Señoras y señores, empezamos South Park, retaguardia en peligro. Creo que lo más diferente... ¿Cómo se llama el DLC de Toallin? Que no lo veo. Aquí, Your Gaming Bad. Es este DLC, tío. Vale, dos pavos y es Toallin, ve, mayormente negativas las reviews. Por eso digo, me dio cosas. Me metí y vi que todo el mundo le echaba mierda al DLC. Dije, uf, a ver si esto va a ser un coñazo, ¿sabes? A ver si no es por el dinero y yo dos euros, sino que a lo mejor está todo el día molestando y te cambia la experiencia de juego, ¿sabes? Entonces yo me meto y la mayoría es, este DLC es inútil, solo es una guía que ya debería estar, ¿Qué clase de estafa es esta? Amo a Toallin, pero este DLC es basura. Toallin solo aparece para decirte cosas de tipo tutorial, aunque el 90% de las veces que lo hace son cosas que ya sé o son obvias. El otro 10% es comedia, lo cual no es tan buena. Para colmo, Toallin aparece en la historia y es más gracioso que en cualquiera de los tutoriales que te da por este DLC. Me vino porque el juego lo precompré, muchos de los consejos que te da ya te los da el juego, sin el DLC, pero hubo muchas veces que estaba ante un jefe y me avisó y te podía salvar. Por el precio que está, pues está bien, pero yo lo pondría por un euro, no sé, como que... entonces no sé. Uno de los DLC más inútiles que me he comprado en mi vida, técnicamente pagas para que tengas un tutorial muy básico. Es que no sé, para esta mierda, o sea, esto es lo típico de fanservice de mira Toallin, un personaje que os mola a los fans de South Park, venga, a ver si entras, ¿sabes? Y este es que este disfruta de la vida, me da risa Toallin. Todo el mundo quejándose y siempre está el típico que vive tranquilo, ¿sabes? Nada le perturba, tío. Como, no, a mí me hace gracia. Entonces a mí me da un poco igual. También lo pude haber escrito fumado. God. La neta, God me sirvió mucho. Baja a los chinos y cómprate un refresco y unas pipas en vez de malgastar tu dinero en este DLC. Pagar solo para una guía que ya debería estar en el juego. ¿Qué clase de estafa es esta? Todo lo hemos liado antes. Entonces, ¿qué? Que le den por culo, ¿no? Supongo. Y ya está. Yo el DLC de Casa Bonita me lo he pillado y el de Cubierta de... No, Cubierta de Peligro no. Relics... No, este tampoco lo he pillado. Estos dos. Vale. He pillado Casa Bonita, DLC y Bring the Crunch, que también tiene buenas reviews. Que no sé que... Esto no sé de qué va. Bring the Crunch. No tengo ni idea de qué va esto. ¿Vale? Estos son los dos DLC que todo el mundo dice que están guapos. Los otros... A chuparlas. Así que... Vamos a ello. Mando, 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 mando. Aquí lo tengo. Le he puesto hasta pilas nuevas y todo. Yo todo motivado. Lo he preparado. Vamos a bajar persianita, tal. Le vamos a dar un vicio que no vea. Me voy a levantar y voy a estirar ya para tener un ratillo tranquilo con la espalda. Y nada, vamos a empezar. South Park Retaguardia en peligro. Que estoy... Te lo prometo que me muero de las putas ganas. La escena, yo creo que tiene que ser esta. No sé dónde irá la cámara en este juego. Ya lo veremos. Aunque aquí normalmente siempre suele funcionar. Así que... Ya está. El mando se ha conectado. Si abro esto... Ahora me decís qué tal tema audio y todo el rollo. Ah, bueno. Eso. Vamos a poner... ¿Vais a dar por culo con el latino? Es que si dais por culo con el latino, modo sub. Si no dais por culo con el latino, entonces no pongo modo subs. Yo el modo sub no lo quiero poner. Ahora, como os pongáis a dar por culo, modo subs y pa'lante. O sea, hasta que os relajéis. A mí me da igual, ¿eh? Vale. Ok. Esto lo veis, ¿no? Juegos que rápido ha pillado el juego, ¿no? Perfecto, tú. Este juego ya no lo hace Obsidian, ¿vale? Lo hace Ubisoft. No es que lo distribuya Ubisoft. Lo hacen ellos. Este juego emplea un sistema de guardado totalmente revolucionario. No apagues tu PC mientras veas este icono. A ver qué coño me encuentro yo con este juego. Porque el anterior ya era una paranoia. No apagues tu PC mientras veas este juego. Voy a estirarme. ¿Esto no está altísimo? Vale. A para empezar. Ok. ¿Qué tal de audio? Así tapas al personaje. En las peleas, ¿no? Yo en el anterior South Park tenía la cámara un pelín más para abajo. Puede ser... Puede que lo tuviera un pelín más para abajo. Le bajamos, le bajamos. Opciones, sonido... Eh... Así que tal. Que a lo mejor es el menú y luego... Vamos a dejarlo... Vamos a bajarle... Coño. Joder, es que... Ah, vale. Con el ratón mejor, cojones. A ver, bájale un poquito aquí. Un poquito aquí. Vale. Por los lenguajes de signos. Y las voces un pelín... Así un poquillo. Yo creo que así está bien. Casi a la mitad. Y yo que a lo mejor es el menú. Vamos a probar. Venga, así lo vamos a dejar. Ok. Eh... Vamos a ello. Vamos a ello. El juego, por lo visto, ocurre justo después del primero. ¿Vale? Todavía tengo la partida guardada de hace siete años, tú. De cuando lo probamos en directo al principio. El juego ocurre un día después de la vara de la verdad. Rollo, tiran la vara al mar. O sea, al lago este, al estanque este raro que tienen en South Park. Y al día siguiente ocurre esto. Los niños se aburren de jugar y de creerse que están en el Señor de los Anillos. Y ahora quieren jugar a los superhéroes. Eso es lo que sé. Qué pena que esto no lo diga el actor, tío. Atentos para el modo sub, eh. Porque la gente se va a poner muy pesada, tío. A la mínima, pum, se pone a chuparla. Yo paso de estar leyendo gilipolleces, tío. Ubisoft San Francisco hizo este juego, tío. En colaboración con Ubisoft Osaka. ¿En qué se ha convertido esta ciudad? Antes había leyes, justicia. Ya no. El crimen está desatado. Hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso. Oh, eh. ¿Quién ha cagado en mi porche? ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh, oh! Se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. Bájate de mi coche, gilipollas. Ahora los superhéroes tienen diferencias políticas. Somos dos bandos, en guerra. Pero la guerra no va a salvar la ciudad. La única posibilidad es viajar en el tiempo. Puto niño flipote. Oji habla de una época pasada. Cuando un nuevo rey unió un reino dividido por una poderosa bala. Hola, cariño. Cállate, mamá. No hay tiempo que perder. Tengo que volver. Cambiar el presente, si puedo. Y encontrar al gato. Y si lo consigo, quizás pueda cambiar lo que nos ha ocurrido. A todos nosotros. Hay una curiosidad que yo no sabía. O sea, la persona que hace la voz de Carmen en español y la persona que la hace en latino son parientes lejanos. Alguna polla de así. Y luego el que hace a Carmen... Ah, mira, ya creador de personajes. El que hace a Carmen en español lleva haciéndolo 25 años o algo así. O sea, es el mismo, ¿eh? Te ves la temporada 1 y te ves la 26. Y es la misma persona todavía doblando. Es una locura. Lleva tela de años haciendo a Carmen. Vale. Ah, es una tía. En español y en latino es una cubana, me habéis dicho, ¿no? Es una cubana con ascendencia española y estadounidense o algo así. Bueno, una paranoia que no vea. ¿Cómo nos hacemos al personaje, tío? Porque, claro, hacemos la continuación del anterior y ya está, ¿no? Roleamos de que el niño nuevo sigue siendo el mismo que es la vara de la verdad, ¿no? O sea, el mismo. Tal cual, porque además eres el mismo. Creo que tienen los mismos pasos. O sea, son tus pasos. Todos. Eres el mismo, ¿no? A ver, pelo. A ver, se notan los menús bastante mejor. Bastante, bastante mejor. Más fluidito todo, ¿sabes? Se nota que está un poquillo más pulido. ¿Yo qué pelo tenía, tío? En el anterior juego. Uno así muy de NPC, ¿no? Hostia, ¿esto que está bloqueado? Ah, ¿no? ¿Y por qué sale como...? Hay bastante más personalización. O por lo menos de inicio. No está el pelo que yo tenía en el anterior juego, ¿no? No está. Ponemos este. En negro. Es que no está el otro, tío. No está, tío. En el de la vara de la verdad hay uno. ¿Qué era de otro rollo? A lo mejor lo conseguiremos jugando, explorando por ahí y tal, ¿no? El de al lado. ¿Cuál es el de al lado? ¿Este? ¿Este de qué? 2017 a lo mejor. Ahora que va, hermano. Esto va para abajo, ¿eh? Esto va para abajo y para atrás. Esto es la edad, tú. Esto es ley de vida. Los que tenéis 13 años, obviamente, tenéis un pelazo. Ya hablaremos con... Con 30 hablamos, hermano. A ver cómo estamos. El otro. Tú eres gilipollas. Con las patillas de curros y miembros. Tú eres tonto, ¿qué? O sea, prefiero tener este que este. ¿Este qué es? Con pedazos frente, ¿no, hijos de puta? Hay uno que tiene un degradado al principio. A ver. Ya, tiene un degradado. Sí, esto es un fade al 0. Y un fade alto, ¿eh? Esto es un fade alto al 0. Y yo, no hay ningún... Ah, mira, este, ¿no? No, pero este... Es como muy militar, ¿no? Es corte militar típico, así, puntiagúo. Y yo, vamos a quedarnos con ese, ¿vale? Y si encontramos tropeo, no lo cambiamos. Vale, me acabo de levantar esto y despeinar, ¿ok? Maquillaje. Te puedes poner los puntitos estos que se pone la AVI. Te puedes poner las pestañas estas que se pone la AVI. Te puedes poner el colorete este blanco. Nada. Ah, mira, puedes girar. Ya tiene simplemente aquí cuatro detallitos que dice... Vale. Aquí hay más dinero metido. Bello facial. ¿Eh? Esto. ¿No? ¿Esto está en negro? Sí. No, no estaba en negro, de hecho. Ahora está en negro. Así, ¿no? Así. Tengo ocho años, ¿eh? Ocho años y un día. Porque ocurre el día después de la barra de la verdad. Vale, gafas. Yo es por verlo. No me voy a poner gafas ni nada, pero... ¿Son pintadas? No, no. Son de verdad. Es que parecen pintadas. Vale. Ropa. Ah, esto es para el color de la capa. Nos podemos poner la capa... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos esto como en el avatar, ¿vale? Con el rosita este. ¿No? No, nos podemos hacer... Espérate un momento. Capa. Y ahora un blanco blanco. No hay un blanco blanco. ¿Esto es lo más blanco que hay? Vale. Los colores del málaga. Y ahora manos. También tendrían que ser azul, ¿eh? Es que esto cuánto va a durar, tío. Nada, ¿no? En cuanto me encuentre una armadura a los cinco minutos de tal... Me voy a tapar la ropa. O sea, que da igual. Esto es para la cinemática inicial, ¿no? Ah, mira. Esto es igual que la capa. Vale. Hostia, es verdad. Parezco argentino, tú. Pues ya está, ¿no? Siguiente. Elegir dificultad. No te preocupes. Esto no afecta al combate. Tan solo a todos los demás apartados de tu vida. Vale, ok. Pero un momento. Yo me gustaría jugarlo en muy difícil. Porque el anterior lo jugamos en difícil. Y tampoco... No sé si este es más complicado que el primero. Pero si yo me lo pongo en muy difícil... ¿Soy negro? ¿O es por la coña nada más? Ah, soy negro. No afecta. Es solo una coña. Ah, vale. Ok, ok, ok. Vale, pues entonces... Este color, yo creo, ¿no? Chicos de puta, tío. Este color, ¿no? ¿Así? ¿Qué os parece? ¿Sí o no? A ver, para que me comparéis. No, polla. Bien, ¿no? Ok. Dificultad. No, bueno, esto es el... Ya está, ¿no? Crear. Vámonos. A ver de qué va esto. A ver qué gilipolle se le ocurre a los niños, tío. Ahora me decís si subimos voces, bajamos, ¿vale? ¡Nos atacan los moniscos! ¡Están por todas partes! ¡Que no lleguen a la base! ¡Es demasiado tarde! ¡Han tomado el castillo, Koopa! ¡Ah! ¡Dios! ¡Han capturado la base! ¡Hay que detenerlos! ¡Ah, por los moniscos! Sus armaduras son demasiado resistentes. Llevan cascos de bici. ¿Dónde está el rey? Estoy cagando, tío. Vale. Mantén pulsado y rota L y R para dar con el lugar exacto y pulsa RT para empezar. Lugar exacto. ¡Ah! ¡Eh! ¡Hostia, pero espérate! ¿Mezcla del presentador de telediario? ¡Apriétalo! Ya empezamos con las cosas de Ubisoft. ¡Mira arriba la derecha! ¿Qué están diciendo? ¡Mira arriba la derecha! ¡Vale! ¡Vámonos! Tío, que se me quitan las notificaciones esas. Es que Ubisoft, de verdad, tío. Con el Ubisoft Club de los Cogones. Vamos a ver. Vamos a lutear. Vale, perfecto. Bote de sa... Vale, hay una cosa que cambiaron. Tío, venga ya, por favor. Pero todo esto es desbloqueable. Con respecto al anterior y es el luteo. Shift F2. ¡No! ¿Os acordáis en el anterior que cuando luteabas te salían los objetos con el dibujo? Aquí no. ¿Sabes? Entonces pierdes un poco de coñas y de chistes. No, porque cada objeto estaba diseñado, por así decirlo. Pellabas una revista y veías la revista, leías la descripción. Aquí hay como muchos objetos que son simplemente chatarra en general. Se llaman... Pero no hay dibujo, ¿me entendéis? Porque son de... Ah, que son de crafteo. Porque hay crafteo también. Vale. Bueno, tema audio. ¿Qué tal lo veis? ¿Bien? ¿Qué tal lo veis? ¿Qué tal lo escucháis? ¿Estamos bien? ¿Queréis que suba algo? ¿Que baje algo? Algo que hayáis dicho. Esto... Aquí las voces las subirían o las bajarían, lo que sea. Todo normal, como te pees. ¿Vale? ¿Escucháis bien? Yo lo veo flojillo a quien no lo ve ese, ¿eh? Vale, esto va a pegar. Vale, está el peo fuerte. Vale, en la opción está la dificultad del combate. Combate. Ah, mira, 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 mira. Combate. Aquí. Vale, está. Informal, heroico, que es normal, magistral y diabólico. ¿Qué me recomendáis? Para disfrutarlo también, porque tampoco a mí esto de jugar en máxima dificultad ya sabéis que me la pela. Yo lo que quiero es que este es guapo. Diabólico es muy exagerado, muy chungo, te matan mucho. Es igual de fácil chetarse en este South Park que en el anterior, porque en el anterior era sencillísimo, ¿eh? Romperse con el tema del sangrado, el asco y todo el rollo. No, vea. Te chetaba en tres horas de juego y ya estabas chetado. No sé si aquí... Vale, pues es fácil romperse. Venga, vamos a ir tryhard. Vamos a ir diabólico. Si vemos que es muy coñazo porque es distinto y tal, pues le damos a magistral, ¿vale? Venga, diabólico. Y ya está, ¿no? Opciones tal. Perfecto. ¡Vámonos! Deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos tan rápido. Vinimos a ocultarnos. Más amigos solo suponen más problemas. Estás paranoico. Tienes que dejar ya esa mierda. Te está cambiando. ¡Que la deje! ¡Es lo único que me permite abstraerme de tus mierdas! ¡Oh, hola, mocoso! Mi papi... Lo había visto. Tus amigos están abajo, chaval. ¡Sala a jugar! Dios. Es como en mi casa, tío. Qué guapo. Me siento identificado. Cúter y pila. Vale. A ver. Qué bien se ve. ¿Qué es eso? ¿Un brownie? Los padres de ni los he dado por la cara. ¿Qué es eso, tío? ¿Es un brownie o es mierda? O sea, ¿come mierda tu padre? Me lo imaginaría, ¿eh? Quiero decir, es South Park. ¿Vale? Mira la habitación, que es igual que en el primero. Esto porque brilla. No lo vamos a usar, ¿vale? Pero esto es lo que os digo de las cosas de Ubisoft. Como me lo he comprado con los DLC y su puta madre, pues ya me están dando cosas chetas desde el principio, ¿no? Ya me están dando un traje potente, ya puedo... ¿Sabes? Típico de DLC y de cosas, ¿no? Traje de Super Streamer, guantes de Super Streamer, gorro de Super Streamer. Mira la hoja oculta, ¿ves? Ya tengo un arma con un más uno para el arma, mira todo el de estos de Assassin's Creed. Ubisoft. ¿Ves? Hoja oculta más tres, claro. Mechas, traumatizado. No sé qué coño es esto, la verdad. Condensador de cristal, matriz beta-quiones. Tengo la mejora más tres de eso. La mejora más tres del matriz. Qué barbaridad, tú. Cinta americana, cubo de residuo, guía estratégica de... Es que no te da tiempo ni a leer, tío. Pay to win de calle. Ubisoft. Ubisoft, tío. Es que es Ubisoft. No voy a usar nada. Vale, ¿cómo? A ver, ¿cómo abro...? Vale. Ah, mira, tengo como... Esto que es un móvil parece una tablet, no más que un móvil. Elaborar. La aplicación Elaborar te permite crear una variedad de cosas útiles con recetas que te encuentres a lo largo de la aventura. Vale, y me puedo crear cosas. Puedo crearme artefactos, trajes consumibles y objetos de mis... Hostia, esto está guapo, ¿no? Inventario. Mira, medicamentos, desde laxantes hasta drogas de diseño como dinero destilado. Prepárate para expoliar las mercancías de la industria farmacéutica y usarlas por el bien heroico. Recoge medicamentos para elaborar objetos curativos. Antíoto... Hostia, espérate, espérate, señores, esto me va a durar bastante más que el primero, ¿verdad? Pero bastante más. Tecnología. Mientras estaba durmiendo en clase de ciencia, un insólito accidente de Intel y Link te dio la capacidad de transformar aparatos electrónicos cotidianos y compuestos químicos en asombrosos dispositivos para luchar contra el crimen. ¿Vale? Chatarra, metal reaprovechado y baratijas de vertederos listos para renacer en forma de poderosas herramientas y peligro biológico. Primera regla de la elaboración, no se desperdicia nada, ni siquiera los propios desperdicios. Donde uno de los normales ve una pila de mierda, tú ves los cimientos de la justicia. Lo mismo se aplica al PIS, al esperma y a los patógenos letales. ¿Vale? Y luego, cinta americana puede mantener sujeto y sellado casi todo lo existente en este universo, incluso la boca de mosquito cuando no para de hablar sobre enfermedades de transmisión sanguínea. La cinta americana es un ingrediente necesario para elaborar artefactos. ¿Vale? Pegamento Edgar, mantener alejado de preescolar el malnutrido. El pegamento es un ingrediente necesario para elaborar artefactos. ¿Vale? Perfecto. Y esto es la galería. Hillo, que tiene un iPhone y lo puedes personalizar. No sé qué, no sé cuánto. A ver, fondo de escritorio. Paisajes. O sea, qué guay. Este me gusta. Texturas. Esta. ¿Vale? Personalizar. Color del teléfono. ¿Vale? Negro, negro. ¿Y estado? Mira, te lo puedes poner roto, manchado, arañado. ¿Cómo lo tendría el niño este, tío? Roto, que se le ha caído. Perfecto. Me molan. Y los menú, ¿no? Es más... Ay, que no he cambiado el fondo de escritorio bien. Me cago en tu putísima madre. Y paisaje. Ah, esto es simplemente la galería. Claro, yo quiero... Prefiero esto, yo creo. ¿Vale? A ver. Baraja de cartas. ¡Se me ha pagado! ¿Esto es una coña o es un bug? ¿Qué pasa? ¿Por qué la consola no para de apagarse? Mira el pez que tiene también. Mira, mira, mira lo del primero con el mapita. Si hay referencias al de la vara de la verdad ya aquí. Dios, qué bien me lo había pasado, tío. ¿Qué coño es eso que tiene en la mesa, tío? Es un puto consolador enorme. ¿En este juego pasa algo parecido como en el anterior de que se follan a tu madre o algo así? Mira, más pilas. Hostia, pero aquí hay más cosas aquí dentro, ¿eh? Cinco. ¿Cinco qué he pillado? ¿Cinco de lo mismo o qué? Mira el armario. Cinta americana, espuma de roll, rollo de tela, vale. O sea, esto... Guau, guau, guau. Porque en el anterior tienes que lutear como un enfermo, pero aquí parece que hay más luteo todavía, ¿eh? ¿Vale? Pues... Vámonos a la calle, ¿no? A jugar con los amigos. Exactamente igual que el primero a nivel de animación, gráfico... Está muy bien. He esclavado a la puta serie. Es lo mismo. Está llorando tu madre, claro, está peleándose con tu padre. ¿Y tu padre dónde está? Mami, no está llorando, cariño. Solo se me ha metido algo en el ojo. Pues ya te pica el ojo, ¿eh? Hostia, esto está muy alto, coño. ¿Cómo que me decís que no está alto? ¿Qué estáis? ¿Sordo? Vamos a bajarle un poquillo a las 12, cojones. Bolsa de chiporitos, botella de deporte, macarrones... Mamá, dame cinco euros. Tus amigos están en la puerta, cariño. Quieren que salgas a jugar. Pobrecilla, ¿eh? Lata de Gingar Gain. Vete, cielo. Es la hora de llorar de mami. Es la hora de llorar de mami. Me están llamando. Voy, voy, voy. Mi señor, los sucios moriscos intentan apoderarse del castillo, Kupa. Venid a luchar, mi señor. Soy nuestra esperanza. Ya puta, se está liando, ¿eh? Vamos, colega. Voy, voy, voy. ¿A dónde vais, mi señor? Ese es el fin del mundo. Voy, voy. Espérate, mi garaje, no puedo, voy contigo. Te mudas al pueblo y te conviertes en rey sin más. Lo que eres es una nenaza. Aquí tazáis y morís con mi rey. Eso no es tiempo para hablaros así. ¡Vamos, mi rey! ¡Date una lección, mi señor! Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué tal la cámara aquí? ¿Bien? No tapo nada, parece, ¿no? ¿O la pongo más arriba o qué hago? Bueno, pulsa X para seleccionar tu poder. El niño nuevo. O sea, esto ya no es como el primero que era un RPG por turnos, ¿no? Esto es de... Más estratégico, ¿no? Te puedes mover por el escenario. Tengo un mal presentimiento. Vale. ¡Pum! Muévete y selecciona un enemigo como el que... ¡Ah! Mira, 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 mira. Pillo el poder, me pongo donde quiero y le doy a la A para usar la carta. ¡Ah! ¡Ah! Los poderes que repelen pueden causar daño adicional al estrellar a los enemigos contra otros. Enemigos, aliados u objetos. ¿Y cómo me cubro? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo me cubro? ¡Joder! ¡Esta cría es fuerte! No me dais miedo ni tú ni tus combos tácticos de rey. Vale, pero lo uso otra vez, ¿no? ¿Te puede cubrir? Sí, en el primero te cubrías de los ataques. Vale, pues sería papá y le veía a estos dos. Ya mueren, ¿no? No me dais miedo ni tú ni tus combos tácticos de rey. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No te puedes cubrir! ¡Dadles fuerte esta vez, Alteza! O sea, no puedes hacer parries. Vale. Claro, pero han añadido lo de moverte por el escenario que te pueden meter detrás de cosas y cubrirte mierda así, ¿no? ¡Ok! ¡No podemos! ¡Preparad los guardianes de la...! ¡Vaya! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! ¡Sus poderes no tienen parangón! ¡Lo soy! Estoy más moreno que en el anterior juego, ¿no, tío? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A quién le meto más? ¡Ah! No, perdón, que esté amigo. ¿A quién más le pego? Habla con Canecro. ¿Dónde está Canecro? ¡Ah, míralo! ¿Qué hace? Que no está haciendo directo, coño. ¡Ah! No sé, te tendré que... No podrás con todos. ¡Sí, fuera de aquí! Vale, para iniciar una pelea, ok. ¡No os hagáis caso, rey! ¡Vapuleadlos! Vale, estos son dos... No son tres. Al atacar primero a un enemigo consigues ventaja de combate en lo que te concede el primer turno. Vale. Para ver el orden de turnos échale un vistazo a la línea temporal de la derecha. Vale, primero yo, luego el rojo, el verde y el azul. Ok. Distintos poderes pueden afectar a áreas diferentes de la cuadrícula. Puedes previsualizar el alcance de un poder mirando el diagrama bajo su icono. Ok. Ese es el del niño nuevo. Pega uno, este a tres. Verde, ¿no? Hay uno verde. ¿Pero qué? Verde oscuro. No, el rey tiene ventaja de combate y le va primero. Señores, rojo o burdeos. Me refiero al pañuelo de la boca, no al casco, cojones, al pañuelo. Pañuelo, burdeo, pañuelo verde y pañuelo azul, ¿no? Vale, el niño nuevo. Vamos a usar esta carta, ¿no? Que le doy a la I para usarla. Y esto afecta a estos dos. A este solo, a este, a ese, a los dos. ¡Vámonos! ¡Bua! ¡Uy, qué espanto! No pasa nada, eso no es malo. Verdad. ¡Vamos, rey! ¡Vamos! ¡No podrás con los moriscos! Vale, se están moviendo. Ok, y una pregunta. La... Los turnos los puedo usar para atacar y moverme o hay turnos que solo puedo usar para moverme y posicionarme. ¿Sabes lo que te digo? Niño nuevo, le bajo bastante la vida, ¿eh? A los tres. Vamos a darle a este, por ejemplo. Su rey es muy poderoso. Bien. Ha sido un puto asco, pero no basta para derrotarnos. Me vais a chupar a picha, no quiero que tanqueo, ¿eh? No podrás contra todos nosotros. Bien, 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 bien. Ahora que lo habéis juntado, mira, le doy a estos dos. Le quiero dar el de atrás también, si puedo, ¿eh? No puedo. Venga, pues a estos dos. ¡Ah, hostia puta! Los moriscos triunfarán. Vale, claro, estoy hablando tanto en matarlos porque esto está muy difícil, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a ir chetando, vamos a ir pillando. Esto además me va a incentivar mucho más a explorar, a pillar buenas armaduras, buenas armas, pensarme los combos, pensarme las activas, las pasivas y darle un poquillo más de vuelta para que el juego sea un poquillo más desafiante. Eso está guay, ¿sabes? Vale, con el niño nuevo este muere, pero es que también está el de atrás. No, pero me hace falta un turno más. Vale, pues este va a morir. Matamos a uno. Bien. Matamos a los dos, ¿eh? Buf, espérate que me revienta, ¿eh? Espérate que me... ¿What? Ah, vale, que se va. ¿Te mato con algo? No, y tampoco. Pero esto te quita 24. Buf. Juan, en diabólico un boss puede llegar a tomarte hasta una hora. Quizá me he colado, ¿eh? Con la dificultad. Me estáis empezando a cagar. Muerte. Vamos, tenemos que entrar en la casa de Carmen. Vamos, vamos. Carmen, de verdad. Por aquí, rey. Hay mucha gente... ¿Qué team sois vosotros? Yo, obviamente, Carmen, tío. De hecho, creo que es bastante protagonista, tío. En comparación a los demás niños, es que además también es el niño más hijo de puta, ¿sabe? Es el team sangre. Vale. Apartados o morid. Vamos a tirar la puerta. No puedes. Ah, ¿sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava. ¿Estás de coña, colega? ¿Todo eso es lava? Sí, a partir de aquí es todo lava. No se puede cruzar. Mierda. Venga, vamos dentro. No podemos. De aquí en adelante todo es lava. Eso no es justo. ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? Morir. Liberad al dragón. Adiós. ¿Un dragón? Estamos. Es el rugido del dragón. Pero espérate que estoy yo solo. Los enemigos pueden intentar atacarte mientras exploras. Los enemigos obtienen automáticamente el primer turno si te tienden una emboscada. Está cabreado. Vale, por lo menos voy full vida. Ah, joder. ¿Aún sigue vivo? Vale, ok. ¿Y ahora qué coño usamos? Mira, tenemos un ataque nuevo, ¿eh? Uy, este casi que muere. Uf, lo dejamos a un toque, ¿eh? Bien. Bien. El rey está reventando a vuestro dragón. Vale, de momento bien, ¿no? O sea, son los primeros combates del tutorial. A ver si hay algo que no estoy pillando. ¡Ah, hay un tío al fondo! ¡Hijo de puta, me está flanqueando! ¡Listo el soplo de fuego! Los cuadrados a rayas indican la zona de daño de un ataque inminente. Muévete para evitar el impacto, Apartaos del soplo de fuego. No termines el turno donde te vaya a dar. Vale, lo termino aquí. Vale, vale. Pero el ataque ese es porque lo está cargando para el siguiente turno. Me van a matar, yo creo. ¡El rey lo ha esquivado! ¡Ah, hay fuego amigo! ¡Hay fuego amigo! Pues si tenéis ese soplo de fuego, nuestro rey usará su martillo del reinado celestial. Martillo del reinado celestial. ¡No podéis parar al rey! ¡Coche! ¡Coche! ¡Fuera de la carretera! ¡Malditos niños! ¡Despejado! Ahora sí. Seguimos, seguimos. Seguimos el roleo. Esto es... Esto es... Marbella Vais. No podéis parar al rey. Es todopoderoso. Ok. Vale, y con la B solo afecto a uno, ¿no? ¿Puedo cargarme al niño de atrás? Sí. ¿Y al dragón cuánto...? ¡Uf! Yo iría primero por el dragón, ¿eh? Martillo del reinado celestial. ¡Menudo golpe! ¡Ah, mierda! Es igual de sangriento... ¡Mata dragones! ¡Qué guapo, tío! Es igual de sangriento que el primero. Que el primero tenía cosas... ¡Ay, Dios! ¡Ha derrotado al dragón! ¡Imposible! Ese niño es alucinante. Creo que no tanto. El primero era bastísimo, ¿eh? Con la sangre y... Y todo eso. Yo solo espero eso que... Ya se puede entrar por el garaje, mi señor. Pulsa X para dar pintazo que todo ha agitado. El rey la encontrará. Yo solo espero eso que por meterse un visor... Sí, solo el rey puede descubrir el camino secreto por el garaje. Eso sí hay. ¿Sabes? No tocara el juego y fuera peor. Es lo único que espero. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ok. ¡Vaya! ¿Has visto eso? El rey es increíble. Vale. Mantén pulsado A para mover objetos. Uses un teléfono sin paracón para descubrir la forma de entrar. ¡Ah, qué guay! El rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso. ¿Habéis visto cómo ha movido esa escalera y la ha usado para trepar? En verdad se trata del rey más poderoso de todos los reinos. ¿Ese dragón no lo puedo pillar? Es increíble. ¡Vámonos! Es por aquí, chavales. ¡Ay, que no! Joder, me pongo a mirar... Creía que el rey iba a pegar un salto chulo, pero ha hecho eso. ¡Haz vuelto! ¡Haz vuelto! ¡Excepto, eh! ¡Prisos persia, tú! ¡Ahora! Buavísimo. Habla, bardo. ¿Qué ha ocurrido con la vara de la verdad? El mago la lanzó al océano. ¡Mentira! ¡Sentiréis la ira de los moriscos! ¡Soltadlo, paganos! ¡Liberad al bardo! ¡Tendréis que enfrentaros al rey! ¡El rey! Dicen que puede matar un dragón con un solo golpe. Así es. Y si no... Un momento. Esto... ¿Dónde está el mago? Creía que estaba con vosotros. No, recibimos una señal para ayudarlo. ¡El mago! ¡Ha desaparecido! Me llamo Mapache y vengo del futuro. Tío, dijiste que ya no íbamos a jugar a esto. Cada uno por su lado. No hay rumbo. ¡Este es el rumbo! En mi época hay una enorme oleada de crímenes y gatos perdidos. Mi única esperanza era unir al equipo. No puedes cambiar de juego tan... ¿Dónde está la vara de la verdad? ¡Cállate, Kevin! Esto no gana un estúpido palo. Hay un gato en peligro y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen de la ciudad. En el futuro. ¿Sindicato del crimen? Suena fuerte para Mapache y amigos. ¿Y qué esperas, Clay? Que los putos colegas de la libertad encuentren el gato. Consígan los 100 dólares de la competencia y haga más famosa su franquicia de superhéroes. Que se jodan los colegas, tío. Bien dicho. Pitufito. Pero has pichido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano. Venga, amigos de Mapache. Recoged vuestras cosas e id a la guarida de Mapache. En el futuro. Papá, tío, amigos, reuníos. No podéis jugar con nosotros. Jugamos a los superhéroes y vosotros sois unos idiotas. ¿Y qué hago? ¿No me puedo mover? ¿Qué está pasando? ¿Se ha quedado pillado? Estamos esperando, ¿no? ¿Es un bug de verdad? ¿Es un bug o es que...? ¿Cuánto...? Un momento, un momento. No me puedo mover, te lo prometo. Te lo juro que no me puedo mover. Pero ni con el teclado. Ah, con el teclado sí, pero con el mando no. ¿Qué cojones? ¿Qué le ha pasado al mando ahora? Pero... Es increíble, ¿eh? ¿Es meter la mano Ubisoft? Es flipante, tío. En el anterior no hubo ni un... Ya funciona. Ni un bug, eh. Ni uno. En todo el puto juego. Llevo 15 minutos y ya me encontró el primero. Mira. Mira, mira, lo del anterior juego. La vara de la verdad que estaba aquí puesta, el muñeco hinchable este de no sé quién coño era. Claro, ya la han destrozado porque ya no les interesa jugar a esto. Vámonos. Sí, hubo. El de la ropa judía, pero eso era mentira. Podemos jugar a nuestro propio juego como... Mierda. No se me ocurre nada. Pero esta voz, tío, pero si es un puto niño. ¿Cómo puede ponerle esa voz de tío de 50 años? Podríamos irnos a mi casa, sentarnos y mirar un rato el techo. Pero si parece que me está hablando mi abuelo. Qué bajón. Quería aprender un oficio como emplumar flechas y todo eso. ¿Puedo seguir subiendo aquí? Puedo ponerte a mirar también. A ver, un momento. De momento no me han desbloqueado ni el mapa ni nada porque ahora me desbloquearán el mundo abierto, ¿no? Supongo. Jugamos a Star Trek. Me pido Spock. Chúpame la polla. Aquí es donde te vendían, tal. Vale, vamos al sótano de Garman. Hola. Los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano. Puede ser esta la madre más... Inútil de la historia, tío. Es increíble como el niño torea a la madre, tío. Es increíble lo hijo de la gran puta que es Garman y como esta pobre mujer no es capaz de controlarlo. No puede, no puede, no puede. Es imposible. El niño le supera por muchísimo. Pasteles de mapache. Vale. De mierda que estoy looteando que debería pararme a chequear y que no. ¿Todo? Vale. Hay que ir al sótano que es por ahí, ¿no? Cinta americana, vela, tal. Mirad, la mítica foto también. Todo, todo. Obviamente ultra fiel a la serie como la anterior. Te imaginas que estés menos fiel. No tenía ningún sentido, ¿sabes? Vale. Chapa de yo hago preguntas. Paquete de tuisinkis. A ver si ahora pillo alguna referencia. A ver, tiene un montón de cosas de mapache. Cosas de viajada en el tiempo. Pezuñas de repuesto. SpaceX. Mira, tiene el gorro de la vara de la verdad que también es del capítulo este en el que hacen de lo del Señor de los Anillos. Algo de unas elecciones. ¿Karman se presentó para presidente de Estados Unidos? Ese capítulo no lo he visto. Y esto qué coño es, por cierto. A la derecha hay como un texto para poner un código, ¿no? Pulsa X para dar puñetazos a objetos agrietados. Ah, mira, la lámpara. Lee el diario de Kárman. ¿Qué es esto, tío? Lista de mierdas. Kyle, mi madre, Clyde, David, el director. Los Ángeles Clippers. Hostia, qué locura, tío. ¿Es todo? ¿Es Butters follándose a la madre de Kyle? Creo que sí, ¿no? Nada, nada. Nada más que dibuja pollas, mierdas, peos. Do not open. Kun only. ¿Puedo abrir eso? Hermano, hermano, el dibujo de Kyle chupándole la polla a Butters. ¿Pero esto qué? Hostia, no más. Con toda la baba, tú. ¿Puedo abrirlo? No puedo. Ah, mira, sí. Puta zorra mamá. Keycode. Ah, esto es una contraseña. Puta zorra mamá. Vale. Código de la guarida de mapache. Mira, el señor T. Mr. T de... Restos del sapo Clyde. Videocámara del oso Wellington. Vale. Hostia, me cargó la radio, tú. Vale. Ya está, ¿no? Vámonos. Y la música, ¿dónde es mejor? En este juego o en el anterior. En el anterior era buena, ¿eh? Poema, yo no fui la bala. Es que me gustaría leer estas mierdas, tío. La verdad. Restablece una cantidad ínfima de salud al miembro del equipo seleccionado. Tengo esto y en componentes tengo un montón de cosas, tío. ¿Dónde está el poema ese raro? Ah, es que ¿veis lo que os digo? Pone poema, no sé qué. Pero no puedo verlo aquí. En el anterior juego, cada objeto tenía su descripción. Aquí el poema forma parte de chatarra. Entonces te lo metes directamente en chatarra y solo lees lo que es. Pero ¿me entendéis lo que os digo? Que pierdes esa parte de chistes y de lores. Que la mayoría de la gente no se para a leerlo, ¿eh? Lo sé perfectamente. Pero yo soy uno de los raritos que lo lees. Boteña de deporte. Te aumenta tus cotas de hidratación a heroicos niveles insospechados. Ingrediente para antídotos, ¿vale? Macarrones. Este alimento de primera necesidad para justicieros es ahora un objeto divino. Utiliza macarrones para elaborar cuadros de macarrones que se usan en rituales poderosos y antiguos. Pan de tortilla. Poderoso pan de tortilla que no es solo un versátil envoltorio culinario. Vianda vital para desbloquear el verdadero potencial de tu ano. Ah, claro, para hacer comida mexicana. O sea, obviamente, esto te fortalecerá los peos, ¿no? Entiendo que con esto te pegas peos más fuerte. Vale, vale, vale. Sí, sí, esto te lo corroboro yo, vale. Hace una semana que estaba yo así. Vale, y en elaborar tenemos cosas nuevas, pero no puedo crear nada. Porque tengo que ser a rango de elaborador. Pero un momento, que esto que es rollo Skyrim de... ¿Cuánto eres de elaborador? ¿Cuánto eres de combate? ¿Cuánto tal? ¡Hay un gato! ¿Vale? Vamos al cuarto de la madre de Carmen. Mira la foto que tiene de su niño, porque lo quiere mucho. Manual de fontanería, ¿vale? Todas estas mierdas son chatarra, que no vale para nada. Pero bueno, yo lo pillo. Lubricante personal. Tapón anal semental de la raja. Hombre, que si voy a echar una cagada aquí en la casa a mi colega, tú. Quita chipotle, laxante. Vale, ok. Vale, vamos a hacer el minijuego del mojón. Mantén. 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 No entiendo cómo se coño se hace esto. ¿Qué? 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 ¿Lo he hecho bien? O sea, los minijuegos estos de la mierda lo han hecho mucho más complejos que en el anterior. En el anterior era darle pa-pa-pa-pa y cagar y ya está. ¿Pero aquí es una paranoia? Ok. Vámonos. Sí, agente. Parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta. No, bueno, no está caliente, pero... Mi hijo me ha dicho que moriré abrasada si intento cruzar. Ajá. Ah, sí, sí. Sí que me dijo que el que lava pizza muere deprisa. ¿No es así? Qué tía más tonta, tío. Pobrecilla, tío. Es que es tan tonta que da pena. Vale, el código era puta zorra mamá, ¿no? Mierda. D. Puta. Joder. Hostia. Culo. Mamá. Pis. Caca. Zorra. Puto niño de mierda, tío. Era puta zorra mamá, ¿no? Puta. Zorra. Mamá. Veríamos si las racing diversas y las camareras saben algo. Con eso no basta, mosquito. Tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad. Cien dólares de recompensa. ¿Sabes lo que eso sería para nuestra franquicia de superhéroes? Ese gato parece bastante viejo. Quizá haya muerto en alguna alcantarilla. Cometa humana. Te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen cien seguidores en Instagram. Nosotros tenemos seis, nosotros cinco y bilitares que en pelirrojo. Esta es la clave para acabar por fin con esos capullos. ¿Dónde empezamos a buscar? El gato podría estar en cualquier sitio. Tenemos que dividirnos. Mosquito, echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad. Entendido. Voy volando. Cometa humana, mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar. Los desagües son tuyos, supertri. Supertri. Pazolado, contamos con tu velocidad sobrehumana para que le digas al alcalde que estamos trabajando. En el cazo. No te preocupes, mapache. Puedes contar con... P-p-pasorado para llegar aquí... R-ra-rápidamente. Han hecho a Flash el inválido, tío. Qué hijos de puta. Disculpa. Qué hijos de puta, tío. Flash es el que no puede andar, tío. Mira, aquí es para poner dinero. Tienda del mapache, la que tiene liada el niño, ¿eh? Top hombres malos. El profesor Kao, mira, el Garrison. Plan de la franquicia. Fase 1. Película del mapache. Super Craig. Vale, esto es como una parodia del universo Marvel, ¿no? Y de cómo explotan a cada superhéroe y hacen 35 millones de mierda con cada uno. Precuela de no sé qué. El inicio del Capitán Diabetes. No sé qué. Este contra el otro. La película de la cometa humana. Cool and Friends 3. El final del mapache y los amigos. Profesor Kaos en directo en Coachella, ¿eh? Por la cara. Civil War, he leído por ahí. ¿Esto qué es? ¡Eh! Esto es lo que me dijiste y es la vara de la verdad que no... Que salía el cubo de Rubik este. Que ponía Latin American Only. ¿Dónde? Kuhn y amigos. Latin American Only. Pero ¿dónde coño está Carmen? Ah, está aquí Carmen. Vale. Ah, veo que te has fijado en los disfraces alternativos para misiones especiales. Tuve que usar el traje acuático cuando el profesor Kaos intentó drenar el estanque Stark. El traje blindado lo diseñé para proteger contra los láseres de la cometa humana por si se pone en mi contra. Qué guapo, tío. Tiene un montón de mierda ya, ¿eh? Y no llevamos nada. Super Craig. Super Craig. ¿Aquí me apache? ¿Me recibes? Super Craig. ¿Dónde coño estás? Repito. ¿Dónde coño estás? Super Craig. Ah, genial. ¿Ahora no funciona la seguridad? ¿Pero qué coño? Los civiles no pueden acceder a la guarida del mapache. Estamos jugando a superhéroes y tú no eres uno. Así que tomar por culo, ¿vale? Ah, está bien. Puedes mirar cómo hacemos de superhéroes siempre y cuando nos entrometas. Haz algo útil y traeme el dispositivo de esta fernese. Está por ahí. ¿El dispositivo de qué? Entra en el modo inspección para encontrar objetos de interés manteniendo pulsado LT. Vale, y con esto puedo mirar. Usa L. ¿En serio no encuentras el esta fernese? Nosotros los superhéroes usamos el modo inspección. Sí, el cubo, ¿no? Ah, no, aquí, mira. Aquí hay algo. Dispositivo esta fernese y objeto clave. Y el cubo lo puedo tocar, ¿no? Vale a joder. Como lo sigas tocando, no matarás a todos. Eh, te deja que no toques eso. ¿Si le doy muchas veces pasa algo? ¿Le has dado al puto cubo? ¡Has vuelto! Hermano, yo sé que este juego es de coña. Pero que de verdad el cubo de Rubik ese destruyera el universo... ¡Yo qué polla sé, tío! Yo qué polla sé, ¿tú? La madre que me parió. Vale, vamos a hablar primero con Carmen. Saltamos eso y pillamos el dispositivo. Tío, avísame de esta mierda. Bueno, da igual. Vale, pillamos esto. Ahí está. ¿Pero qué coño es el dispositivo esta fernese este? Que quiero leerlo, a ver qué coño es. Herramienta de análisis hiperdimensional y de alto secreto. Manipúlalo con cuidado mientras se lo llevas a mapache. ¿Vale? A ver qué paranoia se inventa con esto. Pues sí que te ha costado. Dispositivo esta fernese activo. Pipi, 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 pipi. Así que de verdad quieres ser un superhéroe, ¿no? Jugar con los mayores. Bueno. Tal vez no seas útil. Siéntate en esa mesa, gilipollas. Pero, tío, ¿por qué me insulta el hijo de la gran... Vamos a ver, las investigaciones de Mosquito. La virgen. ¿Pero esto es el idioma humano? Oye, me siento Ahí no ¿Aquí? Ese es el sitio de mosquitos ¿Y aquí? Ahí tampoco, imbécil Tío, tío Ya, ya, en el primero te llamaban, gilipollas Pero no sabía que aquí te seguía llamando, gilipollas Vale Ah, aquí sí Vale, para jugar a superhéroes Tienes que tener un personaje superhéroe Después podrás eliminar tu hoja de personaje en mapache gram ¿Tienes página de mapache gram? Joder, tío, ni siquiera estás en mapache gram Bueno, supongo que puedo crear tu perfil Esto es increíble Lo primero que tienes que hacer en tu perfil de personaje es poner tu clase Ya sabes, ¿qué tipo de superhéroes? Como eres un novato, solo puedes escoger entre tres por ahora Vale, 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 vale Brutalista Velocista Las leyes de las físicas no son más que una mera sugerencia para el velocista Un héroe capaz de curvar el espacio-tiempo con el objetivo de repartir justicia Brutalista Brutalista es un luchador de corta distancia cuya especialidad reside en infligir lesiones causadas por puños Y poner enemigos en órbita Destructor Sí, qué momento más increíble, estarás emocionado No, no, está guapo No te quedes ahí viendo cómo arde el mundo Hazlo tú mismo con el destructor Es capaz de causar daño letal a cualquier distancia A ver, por descripción El macheto parece el destructor, ¿no? Y estos dos de la derecha no los puedo pillar Uno parece un mago Y el otro, no sé, tiene como un hacha, ¿no? La celeridad es un dragio importante, ¿no? Ya, ya, espérate Yo creo que destructor, ¿no? No te quedes ahí viendo cómo arde el mundo Hazlo tú mismo Daño letal a cualquier distancia Sí, un poco versátil Y ya luego vamos moldeando la clase Un destructor con poderes a distancia, como ciclo Vale Y tengo como un poder que es peerme en muchos niños Tirar fuego Y un rayo al pecho que destruye Vale, 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 vale Esta clase Vale, gilipollas Pero ahora tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado Te afecta tanto Mira, gilipollas Todos los superhéroes tienen un pasado fascinante De ese pasado es de donde provienen los poderes Vamos a retroceder a tu infancia Vale Ahí tiene que haber lores Hostia, qué guapo rollo cómic Esa noche estabas en vela Como muchas otras noches No podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños Te dirigiste al espejo Vale Este es mi lore de superhéroe, ¿no? Te dirigiste al espejo ¡Espera! ¡Hostia, mira! Allí, el espejo Espera Al este, ¿puedes? A ver, ve No, ahí no Me cago en todo Esto no es la intro de South Park, ¿no? Lo del pianito Que digo, a lo mejor si le das mucho Voy, voy al espejo Te miraste en el espejo y sentiste soledad Y entonces ocurrió Un gran estruendo Jurarías haber oído a tu madre pidiendo ayuda ¡Hostia! Saliste de la habitación No, mamá Se ha hecho daño En el pasillo viste dos introzos en la puerta de la habitación de tus padres Tenías que impedir que les hicieran daño Tenías el poder para detenerlos Y por primera vez recurriste a tus poderes de destructor Como abrazador destructor Empezaste a sobrecalentarte con el ardiente fuego de tu vientre No tardaste en infligir unas quemaduras bestiales a los villanos ante ti Y este juego... Cuidado, ¿eh? El inicio me está volando, ¿eh? El inicio me está gustando Vale Niño nuevo Tengo que usar la X Que es la única carta que tengo, ¿no? Quemadura triple Tres bolas de fuego que infligen arder Vale, esta Ah, y hay que hacerlo desde aquí A distancia ¿Ok? Cuando se apagaron las llamas Los intrusos se dieron cuenta de la situación Joder Este brasas no se anda con tonterías Y que lo digas, tío Los intrusos se lanzaron al ataque Eh Vale, ¿eso para qué es? No nos dejas otra opción Si le doy a la A en ese momento, ¿qué pasa? Ah, ah, ah Ha llegado otro Los enemigos asediándote ganaste algo despacio Repeliendo a tus adversarios Carga el ulti Ah, lo de arriba, ¿no? Vale, ahora la Y Pulsa el botón para hacer eso O la de calor Vale, le doy a estos dos Dios Pero los intrusos no van a dejarse empujar así como así No puedes ir empujándonos así porque sí Vale, cuando me pegue le doy a la A Esa es Ah, y recupero un poquito de vida Esto es importante, ¿eh? Esto es como el parry de este juego No sospechaban que poniéndose en fila se condenaban a la destrucción Claro, ahora Vale, 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 vale Y ahora le doy a la B Que es rayo de plasma Golpea a todos los de una fila Disparo a puto láser Voy, coño ¡Qué flipe! ¡De alcance! Pero loco, qué locura que tiene un came Me echaré a un lado Una vez caído su camarada El intruso super feo se acercó Vale ¿Se te bajan ya los humos, brasas? Tengo la última Los dos me incomodáis Estabas gravemente herido Pero los golpes del intruso avivaron las llamas que ardían en tu interior Te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo Vámonos Le daría a los dos y me los cargaría Estallido por la culata Pedo letal que aplica asqueado y arder ¡Qué guapo! Y los derrotaste Todo parecía en orden Pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tus padres Verás Y lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre Y te llevó a luchar contra el crimen Llegaste demasiado tarde Porque al abrir la puerta viste Viste a tu padre follándose a tu madre Es un pasado muy fuerte Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo Y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas Follándose a tu madre Es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca Bien Ahora que eres un superhéroe Tengo una misión para ti Ve a la ciudad Y consigue todos los seguidores que puedas en Mapache Grammy Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie Vale Me he instalado trajes Que parece una aplicación para el móvil, ¿no? Mapache gram Ok La hoja de personaje Vale, ahora empieza el mundo abierto un poquito, ¿no? Oye, ¿qué coño me he puesto en la cabeza? Vale, esto es el set de Destructor Base, ¿no? Supongo Ok A ver Lo chequeamos Mira, tengo Instagram Hoja de personaje La hoja de personaje lleva un registro del progreso durante tu aventura de superhéroe Consigue títulos para rellenar la hoja Conseguirás puntos de experiencia Y Mapache te dejará una recompensa en la caja de tu habitación Ok Por ejemplo, reúne 25 artefactos, ¿no? Resuelve 20 puzles Ok Raza, etnia Nada Sexo, género Nada Posicionamiento, religión Fuente de poder Canal Kriptonita Y nivel económico ¿Esto se va rellenando conforme juega o... O da igual? Vale, tengo títulos Aliados, invocaciones y pedos Ok Vale Luego me han dado trajes Que tengo bastantes Pero muchos son de DLC Que no los me voy a poner ¿No? No Esto es lo de streamer Esto es lo del Assassin's Creed Y esto es el gorro canicular Pero un momento ¿Esto afecta en algo o solo es estético? Ah, ¿solo es estético? ¿Solo son cosméticos? Vale, 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 vale Ok O sea, me lo puedo quitar Vale, esto está muy bien Es que en el anterior Sí que afectaba La armadura ¿No? Todas las armaduras tenían habilidades Pasivas Aquí no, ¿no? Aquí vístete como quieras Y el poder lo llevas tú En el personaje como tal No, no en la armadura Eso está bien Porque así te puedes poner la ropa Que te salga de la polla Eso está guay, la verdad Y pues es más personalizable De esa forma No estás atado a una armadura Entonces yo, por ejemplo Ahora en la cabeza No quiero llevar nada Porque no me gusta nada de lo que tengo Pelo he conseguido nuevo Vale, cuando consiga El que estaba en el anterior juego Me lo pongo Luego ropa Es que ponerme esto Me da vergüencilla, ¿eh? Y mira que es literalmente Lo que estoy haciendo Pero coño No me jodas, ¿no? O sea, me pongo el set de streamer ¿Hay guantes de streamer? Hostia puta, tío Detalles faciales Traumatizados No, me quiero poner la ojera Cuando la tengamos, ¿vale? Pecas o franja de replicante ¿Vale? Es verdad que soy el puto Juja Ahora mismo, ¿eh? O viviendo en la calle Vale, vamos a rolear que somos un niño Que quiere ir de streamer Porque es un niño que quiere ser streamer ¿Vale? Paródico Y ahora Mapache Gram El niño nuevo También conocido como el asombroso Ojete Miembro de Mapache y Amigos Seis seguidores ¿Vale? Hola Te damos la bienvenida a Mapache Gram Aquí verás las publicaciones de tus amigos Consigue más amigos para ver sus publicaciones Y comparte las tuyas con ellos ¿Vale? ¿A quién sigo yo? No sigo a nadie Vaya puto Edgy, ¿no? Vale, configuración Qué guapo, ¿no? Hostia, esto van a ser horitas, ¿eh? Esto van a ser horitas 100% Esto no es un tutelaje ¿Qué hago ahora? Me voy a la calle, me ha dicho, ¿no? Consigue seguidores en Mapache Gram Y puede que te dejemos jugar con nosotros Vale, como no tengo muchos seguidores No quieren estar conmigo Así que tengo que salir Y ser popular Así que vámonos Vámonos para afuera Me voy a robar Primero Ya he robado aquí, ¿verdad? Vale, vamos Vale, tíos Avisadme si veis algún rastro de Scramble por ahí Esto tiene súper tope prioridad 1 Los ayudantes de la alcaldesa dicen que están demasiado ocupados Como para preocuparse por un gato Lo siento, Mapache Mira, vas viendo cómo se hablan arriba Está mejor la interfaz que en el primero Que tenías que darle y tal ¿Me puedo ir? ¿Está cerrado el pestillo? No Consigue seguidores haciendo que la gente se haga selfies contigo Mantén pulsado LT para encontrar gente con la que hacerte selfies Puedes hacerte selfies con la gente que tenga un icono de la cámara sobre la cabeza Para pedirle a alguien un selfie, acércate y pulsa RB ¿La vieja esta quiere un selfie? Estaba barriendo la lava Oh, qué adorable Hola Ah, un selfie He oído hablar de eso Usa L para encuadrar la foto Y RB para hacer el selfie ¡Puedo cambiar la cara! Venga, una foto yo con la abuela ¡Qué diversión! Un momento, eh Me voy a hacer una foto con la abuela En plan de que me mola la abuela En plan Mmm, así Luego zoom Un poquito más cerca, así Cerquita, cerquita de su cara Foto ¡Mira tú! Señora Farnique Oh, estupendo Te veo por Mapachegram Pulsa L para abrir el teléfono Abre Mapachegram para ver el selfie que has publicado Los putos hashtags Buffet, cocina del pueblo Sígueme Selfie LOL Mapache gra bueno Me gusta Me gusta por me gusta Yo Mapache gram Mapache gra diario Ahora la señora Farnique Te sigue Solo los que posan para tus selfies Se convertirán en seguidores Pulsa I para ver a quién sigues A la abuela Mapache gram seguirá de forma automática a tus nuevos seguidores Obtén más seguidores para aumentar tu rango de héroes en tu hoja de personajes Vale Influencers de nivel 1 ¡Eh, mira! Este quiere foto también ¿Ya es mundo abierto? Ah, mira Propaganda ¡Oh! Espérate ¿Y lo de arriba como lo pillo? Cosas de Karman Cosas de la madre de Karman ¿Cómo pillo lo de arriba tú? Hay algo detrás de esto, eh ¿Cómo era para mover objetos? Había un botón para mover objetos, tío El... Eh, mira, ve Aquí hay algo Ah, es para luego Vale Hostia Premio de enseñanza de Eric Karman Karman Mira el puto pelo que acabo de pillar, eh Mira, con cuatro seguidores me dan un título No, ¿dónde coño es para cambiarte el pelo y todo eso? En traje, ¿no? ¿Dónde está el pelo nuevo? Buf, mira esto, eh Vale ¿Tú quieres una foto conmigo? Sí, sí la quieres Necesitarás más seguidores para que me saque un selfie contigo ¿Cuántos? No, paso de sacarme un selfie con un dos nadie como tú Joder, de verdad ¿Pero esto qué es? ¿Twitch? No, paso de sacarme un selfie con un dos nadie como tú Vale, pues me lo voy a sacar con este Que este seguro que sí que quiere Yo solo me hago selfies con gente popular Hijos de puta, son todos ultraclasistas, ¿no? Vale, es el padre de Butters, ¿no? ¿Y este se querrá hacer un selfie conmigo? Ah, hola niño nuevo Espero que seas mejor evitando problemas que mi pequeño Butters Ah, este no quiere foto, por ejemplo, ¿no? Un pijama muy mono, niño Si ves a Butters, dile que está castigado otra vez Un pijama muy mono, me cago en tu puta madre Me cargo en tu lámpara Y te apago la tele Bueno, chúpame la polla ¿Vale? Agujas de ganchillo Hola Antídoto, bien Tengo ganas de pelearme Tengo ganas de que vaya siendo complicado el juego De tener que darle vueltas a lo mejor a la build del personaje Porque esta es muy difícil Y es una locura lo que tanquean los enemigos Pero claro, en el anterior juego Llega un punto en el que haces un daño Espero que aquí también, estaría guapo ¿Estáis explorando la casa por alguna aventura? Pasadlo bien Por suerte, nuestros objetos de valor Están a buen recaudo en el dormitorio Uy, ya he dicho demasiado Sí, puede ser Voy para arriba Voy a robar Lo primero que voy a hacer va a ser robar Además, ha dicho de valor, ¿verdad? Primero, habitación Ah, no, esto es el baño Uy, tremendo ñordazo Escroto de chivo Ah, esto es los huevos en la barbilla, ¿no? Tal cual como a mí me mola Vaya, ¿vale? Cagada apoteósica Mantén Y mantén Ok Sacude el mojonillo Ahí estamos ¿Y ahora qué? Bien Bautizo de San Francisco Pero este minijuego ¿Qué mierda es, tío? 30 mililitros de chorro de salsa Cagóncete novato Pero que pillas experiencia Cagando en los váteres de la gente Es como en el torrente Cuando te masturban, ¿no? Libro de oraciones Del campamento Nueva Gracia Tarjeta SD de dron ¿Eh? Esto tiene aquí un algo, ¿eh? Aquí, aquí hay cosas de valor, ¿eh? ¿Qué es esto? Una caja fuerte, tú ¿Pero se puede abrir o no? DVDs de lucha grecorromana Paquete de pañuelos Vale, aquí hay dinero Y santa biblia con monograma Código de conducta Para aficionados a los drones ¿Vale? Esto es lo típico Vamos a tener que avanzar un poquito Para ir desbloqueando Las características, ¿sabes? Del juego ¿Esto qué coño es? Ah, esto es el dormitorio De los padres, ¿no? Rollo de tela Mira, tienen una foto Ahí con los abuelos Dentadura postiza Babeada Y santa biblia Ah, no, aquí viven Los abuelos de batters ¿Vale? ¿Por qué no hay música? Me resulta raro Que no haya nada de música En el anterior Cuando entramos a casa ¡A fregar! Tengo que fregar Los platos y los vasos ¡Qué sucios! Están sucísimos La felicidad es una casa limpia ¿Verdad? ¿Verdad? Hostia Si tienes tiempo de limpiar Lo tienes de restregar Los platos con fruición Hasta que te sangren las manos ¿Estáis explorando la casa Por alguna aventura? Pasadla Dios mío, chaval La cabeza ultra lavada ¿Qué basto? ¿Vale? Pues me voy a poner A la vuelta por el pueblo Que tengo ganas, ¿eh? ¿Tú quieres hacerte un selfie conmigo? ¿Este querrá? En realidad no quiero jugar a superhéroes ¿Pero un selfie quieres? Ah, lo siento No sigo a cualquiera En las redes sociales Joder, de verdad Que panda de chupapollas clasistas Tío, qué asco El micro Que petardea el micro Por la cara Pero si no he hecho nada ¿Y ahora? Hola, hola, hola ¿Y ahora? ¿Hola, hola? Ya no Tiene que ser el cable Que está ya tonto, ¿eh? Lo he movido un poquito ¿Ya está bien? Vale Mejoro ¡Mira los chimpokomón! Todos los chimpokomón Que pillé En el juego anterior Porque está en mi casa, ¿no? ¿O no? Cinta americana Rollo de tela Me voy a tirar hasta las 4 de la mañana Jugando a esto, tío No puede ser Hay que estirar, ¿eh? En un ratillo hay que estirar Me lo tenía que recordar, ¿eh? ¡Otra vez! Y yo Me cago en la puta ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hola, 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 hola Hola, hola Probando, probando 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya está, ¿no? Arreglado ¿Pero qué pasa? Pero si no estoy haciendo nada ¡Venga ya! Petardea ¿Y yo me estáis vacilando? ¿Soy yo o es cuando juega? ¿Qué dice? Pero ¿y qué coño quiere que haga yo, tío? Hola, 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 hola ¿Pero por qué? ¿Pero si no he hecho nada? Esto ha sido por la cara, ¿no? Cuando mueves al personaje Petardea el micro Pero ¿y? Pero, pero ¿Pero eso cómo va a ser? Primera vez En 7 años 8 Que llevo streameando Que un juego Por mover al personaje Afecta al micrófono No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido, tío Le voy a quitar el filtro A ver, un momento, tío Hostia puta ¿Yo qué sé? Prueba a moverlo ¿Cuando me muevo En serio Petardea? Hola, 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 hola Probando, 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 probando Probando Cuando muevo al personaje Petardea ¿Pero qué estáis hablando? Y yo Ubisoft De verdad Es que qué vergüenza ajena, tío Qué vergüenza ajena, tío Es increíble, tú Vale, aquí está el mando A ver ¿Y si juego con teclado? ¿Así? Hola, 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 hola Hola, probando, probando, probando Probando, probando Es por el mando Ahora bien Es por el puto mando O sea, este juego tiene un bug Que si juegas con mando Y streamea con el micrófono Te petardea el micro ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Pero si este micro Este mando no tiene ni micro Si es el del Xbox Pues que esto ¿Qué sentido tiene? No entiendo nada Tengo lo menos Voy a conectarlo por Por cable, ¿vale? O voy a Bluetooth Está conectado por Bluetooth Lo voy a conectar por cable Voy a poner el mando por cable Y a ver si ha sido Pezaldea, ¿vale? A ver ¡Coño! ¿Que me caigo? Vale Hola, 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 hola Probando, probando, probando Probando Hola, 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 hola Petardea, petardea 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 ¡Perfecto! Por la puta cara, tío Por la putísima cara Vale Quiero hacerme selfie Quiero pillar seguidores Entonces Este tío quiere un selfie Y este también ¿Eh? Ahora no, chico ¿Cómo que no? Ah, que quiere abrir el buzón Pues te ayudo Eh, ándalo Has abierto Claro Eres la caña Mini superhéroe Hazte un selfie conmigo ¿Un selfie? Claro, chaval Venga Venga ¿Cómo me hago el selfie Con el hombre que trabaja en correo, tío? Eh Así en plan contento, ¿vale? Así Y un poquito más de zoom Venga, chico Que tengo que acabar la ruta Voy, coño Espera un momentillo Y foto Cartero ¿Vale? Genial Vale Con dos más Me dan un título Y podría hacerme selfie Con los clasistas de la derecha A lo mejor, ¿no? A ver, ¿tú quieres selfie? Supongo que eres lo bastante popular Para un selfie De puta madre Vámonos Supongo que eres lo bastante popular Para un selfie Sí, coño Dale Voy a estar enfadado Porque este tío era mi enemigo ayer Ahí está ¡Mati! Pues ya somos amigos, supongo Que te... ¡Capul! Tú muerto Vale Bien Voy a ir con mis padres ¿Mis padres querrán un selfie? Obviamente, ¿no? Soy su puto hijo ¡Mamá! Ah, está llorando Vamos a hacer un selfie Vete, cielo Es la hora de llorar de mami Vale, vale Que todavía está en su hora de llorar Joder Voy a largar la hora La madre que me parió ¿Y mi padre dónde coño está? ¿Comiendo mierda todavía? Ah, no Ya no está comiendo mierda Hostia, puedo lutear Bolsa de flores Rollo de tela Mira, aquí los vi follando En el anterior juego Yo era un enano Estaba aquí encima de esa, ¿no? Estaba justo en esta encimera Que sí Cuando era enano Era diminuto Con el otro gnomo De los calzoncillos Y aquí estaba follando Qué basto, tío Qué escena más basta tú Del anterior juego, ¿eh? ¿Vale? Bien Vámonos ¿He cagado en mi casa? Sí De hecho empieza el juego cagando En tu propia casa, ¿no? Ah, puedo Ah, pero te sale el tic De que aquí ya has cagado Vale O sea, el objetivo será cagar En todo South Park ¿Puedo abrir el mapa? No, todavía no me deja Vale Vámonos ¿Vamos para casa de Carmen? ¿O seguimos para la izquierda? Niño nuevo Has llegado al borde Del universo conocido Más allá se encuentran Los límites del espacio Y el tiempo Sí, vaya Que el mapa está cerrado por allí Vale, o sea Que hay que ir a la derecha En realidad No quiero jugar a superhéroes ¿Quieren un selfie ahora? Tenemos suficientes amigos En común Para hacernos un selfie Vale, ya soy popular Ok Vale Kevin Stowley No está mal, ojete Está consiguiendo seguidores Muy rápido Sigue así Sigo sin localizar A los amigos del mapa ¿Por qué no investigas Qué sucede? Vale ¿Y cómo lo investigo? Abre el teléfono ¡El mapa! Buah Mucho mejor este mapa Que el anterior, eh Pulsa LB Para ver las misiones Vale Habla con Super Craig En la casa de Craig O reúnete con Kyle En su casa Pulsa X Para buscar la misión En el mapa Por ejemplo Casa de Kyle Ahí Y le das a la A Para fijarla ¿Vale? Por ejemplo Vamos a hablar con Kyle Que está cerca Pum Y la fijo Las misiones fijadas Te enviarán notificaciones Cuando cambien los objetivos Esto está mucho mejor Que en el anterior, eh Y el mapa es más grandecito Porque en el anterior Era solo Lo podíamos ver en horizontal Ahora está más grande ¿Sabes? Lo ven más detallado todo Aquí sí que Esto hacía falta Yo creo, eh Mira, ¿ves? Hostia No es el mismo que el anterior Mira ¿Ves lo que son las cosas? Café Twig Bros Tentempié energético Fotodoyo ¿Ves? Esto en el En el de la vara de la verdad No era así el mapa, tío Debería haber sido así La verdad Porque así te mueves fácil Y tal Mira, ¿ves? ¿Ves lo que son todas estas mierdas? Peppermint hip O no sé qué Está mejor Ah, y tengo un minimapa Ojete Te estoy esperando En la puerta de Casa Bonita Tenemos que salvar a Karen De esos vampiros cutres Coge el bus de DLC Para acá cuando estén listos Vale Ya se han activado los DLC O sea que ahora empieza El juego mundo abierto, ¿no? ¿Selfie? Supongo que eres lo bastante popular Para un selfie Vale Aquí me voy a alejar Bien, Johnny ¿Cuántos seguidores tengo ya? Pues ya somos amigos Supongo Vale Esta es la casa de Carmen ¿Este tío ¿Quiere un selfie? Vale Vamos a hacernos un selfie Venga, dale Aquí voy a estar serio ¿Cuántos amigos puedes hacer en este juego? Lo anterior eran 120, ¿no? O algo así A ver ¿Quién hace algo así? Hay que ser malo Este era el padre de Stan, ¿no? No he visto Scrambles por los parques Pero tengo una corazonada Voy a ver hasta dónde me lleva Este era el padre de Stan, ¿verdad? Folleto de gato desaparecido Está limpiando el coche Oye, chaval ¿Sabes algo del tema? Alguien está rayando el coche de mi mujer por las noches Sucede todas las noches Creía que era uno de estos putos críos, pero... En fin, mira, echa un vistazo Quienquiera que esté rayando el coche también deja notas Me da miedo que sea un... Amante desfechado o algo así No me podrás olvidar tan fácilmente Creía que lo nuestro era serio Le contaré a todo el mundo cómo eres, zorra Escucha, estoy hasta los huevos de pulir la chapa Si pillas esta noche a quien esté rayando el coche de mi mujer Te seguiré en Mapache Graham Créeme, te interesa Soy influyente en el pueblo Averigua quién ha estado rayando el coche de Randy Esto es una secundaria, ¿no? La primera, supongo Los que sabéis del oro de la serie O los que habéis jugado al juego Obviamente sabréis quién es Pero yo ahora mismo ni puta idea Voy a entrar y hablar con la mujer ¡DAN! ¡Saca el mojón raruno de tu amigo de mi casa! Espero que me traigas algo bueno, Billy ¿Qué es lo que quiere el abuelo? Echo de menos a mi perro Pache Están feliz y baboso Él me hubiera traído condones Echo de menos a mi perro Pache Están feliz y baboso Él me hubiera traído condones Si le traigo condones al viejo ¿Me puedo hacer un selfie con él? El tiempo pasa para tu abuelo, Billy Necesito condones Sí Quiere condones el viejo Y contigo me puedo hacer una foto Ni de coña, ¿no? La niña a borde Ni de coña, cagarro Tienes muy pocos seguidores Tengo que proteger mi hashtag ¡Cagarro! Tu muerto caballo, niña Qué asco de niña, tío ¿Vale? Y la madre de Stan Lata de Dr. Pepper Pizza fría ¿Vale? Receta para crearme antídotos Tenía uno, pero no lo puedo crear Pan de tortilla ¿Vale? Ok, perfecto Eso será de un capítulo también, supongo No puedo ir al sótano CD de la canción de Comedor Fresh Insignia del equipo de la tratadora de hippies ¿Vale? Ok, igual que en el primero, obviamente Hoja de personaje de herramientas ¿Esto qué es? No lo entiendo muy bien Hoja de personaje de herramientas Vale, tengo estas dos cosas Tengo influencias de nivel 2 Resolver puzles Cagarme por las casas de la gente No sé qué coño es esa mierda Pero bueno, vale, a ver Figura de acción de Guerrero Callejero ¿Era en el cuarto de stand Donde estaba encerrado Tom Cruise En el armario Que en el anterior juego Estaba diciendo la frase y tal? ¿O era en otro cuarto? Que no me acuerdo Nota de ruptura de Wendy Ah, mira, cuando la niña lo deja Es verdad Videojuego Hero in Hero Vale, vámonos Resultados de prueba de puto cínico ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Y esto para qué sirve? ¿Por qué me acabo de cargar La pared del tío? Me meto al cuarto de los padres Foto con delfín del acuario de Denver Guía del porno crimen divulgativo Vale, 14 centavos Capucha de copa C ¿Es el sujetador de la madre? ¿Me lo puedo poner en la cabeza? A ver, lo digo como si fuese algo raro En este juego, ¿no? Me lo pongo, ¿eh? A ver, trajeses aquí arriba ¿Me puedo poner las tetas de la madre de Stan? Pero Ay, no le puedo cagar el baño ¿Me cago en sus muertos? Hostia, el cuarto de la hermana, tú CD de Sadie Dakota La puta niña con el cuarto de la típica chavalato adorable Caballitos, unicornio Y es la mayor hija de la gran puta, tú Con la que te puedes cruzar La niña ultra desagradable Y toma la educa Ejercitador de antebrazos Entrada para el concierto de las mujeres del rock ¿Vale? Me voy a quitar su jetado, ¿vale? Por respeto Así, yo quiero ir así Y luego nos vamos cambiando la ropa Si encontramos ropa guapa ¿Qué coño le pasa a este chisme? Ojalá esté el set de samurai, tío Vale ¿Hacemos la secundaria del padre o qué? ¿Cómo se hace? Porque en el anterior South Park Nunca se hacía de noche Tienes que venir de noche El que esté haciendo esto Espera hasta el anochecer Claro, pero ¿Cómo vengo de noche? Vale Aquí hay más loot Amazon, ¿eh? Yendo de noche ya Pero que... Si me quedo quieto Ah, ya veo que he llegado al palacio de las nubes Hogar de cometa humana Puede que lo encuentres dentro Ok Aquí dentro vive... Vive Kyle Vale Puedo pillar la bolsa de arriba Ah, mira, mantener Ok, entonces tú Pues lo mueves Lo dejas ahí Escala Vale, vale, vale Hay tonterías así Esto en el primero no estaba, ¿eh? Lo de mover objetos Que yo recuerde No se podía mover nada ¿Vale? Sigo explorando Me voy ya para casa de Kyle Es que me apetece, ¿eh? Hostia puta Aquí vivía Kenny, ¿no? Ven, gatito ¿El padre de qué? ¿Pero qué ha montado aquí? ¿Dónde está el gato de los cojones? ¿Pero qué ha pasado aquí? Ven, gato, gato Ven, gato, gatito Solo necesito un poco para ponerme a tono Ven, gato Necesito un poco para ponerme a tono Esto está bloqueado Vale Pero si Kenny Esta es la casa de Kenny, ¿no? Ven, gatito Vale, esto tiene pinta de secundaria Que ahora mismo no puedo hacer, ¿no? Mira, ¿puedo subir por aquí? Vale Eh, y esto se puede usar, ¿no? Eh, sé dónde está el gato, ¿eh? Ven, gatito Ven, gatito Gatito Hostia, me acabo de cargar al gato, creo, ¿eh? ¿Será detrás de la lava esta? Puede ser, ¿no? Creo que me acabo de cargar al gato, ¿eh? Ven, gatito Vale, me voy Porque aquí parece que no puedo hacer nada, ¿eh? Eh, ¿y esto qué es? Vamos, gatito Que yo todo lo que sea de color amarillo en este juego es... Puedes tocarlo y puedes hacer cosas, ¿sabes? Mira, arriba hay un cofre, ¿vale? Estos son para luego Cuidado concentrarnos mucho en lo que yo hago siempre De ponerme a hacer cosas que no debería Así que los para luego son para luego Así que vamos a casa de Kyle y avanzamos la historia un ratito Y luego ya nos damos vuelta por ahí, ¿vale? Control remoto Posavasos del consejo de los genios de Apple ¿Vale? Hola, Kyle Un segundillo que te voy a robar lo que pueda Pedantería en botella con corcho Suero de resurrección, bien Estos son los tacos del anterior juego, ¿no? Peditos de queso Galles ricas Pan de tortilla Caja de matchup Paquete de filtros de café ¿Vale? A ver qué tiene este tiene el jardín Sí, esto es igual que en el primero Que él era como el enemigo, ¿no? De... De... En el de la barra de la verdad ¿Vale? Tremenda hostia Un macetero por la putísima cara Continúo Estas mierdas tienen que valer para algo, ¿eh? Esto tiene que servir para algo, ¿verdad? Los minimolinillos, ¿esto? Esto es como una torre de control que yo no puedo usar Lógicamente porque está toda hecha de cartón O sea, que un poco estupidez Vámonos Vale Voy con Kyle A ver dónde están los demás Hay que reunir a todos los superhéroes Pues claro, lo tenemos que liar ¿Quién cojones eres? Coño, el de antes, ¿no? ¿En serio? ¿Mandas a un novato a mi señal de socorro? Eres un capullo, mapache Lo siento, niño Pero el problema es demasiado para un novato Hace unos días hubo una anomalía en el universo Otra versión de mí La cometa humana de otra dimensión Se presentó aquí y se está cargando todo Ahora está arriba en mi cuarto Creo que nadie puede detenerlo Vale Ve al cuarto de Kyle Claro, es la misma actriz de doblaje que hace a Bart Simpson Aquí en España Sí, sí, obvio Y hay un montón de actores y de actrices de doblaje de South Park Que son los mismos que los Simpson Los mismos, los mismos Por ejemplo, la de Lisa Que hace a la hermana de Stan y hace más personajes La propia chavala que hace de Bart Hace también otros personajes con otros matices en la voz Y se repiten un montón, ¿no? Sara Viva se llama Ahí está Vial de pesca Sopa que polla, ¿eh? Vial de pesca Encontrado en la habitación de Gerald Enséñale esto Tiene algo que explicar Ah, vale Pilla un objeto de misión por la puta cara, tú Panfleto y rollo de tela Vale Vale Vamos a echar la cagada Gripe Día Z Vale, ok Mantén Y mantén Vale ¿Qué pasa? Bien Joder, mojonardo, ¿eh? Se viene mojonardo, ¿eh? Yo larguísimo El mojón Tú, qué locura Bien Entiendo que te darán algún logro O alguna ventaja Por cagarle el baño a todo el mundo Perfecto De hacerte el minijuego al 100% o algo así Tras esta puerta está la cometa humana de otro universo Yo no puedo luchar contra él Paradojas entre universos alternativos Así que tendrás que ocuparte tú Dale una somanta de palos Para que quiera volver a su universo en la costa este ¿Listo? Pues a por él Hola, Kai Le he vuelto Este es su primo ¿Quién es tu amigo? ¿Ha venido a jugar? Bien, yo de otro universo Es hora de que vuelvas a tu universo ¿Qué quieres decir, Kai? ¿Somos un equipo? No soy de otro universo Somos como Super Mega Colegies Como ves Él es quien va dándole mala fama a la cometa humana Lo enviaron para destruirme y debilitar mis poderes Que no Me vine dos semanas con mi primo Y quería jugar a los superhéroes Él me preguntó que qué superhéroe quería ser Y le dije la cometa humana Pero él dijo No puede serlo porque lo soy yo Así que le dije No podemos ser cometas humanas los dos Entonces se lo dije a la tía Sheila Y ella le dijo que tenía que hacer lo que yo dijera Porque soy el invitado ¿Te acuerdas? Te digo niño ultra rebelente y pesado Lo siento yo de otro universo Es hora de que aprendas que jugar a los superhéroes es muy doloroso Niño nuevo Destruye ahora a mi alter ego Ay señor vamos a luchar Pues eso No querías jugar Así es como se hace Bueno vale Lo que sea para que mi primo y yo nos parezcamos más Prepárate debilucho Este tío en inglés es muy bueno Porque le ponen la típica El típico acentillo de Me parece más pringado todavía Derrota a la cometa humana alternativa Vale este es el primer boss No he entrenado mucho Es una pelea sin contacto ¿no? Contacto a saco Esto va en serio Me temo que eso no es posible No me he traído las protecciones Me da igual A por él niño nuevo Primo Kyle Podemos vencerle si unimos fuerzas Me gustaría Pero las reglas de universos paralelos dictan que no puedo Vale le voy a meter Claro le puedo meter la ulti directamente Ah pues no le quito apenas nada ¿no? Vale esto le mete once y le mete fuego Esta carta lo primero No Oh necesito mi loción de calamina Y que alguien me ayude a ponérmela porfa Caray creí que no iba a llegar a pegarte No te dijeron tus padres que no jugaras con fuego Porque mira lo que ha pasado ahora Vale un momento ¿eh? Espera 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 Vamos a ver Chicos tiempo muerto Me está empezando a dar vértigo Vamos hombre Es que el típico niño pesado Que no para de tener problemas Que siempre le duele la barriga La cabeza Que no le gusta hacer cosas Que le da miedo todo Te doy otra quemadura triple yo creo Vale ya lo he pillado Me ha hecho daño en el hombro Lo tengo delicado Me desgarré un músculo al coger un globo Creo que los fluidos de mi oído ya están estabilizados Ese último golpe no cuenta ¿no? Estaba mareado ¿Qué pasa? Típicas chorradas de universos alternativos ¿Cómo se ha curado? ¿Tenéis hidrocortisona en crema? Preferentemente de la que recetan Espera tiempo muerto para usar mi inhalador ¡Que te calles ya! Diez Le voy a meter Es que ya tiene... No espérate Pam 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 ¡Bien! Primo Kai Le he pedido tiempo muerto Y nada Ya sabes que me dan ataques de asma Cuando me esfuerzo Sí, esto sería mucho más justo Si tuviera un escudo De algún tipo Como este pergamino de la Torá Que además tiene un gran valor sentimental Tío La cómeta humana es un alienígena No tiene nada de judío Y no puedes inventarte poderes En medio de la batalla No me lo invento Cumple el canon en mi universo alternativo Vale, escudo de David Buah El primo Kyle acaba de usar protección Indicado por la barra azul situada sobre su salud Protección absorbe todo el daño hasta que se agota Ok, como el primero Esa vía meterle fuego, eh Espera, creo que debería ser mi turno En lugar del niño nuevo Porque no espero cuando dije tiempo muerto antes Así que creo que debería tocarme ¿Estás de broma? Eso es hacer trampas Totalmente Me he pasado No me gustaría provocar daños permanentes Hostia, que niño más pesado Qué locura Qué ganas de que muera, eh Me está cargando la última Tú sigue, tú sigue Sigue pegándome Te meto otra vez Sí, te voy a meter otra Esto te quita mucha protección 10, tal Este es el mejor ataque que tengo Que madura triple Joder, que mal hago el QuickTimeBain Que soy mongolo Vale, vamos allá Mi superpoder definitivo ¿Preparado? ¿Listo? Ay, Dios Bien Ira de cometa de un universo alternativo ¡Hasta ya! Dios Más cara de ojo de halcón Protector solar de factor 50 Y 22 céntimos Uy, casi nivel 2, eh Ay, Dios Creo que me he hecho polvo la hernia ¿Suficiente yo alternativo? Sí, este rollo de superhéroes duele Mejor me vuelvo a mi universo ¿Te vas? Vaya, qué pena Sí, me vuelvo a mi universo Cometa humana Voy a echarme al canfón en el oído Que tengo una razadura De recibir tantos pedos No me he pedido, eh Tío, no sé cómo darte las gracias Desde ahora llámame Si necesitas ayuda ¡Uh! Tenemos ya compañero Podemos luchar con Kyle Oh, qué guapo Hasta este juego, tío Me mola, eh Me mola, me mola, me mola Me mola Mira, más referencias, ¿no? Por todos lados Algunas son muy parecidas A las del anterior Está la corona esa Que llevaba también En el capítulo S Mira, tiene la nave Y no sé qué más tiene, la verdad Es que la mayoría de capítulos Que me estoy viendo Ahora mismo Son muy centrados en Carman Porque me parece el puto Vamos, la verdad Me hace mucha gracia Pero no me he visto todavía Muchos de Kyle Hoja de personajes De la cometa humana ¿Alguien me explica qué es esto, tío? Fotos de Lenola Gay El puto cuadro de Einstein, tú ¿Quieres selfie? Venga Un selfie para celebrar la victoria Vale, selfie con Kyle Vale, sí, dos héroes pasando el rato Vale Los selfies Cuando vosotros jugáis a este juego Al final Cuando llevas ya 40 selfies Te lo haces rápido, ¿no? No piensas en qué cara poner Obviamente, ¿no? Porque si no, no veas Porque te tienes que hacer pechar Si son 200 amigos Son 200 selfies Entonces te lo haces un rápido Y tampoco estás pensando En cómo qué cara pones Al principio te motiva Te gusta y luego te la pela, ¿no? Ok, vale Siguiente misión Porque ya hemos terminado esta Que es una de las principales Y tenemos la de hablar con Super Craig En la casa de Craig ¿Dónde coño vive Craig? Espérate Voy para acá Craig vive Vale, Craig vive más lejillo, ¿eh? Vale ¿Hay viaje rápido como en el primero? Sí, ¿no? ¿Estará el Timmy? ¿Para el viaje rápido? Supongo que sí, ¿no? Ya casi he acabado de construir La base de la cometa Va a ser muy guay Vale, pues luego podemos ir a su casa A ver esa mierda, supongo, ¿no? Falta una habitación ¿Dónde? Ah, la que está justo hacia mí, ¿no? Esta La del hermano pequeño ¿Qué es esto, tío? ¿Coleccionista de ya hoy? Pero si esto es lo que hacen las niñas con Lo que hacían las niñas con la historia esta De Rubio y de Mangel Que se follaban y todo eso, ¿no? Es como eso Cartulín y Macarrones ¿Os acordáis los fanfics estos de...? ¡Mira, está aquí el like! ¿Qué pasa, tío? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa, tío? ¿Foto? ¿Quieres un selfie? Sí Espérate, que eres muy bajito, coño Contigo me voy a poner feliz Ahí está Se han hecho fotos Yo quiero hacerme una No puedes ¿Qué pasa, tío? Vale En este juego también El hermano le pegará pata Ahora los amigos son selfies Sí En este juego parece que son selfies En el anterior era Pues hacerle un favor Una misión Aquí es una foto Foto, te siguen en Instagram Y ya son tus amigos Vale, aquí para la izquierda Y tengo que hacer esta secundaria De que le están rayando el coche Pero hasta que no sea de noche No puedo hacerla Así que voy a avanzar en la principal ¡Eh! Eh, antes ha sido un poco cruel conmigo Pero seguramente lo sientes ¿Cuándo volvemos a jugar a los superhéroes? Hola, ¿selfie contigo? Niña Reúnete con el padre de Craig en su casa ¡Eh! El proyecto Yaoi Eh, oye Has encontrado algo de Yaoi ¿Sabes lo que es eso? Tenemos que hablar pronto ¿Qué es el Yaoi? ¿Es algo porno? O sea Quiero decir ¿Es necesariamente porno? ¿O es solo Imaginarte situaciones eróticas Ah, rollo Yo que sé ¿Te imaginas a Eh... A Andrés y a mí Dándonos por culo? ¿Eso es Yaoi? ¿Es porno? ¿Es anime gay? Hostia Eh, Anu Te tengo que responder Se me ha ido la olla muchísimo Pero muchísimo Perdón, eh Te tengo que responder Te respondo esta noche mismo Perdona, eh Que te juro que se me ha ido la flapa ¡Ah, mira! ¡He salido de aquí! Cuidado, ojete Estos son niños de sexto Son los seres más viles y malignos Que conocen los superhéroes ¡Sois estúpidos! Cualquiera sabe que la madre de Keifer Tiene las mejores tetas Tío, no hables de las tetas de mi madre ¿Por qué no me obligas, caramojón? ¿Quieres ir al cine? Puede que salgan tetas en Wonder Woman Las pelis son estúpidas Vamos a jugar al baloncesto El básquet es estúpido, tío Eh, ya sé Vayamos a palizar a una ardilla Tío, ya le pegamos una paliza a una ayer ¿Queréis ver lo bien que bailo, tíos? ¿Quién ha dicho que bailas bien? Me lo dijo tu madre Justo antes de que me dejase tocarle las tetas Mirad, capullos Fijaos bien, colegas El momo contestándole a alguien ¿Cómo baila, eh? Esto lo he aprendido de Asher, mamones De Asher Eh, selfie con esto No podéis seguirme el ritmo Pringaos ¿Selfie? ¿Pero por qué no quieren selfie? Los niños de sexta son demasiado poderosos para ti, novato Sigue andando Ni los miren Vale, vale, vale Eh, mirad de ese estúpido mocoso de cuarto Me voy, me voy Fíjate de aquí, atontado Ah, DLC Vale Desde aquí podemos ir a los DLC Pero ahora mismo no conviene ir, ¿no? Usar Mira, aquí están los DLC, ¿ves? Yo tengo estos dos Casa Bonita y Trae a Crunch Trae a Crunch presentará una nueva historia Que incluye una nueva clase de superhéroes Y Casa Bonita Es una nueva historia En la que los jugadores se alían con Mapache y Mysterion Para vencer a una presencia demoníaca en Casa Bonita Fijaos bien, colegas Esto entiendo que lo haremos más adelante Cuando tenga más nivel y do el rollo, ¿no? Voy a darte una paliza y luego se la daré a tu estúpida rana ¿Qué coño? Las ranas no tienen culo, tienen cloacas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apunta al enemigo y tírate un peo en su cara Y ahora que estás quedado Vale, combate Bien, primer combate sin tutorial casi, ¿eh? Ah, pues mira, es otro boss Bien Es muy tarde para hablar, ¿no? Cállate, nenaza Primer combate medio en serio, ¿eh? Parece Vale, primero voy yo Luego el tío Y luego Kyle Esto le metería un poco Le metería fuego Y además tiene asco Esto solo le hace daño Y esto, no, este ataque es el mejor que tenemos, tío Ahora mismo ¡Sí, ha sido la leche! Críos de cuarto, me toca ¡Ay, qué asco, tío! Se ha chupado el de y me la ha metido en la oreja La barra se llena más rápido pulsando A Durante un ataque enemigo Además se activa la recuperación de salud Pulsa A, vale ¡Ah, qué asco! Bien No conviene estar siempre lejos Y atacar siempre a distancia Es la hora de volar cometas Vale, ahora controla a Kyle Y Kyle tiene, pues, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo Mierda, es que estoy yo por aquí ¿Puedo irme por detrás? Cose un objetivo con los ojos láser de cometa Eh, ¿cómo cancelo? Vale Corriente en chorro Acerca a los aliados y los cura, ¿vale? Concede protección a un aliado Uy, mira, esto está bien, ¿eh? Hostia, qué pena Como me he puesto delante No le puedo ¿A quién quemar? ¿A quién quemar? ¿Me meto protección a mí mismo? Sí, me voy a meter protección No te preocupes, te protejo Joder, coño Con los... Bien, 30 Quinta, me dé 50 Lo tienes contra las guardas Y ahora me alejo No, tengo que estar... Tengo que estar aquí por cojones, ¿no? 10 Es que esto quita 11, ¿sabes? Vale, tengo que ir pillando en el truquillo Poco a poco Me estoy acostumbrando Pellizco en el pezón Pellizco en el pezón Oh, oh, tiene pinta de doler Cuidado, malos Del cielo llega una cometa Vale, y ahora Esto me cura Y es... Mira, desde aquí le doy Le doy, le doy 18, está muy bien ¿Quieres ponerle aloe o algo? No mueras, niño nuevo Pero, tío, una cosa Que los niños estén haciendo estas cosas Quiero decir Llevan cosas de cartón Y ropa de mentira Pero tiran láseres por los ojos ¿Esto qué sentido tiene, tío? Vale Cambia las tornas Cállate, mocoso Para ser unos criajos Daís bastante pena No mueras Uf, va a dar la barriga, ¿no? Bien Vamos y así Con láser de Kyle Vale La próxima vez usaré las largas Sin piedad, niño nuevo Que son tanques En muy difícil el juego Cuidado, ¿eh? No puedo negarme a zurrarle A alguien de cuarto Aguanta, niño nuevo Vale Me ha roto la protección Pero está muerto ya, yo creo Entre que arde Siente la ira de... La cometa humana Una cosa ¿No se acumula En la quemadura y el asco O es que el asco por turnos Ya se le ha quitado? Au Lo mejor de ser una cometa Son los láseres Vale Está muerto ya ¡Hala! Lo has derrotado Me has salvado A chuparla Bien Perfecto Nivel 2 ¿Cuál es el nivel máximo? Que en el primero era 14 Creo Por ahí Bien Primer miniboss, ¿eh? Muerto Correo del cartero Butters Pedido por correo De gafas de rayo X Fémules de pollo Esto está bloqueado Niño, ¿qué? El abuso empieza en casa La culpa es de los padres Otra foto ¿De verdad quieres un selfie conmigo? Contigo, contigo Aunque tenga gafas Venga Ahí está ¿Por qué tiene un sapo En la mano, tío? Verte derrotar al niño de sexto Ha sido muy guay Quizá yo también pueda algún día Tú no vas a poder en tu puta vida Con esa cara, hermano A ver, voy a entrar aquí ¿Esta casa de quién es? Ah, del Jimmy, ¿no? Hola Sabes que no vives aquí, ¿no? Sí, obviamente Corre a jugar, tesoro Si puedes ser lejos de aquí, mejor ¿Foto? Ayuda a Jimmy a acabar su gran proyecto Y claro que me haré un selfie ¿Y tú? ¿Has visto a Jimmy? ¿Sois amigos o aliados superheróicos? Pues apago la tele por gilipollas, tío Guía de humor observacional para niños Y pila doble A Otro antídoto De puta madre Una pizza rancia Barrita energética No sé qué Vale Pues vámonos, ¿no? Cuando entráis a las casas Le vais dando al LT para ver O no O no es No es necesario, tío Seguro que esta semana no pasa No pasa nada Ya, eso suelo decir yo Vale ¿Esto qué coño es? ¿Del ADN? ¿Ha hecho una máquina de ADN? Matrícula Q, Moni, Ukelele Rollo de tela Micrófono para monólogos Trozo de pastilla de Maximol Mando para videojuegos Vale Pero el Jimmy tiene una discapacidad A la hora de andar Pero la tiene en las manos Y en los brazos ¿O no? Ah, sí, claro Para cagar necesita esto Claro Y con esto ya sí que puedo cagarle el váter ¿No? Pero espérate Ah, mira Le puedo abrir esto Vale Por la cara Y una jeringuilla usada Le voy a cagar todo el váter Ahí está Bien 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 Pero esto qué coño, eh Joder, la psicomotricidad Aquí hay que tenerla bien, eh Yo no la tengo muy bien Pero esto qué La que hay que liar para cagar La que hay que liar para cagar Qué locura ¿Lo he hecho bien? Crack es de caramelo Eh Experiencia Vale Vale Con el siguiente nivel Me dar un espacio Para un artefacto Que no sé qué coño, eh Pero está de puta madre A ver Los padres que tenía en el cuarto, tío Vale Linterna Rollo de tela Bien Vámonos de aquí Me voy para abajo ¿Cómo consigo la secundaria de Jimmy, tío? Porque, claro Para hacerme un selfie con esta gente Que ayuda al niño Entiendo que me lo encontraré por ahí Desde luego Jimmy Hace amigos interesantes Vale Ok Vámonos Guía estratégica de Chimpocomón Vale Esta es la casa de De los emos Tienes una pinta curiosa ¿Tus padres son de los de la manga ancha? ¿Eres nuevo? No pareces un colega de Enrieta Los capítulos centrados en los emos Están guapos Para verme algunos Hola Seguro que el pequeño Bradley Y tú seríais como la menta y la fresa ¿Que quieres un selfie? No, no quieres un selfie Sobras de nubes de pollo Pedos de queso Vale ¿Y el padre quiere un selfie o tampoco? No ¿Y arriba qué coño hay? Me flipa que todas las casas Sean exactamente igual por dentro Hostia Me podría hartar de mostraros mi inconformismo Es lo que diría un conformista Un momento Esta ciudad se va a la mierda Incluso más de lo normal Así que se nos ocurrió probar magia negra Que buscamos en internet Pero estamos jodidos Porque el capullo del hermano de Enrieta Nos ha robado el tomo sagrado para el ritual Si pudieras encontrarlo niño Sería muy gótico por tu parte Vale, he hecho una secundaria Pero no me salta la secundaria Tengo cosas más importantes que hacer Que selfies, ¿vale? ¿Eres un conformista? Puedo notarlo Fuera de aquí No me hables conformista Ni de coña conformista No, no puedo Porque soy conformista para ellos Pero la secundaria De encontrar el tomo No me salta Vale Me falta como música O audio O algo, tío Lo noto como muy callado El juego en algunas partes ¿Vale? ¿Y esto qué es? Tres de dificultad Bien Bien ¿Sabéis lo que opino De que hayan hecho El minijuego de cagar así ahora? Creo que esto es un movimiento Por parte De Ubisoft Rollo Jaja Cagar gracioso Por lo tanto En lugar de que sea Simplemente Pues darle a tres botones Y soltar un ñordito De vez en cuando Ahora lo vamos a hacer Un minijuego largo Porque como a la gente ¿Sabes? Como cuando le dices a tu madre Que te gustan las mandarinas Y te compra 30 mandarinas Pues lo mismo, ¿sabes? Rollo Ah, mira Que fue Gracioso Cagar Pues venga Ahora te va a hinchar a cagar ¿Sabes? A ver También es opcional Pueden no hacerlo, ¿no? Foto de este Rollo de tela No sé qué Y yo para ser niños No tienen las mesas demasiado ¡Este es el tomo! ¿Ya está? Toma por culo, ¿no? ¡Hala! ¿Tienes un tomo sagrado? Ponlo en el círculo de hechizo Ahora solo hay que encender Las velas sagradas ¿Y cómo las enciendo? Yo no tengo mechero ¿Cómo enciendo las velas sagradas? ¿Con peo? Yo tengo un ataque Que es tirar bolas de fuego No puedo Ah, es un pa' luego Vale, pues la misión esta La completamos luego Pero ¿Me salen las misiones? No me sale, tío Pues se me puede olvidar Recordármelo, ¿eh? Recordármelo Porque... No me voy a acordar De venir aquí Y hacerme esta misión, ¿eh? Vale Pronto llegarás a la fortaleza De la soledad de Super King No sabemos nada de él Espero que no haya pasado nada malo ¿Carta de Perú? Cojones Vale, la nevera se rompe por arriba Y por aquí Vale, aquí no puedo romperlo Esto es otro pa' luego, parece, ¿no? Bien Saludos, ciudadano Soy yo Super Craig Lo siento Pero ahora no puedo auxiliar a nadie Con sus problemas Super Craig No encuentra su cobaya Dile a Mapache Que no voy a jugar Hasta que encuentre a Stripe No es una cobaya cualquiera Es mía Y de mi exnovio Efectivamente Super Craig Es gay Seguro que Stripe Está abajo en el sótano otra vez Deberíamos empezar por el sótano Es el último sitio donde la vi Vale ¿Creéis que en la serie es gay? No, es que tampoco Me he visto capítulos de que Quizá haya olido la comida Para perros que hay abajo Ahora buscamos a la cobaya Un momento que primero te voy a robar Porque esto es El orden natural de las cosas Mira, un burrito ¡Burrito! ¡Taco, taco! Vale, para crearme Eh... Pociones de resurrección Está guapo que puedas craftear, eh Eso está muy bien, tío En el momento en el que te quedas Sin tal Te lo crafteas Y has looteado Bastante chatarrilla por ahí Y tal Entonces, está bien No te van a faltar Las mierdas, ¿sabes? De hecho, hablando de mierda Otro minijuego de cagar Vámonos Vale, mantengo ahí Y mantengo ahí Me pego un... Mira, este es de dos Este es fácil Vale Bien Y ahora aprieto el mojoncillo Lo corto No era Incluso más escatológico El anterior En el sentido De que pillabas La mierda del váter Directamente Esto que son Pelos de qué, tío En el anterior Terminabas de cagar Y looteabas el mojón Para luego tirárselo A la cara A la gente ¿Sabes? Referencias Vale Para que se las sepa Porque yo me he visto Capítulos Pero no tanto Como para saberme Las referencias Las referencias Deferencias Debo idea de primeros Planos de animales Con un gran angular Broma para pelotas hinchables Este de rayado De los hermanos llama ¿Ok? A ver aquí ¿Hay que poner un cartel De fuera putos niñatos En la puerta? Pero la puta niña Esta de mierda Que tiene Que nació en el COVID ¿Qué coño le pasa En la cabeza, tío? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupada? Vamos a hacer un selfie Paso Consigue más yaoi Para mi papá Y me lo pensaré ¿Yaoi para tu padre? Vale ¿Dónde está tu padre? Que le quiero dar el yaoi He conseguido uno de yaoi Vale Ok Corrector para herpes Vale Vamos al sótano ¿Dónde está el padre de Craig? Porque es que le quiero dar El primer de estos de yaoi Encontrado Vale Hay que buscar a la cobaya Yo me quedaré en las escaleras Y evitaré que escape Tú te encargas del resto, ojete Ten cuidado Quizá esta sea la misión Más complicada que tengas en tu vida Sí, pues seguramente Este la cobaya aquí Me tiene una caga por la puta cara Mira, ahí está En el conducto Bien arriba Ah, la veo, sí Me pego un peo No No tienes poderes Para estirar los brazos ¿No, ojete? No, pero algo le puedo tirar ¿No? ¿Esto? Bombetas Ah, guay Puede que vengan bien De nada Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo le tiro una bombeta? Al cuadro Alas, casi Hazla otra vez Que se mata Que se mata la cobaya Eh, espérate Quiero tirar el ukelele este Tira otra más Cuerdas de charango Esta te va a pillarla, eh Prueba otra vez ¡Vama, ya va! Sigue a esa cobaya Hija de puta Dale a esa caja Con tu cosa Va a morir ¡Ay, mierda! No me puedo creer Que hayas hecho eso Eres muy bueno Vale Vaya, eso ha parecido Requerir mucha habilidad Joder PS ¿Ha muerto? No Está bien Sí, Stripe Un rescate brillante Pero no he sido yo solo Hay que agradecérselo a Ojeta Y a su culo Lo has logrado Si alguna vez necesitas algo Puedes contar con Supercrag ¡Vamos! Otro compañero ¿Cuál es el mejor De este juego? Aunque en realidad En el anterior Todos estaban bien Butters era la polla En el primero En realidad Era muy bueno Vale Ahora un selfie, ¿no? ¡Claro! ¿Quién no querría un selfie Con el crack de acero? Mosquito es muy bueno ¿Fotillo? Mira, tío Todo chulito ¿Vale? Voy a chequear Vale, adiós Culero ¿Culero? Supercrag sin Stripe Es como un Batman Sin Robin Me ha llamado culero Con todo el acento De Cáceres, tío O sea, de Cáceres No, la verdad Mira, me puedo poner más Claro, es que puedo Rolear de niño Que quiero ser un superhéroe Tengo, mira Me puedo poner los huevos En la barbilla Yo soy muy de eso La verdad Estrellitas también Luego, enoja de personaje Que tenemos, tío Mira, más retos Reunir trajes Cagar en 12 battle Distintos Reunir ya hoy Mira, aliados Aquí está Cometa Humana Supercraig ¿Vale? Hay un montón de compañeros En este juego, en el anterior Eran 6 o por ahí Y aquí son 12 por lo menos Son el doble Para craftear Que todavía no puedo Eh, mira Me puedo hacer Vale, ¿qué os haríais? 100% Sueros, ¿no? En caso de morir Porque antídoto ¿Para qué es? Te quita todos los efectos Rollos Me quita asco Fuego Sangrado Yo me haría Sueros de resurrección Porque entiendo que moriré Más de lo normal ¿No? Si estoy jugando Es muy difícil Vale Me lo he Me lo he crafteado Ok, perfecto Eh Ya está, ¿no? Me voy con Carman, ¿no? Lee las hojas del personaje ¿Pero dónde se lee eso? Ah, mira Alienígena Cometa Alienígena Cometa De género neutro asexual Vale, 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 vale Vale, vale, vale Kyle es asexual Pero porque En su rol de superhéroe O sin el rol de superhéroe De por medio Posicionamiento bueno Religión Cometismo Fuente de poder Vientos solares Kriptonita Mamá Vale, y de Super Craig No tengo Vale, o sea que es como Ah, mira, aquí está El que quiere ya hoy Hola, ¿eres uno de los amigos de Craig? ¿Estás buscando a Craig? Yo soy un coleccionista de arte especializado en una forma de arte asiático moderno Extremadamente confuso llamado ya hoy Una locura, ¿no? Pero esto vale una fortuna para el comprador adecuado Si encuentras algo así durante tus aventuras, tráemelo Te recompensaré generosamente Qué barbaridad Vuelve con las obras que encuentres Qué puto enfermo, tú Avísame si encuentras más obras de arte para mi colección Vale, ¿y dónde coño te busco yo ya hoy? Pues por las casas de la peña y tal, ¿no? Supongo No podría tener un compañero mejor Stripe es leal y no se queja cuando sale más tarde que yo en el plan de la franquicia No como otros Y el otro le ha respondido pero no lo he visto Vale Hay que conseguir ya hoy Nada mal, niños nuevos Nada mal Buen trabajo consiguiendo seguidores en Mapache Aún así te queda mucho por recorrer Creo que estás listo para seguir este nivel Mapache corta Vale, pausita de estirar Uf, me duele la pierna, ¿eh? Es que hice ayer por primera vez Los... Todo el plan que tenemos de entrenamiento Para el tema de la pierna Que yo tengo la pierna izquierda ahora mismo Ultra débil Pero ultra débil, ¿eh? Una locura O sea, mi pierna izquierda es un palillo ahora mismo Porque ahí es donde tengo la hermia Esto es la parte izquierda Entonces hicimos justo los ejercicios ayer Y hoy Tengo como agujetas raras Pero no sé si son agujetas Es como una mezcla de dolor Y agujetas, ¿sabes? Una cosa rarísima, tío Que entiendo que será Pues eso Más, 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 más Agujetas que otra cosa Pero... Uf, estoy reventado, ¿eh? No estiré en cámara porque me estoy poniendo ahora mismo a cuatro patas ¿Vale? Estoy a cuatro patas Esto sí que es ya hoy, tú Eso sí que es ya hoy Vale, opción Ok ¿Dónde tengo que ir? A ver, mapa Vuelve a la guarida de mapache Vale, hay que volver con carman ¿Puedo hacer de alguna forma? Receta de amplificador divino ¿Puedo hacer de alguna forma que se haga de noche? No, no, has llegado al borde del universo conocido Más allá se encuentran los límites del espacio y el tiempo Vale No puedo hacer que se haga de noche De ninguna forma Solo avanzando en la historia, ¿no? Por lo que veo Hasta que no pasemos ¡Alto, niño, nuevo, alto! ¿Veces un ladrillo rojo de Lego? Es lava Si intentas cruzar, palmarás No la toques Pero espera Esto no tiene sentido ¿Quién iba a poner lava ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Chupaos esa, amigos de mapache! ¡Profesor Cao! Así es, mapache He colocado lava estratégicamente por todo el pueblo No puedo poneroslo tan fácil Que sería del mundo sin un poco de... ¡Caos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya puedes apagarlo Nos encargaremos de caos a su debido tiempo Por ahora no perdamos de vista nuestro objetivo Mapache, conta Vale Mira, pasan coches y todo, ¿eh? ¿Por qué? No sé Me da por pegar a la gente No lo entiendo Con los petardos Me decí que ya puedo hacer bastantes cosas Entre ellas Lo de los tíos emos esto A ver, un momento ¿Dónde coño vivían los emos? ¿Cómo se abre el mapa rápido? Al L1, creo, ¿no? ¡Oh! Que tienes un minimapa, tú Espérate Que con el minimapa Claro ¡Hostia! Esto es súper útil Esto es súper útil Vas yendo por ahí Le das al L1 Se te abre rápido Echa un chequeillo Vale Puedo encender las velas ahora con los petardos, ¿no? Me podría hartar de mostraros mi inconformismo Es lo que diría un conformista ¡Ah, qué duro! Perdón No puedo ¡Ah, que sí que puedo, coño! Claro, cabrón, ¿eh? ¡Hala! Ahí está ¡Hala! Ahí está ¡Hala! 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 Ese cofre parece súper gótico Ábrelo, niño nuevo Aquí tiene que haber algo bueno por cojones Claro Es que este juego es muy distinto al anterior En el sentido de que aquí no hay armas A melee, ¿no? Aquí son todos poderes Porque está centrado en eso Los superhéroes Pero aquí, ¿qué coño? Luteo de valor Porque las armaduras son estéticas Las armas No valen para nada Porque son superpoderes Traje arcanos ¿Eso es todo? Joder, qué corta rollos ¡Vaya mierda! Totalmente Pero mierdón, ¿eh? Pero mierdonazo, ¿eh? Es que ni estéticamente está guapo ¿Y el pelo que me han dado? ¿Pero tú te crees que yo me voy a poner esto? Hermano, pelo sí, Lizur, ¿eh? O sea que lo importante es craftearte cosas Amplificador divino Accede a las frecuencias de las ondas cerebrales de tu equipo Y crea un ciclo de retroalimentación de hiperactividad Más de 16% de daño de efectos de estado Vale, ¿pero esto es permanente? No, en inventario cero O sea, voy a tener varios Esto me viene muy bien Porque yo hago daño de fuego Y esto lo que hace es aumentarme el daño Que haré de fuego ¿No? Me lo crafteo De hecho, me voy a hacer varios Voy a llevar dos Por la puta cara ¿Vale? Mira, mira, mira Más experiencia, tal De puta madre Vámonos Mucho más complejo O sea, complejo Mucho más completo este juego que el anterior, ¿eh? Tiene pinta de mucho más completo A nivel de contenido me refiero Y de cosas que haces Porque ya te meten los crafteos Te meten un montón de cosas Que el anterior no tenía, ¿sabes? O sea, que aquí va Aquí son más ¡Ay! Y los selfies, es verdad Aquí son más horas, ¿eh? Sin duda No sé si... Claro, el anterior me duró una... ¿De qué planetas es...? Doce horas, trece horas Por ahí yendo lento Esto es lo que decía A lo menos son veinte o veintipico, ¿eh? Si un selfie es lo que los conformistas Hacéis para sentiros bien con vosotros mismos Pues vale Vale Foto con todos, ¿eh? Este es uno Habrás captado mi lado cínico, al menos Esta es otra, Henrietta Sí Es muy gótico ¿Esto es un niño? ¿Qué coño es? ¿Cirkel? Nos ayudaste, así que sí Podemos hacernos uno de tus selfies Mira, voy a ser de nivel 2 ya, ¿eh? Michael, soy nivel 2 De influencer La vida es una serie de decepciones Veinticinco de experiencia Vaya mierda, ¿no? Me da un poquito Lo que ganas de experiencia No afecta según el nivel de dificultad, ¿no? Claramente En ningún juego funciona así Pero me parece poco Experiencia, sobre todo al principio, ¿no? No sé cuál será el nivel máximo Pero en verdad es poquillo Vale Hay que ir Para la derecha Esto es muy útil, ¿eh? Perfecto Derecha El póster ¿Había ya hoy? ¿Había ya hoy? ¿Había ya hoy? No, no hay ya hoy aquí Tío, el jime es muy fuerte, tío No hay ya hoy aquí, ¿no? Aquí tampoco hay ya hoy Ah, eso es ya hoy Rendición del semen Vale, se supone que es Butters No Es Craig liándose con ¿Con tweak? ¿Puede ser? Vale, pues me faltan Tres dibujos de ya hoy Vale Perfecto ¡Derecha! Vale, y con los petardos estos Obviamente no puedo hacer nada No hace nada ¿Para qué más podríamos usar los petardos? Ahora que lo tenemos Fijaos bien, colegas Para luchar con esta gente no, ¿no? Puedes irte a la galería y verlo A ver Espérate Ah, mira, aquí están los selfies Ah, qué guapo ¿Los puedes marcar como favoritos? Ya hoy Hay 41 dibujos de ya hoy Que no hay 15 Ni, no, no 41 dibujos de Porno raro Que Bueno, pues no es porno En verdad es como erótico Y ya está, ¿no? Pero no es porno explícito, ¿sabes? Hoja de personaje Vale Nada por aquí Esto lo he aprendido de Asher, mamones Vale, vámonos Que no es porno No podéis seguirme el ritmo Hombre, no es porno, ¿no? Los dibujos porno como tal no son Porque no salen desnudos, ¿no? Claro, también es verdad una cosa Lo que están mostrando son niños pequeños, ¿no? Porque creéis cuántos años tiene, 8 Todos tienen 8 años, ¿no? Vale, voy con Carman Eh, puta zorra mamá Era la contraseña, ¿no? Puta Zorra Mamá Vale Ah, por fin, ojete Ser un superhéroe es más difícil de lo que pensabas, ¿eh? No pasa nada, das pena Pero no puedo evitar comparecerme de ti Porque tu padre se folló a tu madre cuando eras un crío Sígueme Voy a hablarte sobre los artefactos La mayoría de los héroes aumentan sus habilidades con equipo especializado ¿Ves esto? Es un artefacto de fuerza Sí, 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 sí Encontrarás cosas así por todo el pueblo El truco está en equiparlas en tus espacios para artefactos Venga, prueba Los putos Fidget Spinner, ¿eh? Cómo pegó esa mierda de los Fidget Spinner Y lo típico, qué rápido desapareció Abre el teléfono Abre la aplicación Artefactos Todos los artefactos tienen un lugar concreto donde colocarlos en tu cuerpo Equípate este para mejorar tus estadísticas Vale, aquí empieza el roleito, ¿no? Vale Ah, mira, mira, y yo me he crafteado, ¿eh? Ah, no, pero esto es de DLC Quita, 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 quita No, DLC no quiero nada Nada, 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 nada Vale Fidget Spinner Super artefactos de fabricación estándar para amigos Da derecho a equiparse artefactos menores durante el servicio En la franquicia de papás y amigos Te da fuerza, inteligencia, destreza y vida o algo así Y esto me da 30 de poder, ¿eh? Accede a las frecuencias de las ondas Esto es mejor, ¿no? Me meto el amplificador, ¿no? Los artefactos aumentan tu poder, lo que determina la fuerza de combate de tu equipo Equípate con artefactos más poderosos para derrotar a los enemigos más fuertes Aumenta tu rango de héroe para desbloquear nuevos espacios para artefactos Es un poco incómodo Tu ADN se está fusionando con él Te encontrarás más artefactos durante tus aventuras de superhéroe Hasta puedes crear los tuyos propios Pero recuerda Un gran poder conlleva gran cantidad de tías y pasta Podrás cambiar de clase en cualquier momento si te sientas en la mesa de mapache ¿Me puedo sentar para cambiar? O sea, si me aburro del destructor ¿Quieres que nos replanteemos tu pasado? Datos guapos Los creadores de South Park pidieron en redes sociales a la comunidad que hicieran ya hoy De Tweak y de Craig Y todo el contenido del juego son fanart de personas reales Joputa, lo que hacen por no curra a tú No quiero cambiar de clase, pero esto está muy bien Por si te aburres o te arrepientes de lo que has pillado Está de puta madre Sí, eso es lo que voy a hacer Vale Pues nos piramos, ¿no? Vendedor Eh, soy yo, la tienda de mapache Tengo un catálogo nuevo y súper guay Payfume Comprar o vender, vender ¿Cómo vendo chatarra? Ah, claro, espérate Es que en el anterior Vendías cosas y estaba O sea, había un montón de mierda para vender ¿Aquí qué vendo? Nada, ¿no? Es que todo me sirve Si todo es para craftear Si no ves el artículo que buscas Solicitalo sin compromiso Y aparte que mira lo que me Lo que me da, ¿sabes? Es que no tengo consumibles, componente Ya, pero la chatarra Recoge chatarra para elaborar artefactos Nada, nada, nada No hay que vender nada ¿Y comprar? Pasteles Chatarra y mierda Que esto se lutea Mira, vende trajes Vale ¿Os compraríais cosas de estas? Son muy baratas, eh 50 centavos solo Es muy barato comprarte algo, tío La máscara de tejón esta está guapa, en verdad Y luego, mira Cadenas ceñidoras Vale, daño de repulsión Recuperación de la definitiva Y te quita 6 de poder Si me lo pongo yo esto Y esto me da 12% de recuperación de definitivo El poder es lo mismo Vale, esto está bien, eh ¿Qué coño es? Sodosopa Que ya lo he visto un par de veces en este juego Ídolo de vitalidad Hace que tenga la ulti antes Pero lo otro hace que tenga más daño con efectos de estado Me lo voy a pillar No sé si pillármelo todo simplemente y ya está ¿No? Me lo compro todo y a chuparla, ¿no? Y ya me voy crafteando lo que me apetezca Serían dos pavos y medio más Que tienes poco dinero Claro, eres un puto niño No se admiten devoluciones Bueno, si es que son solo recetas Da igual Y los trajes Pues me puedo pillar Por ejemplo El de Match 5 este ¿A qué está parodiando? No vamos a gastar más dinero, ¿vale? Está de puta madre Bien, ¿y esto qué coño es? Espera, coño ¿Esto qué es? Este es el mapache bici Y aún en fase de diseño Está en el mapache barco El mapache avión Y la mapache scooter Bien Estos son armas Vale Pues me piro, ¿no? Al cambiar de clase te los dan Ok, ok, ok Geniales noticias El sistema de viaje rápido Está en funcionamiento ¡Vamos! ¿Y cómo es el viaje rápido? Aquí, ¿no? Vale Vale, vale, vale Activa la estación de viaje rápido De la calle principal De puta madre Qué pena que en este juego No sea Timmy, ¿no? Que en la anterior Era el Timmy Y se ponía ahí delante Y te llevaba a los sitios En este LG Es que claro, a ver La gracia, ¿no? Que quieren hacer los de South Park Es que la gente Que te hace el viaje rápido Los dos son discapacitados Por lo que sea Los dos ¿Vale? En ninguno de los juegos De South Park El que te lleva por la ciudad rápido Puede andar Ninguno O por lo menos Puede andar rápido Vale, la calle principal Estará donde los niños Estos de 16 años ¿No? Aún está el modo sus Spoilers o gente Quejándose del doblaje Es sobre todo Por el tema del doblaje Porque la gente Se pone muy bien al principio Gatito, gatito, gatito Yo por mí Lanzaré una piedra No, yo le lanzaré una piedra Vale, vale, vale ¡Venid, gatito! Mejor, lánzale un petardo No, no Que son caros Dame la piedra Cagueta Vamos, entiende esa mierda Que no Que voy a tirarle la piedra Tirada Otra vez ese mocoso de cuarto Muy bien, mocoso Vamos a darte una lección Bien He pegado primero De puta madre Niños de sexto ¿Nos vamos a enfrentar A los niños de sexto? Sin piedad, chicos Vámonos Unos trajes supercapullos Veamos qué sabes hacer Niño nuevo Eh, ahora Eligen la dificultad En diabólico Los enemigos Tienen una ventaja Extrema Vale ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Tío Teniendo en cuenta Pues eso Que también Tampoco es plan De que cada combate Dure 50 minutos Yo no sé Repito Cómo de fácil Eschetarte En el juego Entonces No lo sé Quizá le bajamos Un puntillo Para que no sea Esto ultra Mega Ya sabéis Mi opinión De que la dificultad Lo que haga Es afectar directamente A las barras de vida De la peña Y que lo que haga Es No cambia La inteligencia artificial No, no La barra de vida Es más larga Y tarda más Ya está No tiene más dificultad Que eso ¿No? Heroico Que son solo esponjas Vamos Vamos a cambiar Magistral Sí, tío Porque en realidad Es un toque menos Y ya está Que si no, no veas Puedes cambiar El ajuste de desafío Cuando yo quiera ¿No? Vale Ok, vámonos Despertadme Cuando me toque Mira El de atrás moriría Pero porque tiene Muy poca vida ya Ese es el maztang Que parece Ah, se mueve El hijo puta Espérate Eso te va a dejar cicatriz Bien ¿A quién es tormento? Te elijo a ti Hostiaza Que te lo masajé Tu novio Bien, bien, bien Pues daros una paliza Me resulta bastante terapéutico No aguantes eso Sin rechistar Ojete Me ha metido Me ha metido asco, eh El hijo de puta Esto mete protección Esto se carga el de aquí Que yo creo que lo tenemos que hacer Vamos bien Bien Uno muerto El poder bloqueo De Craig Le permite desviar el daño Los poderes de bloqueo Pueden desviar daño Hasta el final Del siguiente turno Un personaje Que esté bloqueando Solo recibe daño Si es repelido O si recibe el daño suficiente Como para romper el bloqueo Prueba el poder de bloqueo Pulsando I Eh, que te follen Soy super Craig Mierda Craig He dicho que te follen Vale No hace ningún daño Pero me da un escudo Y enfurece mi objetivo Oh, un golpe directo al ego Aniquílalos, gilipollas Vale Y ahora yo le meto Esto le mete 17 Esto le metería 16 Y esto le metería 16 Al del fondo Vamos a quitar este Aquí de este Ah Joder, joder, joder Lo has provocado Entonces estás enfadado Y quemado Yo estoy potando Me voy a morir, eh Tengo que meterme algo de cura, eh Sí, ya me lo esperaba Bien Se ha muerto por la quemadura ¿Tienes el siguiente objetivo De mi ira desenfrenada? Hijo ¿Vas a llorar, mocoso? ¿Por qué me metes asco? ¿Qué me tira? Estas corrientes han recargado Mis láseres oculares Cometa humana lista Vale Ahora hay que ir full DPS Contra este tío Mira, 29 29 29 del tirón Y yo creía Que los cometas apestaban Me alegra que hayas cambiado de idea Sigo opinando lo mismo Ah, ¿me toca? Sí ¿Cómo se usa objetos? ¿Sólo puedo usar el burrito? Este es el menú de objetos Puedes usar izquierda y derecha Para ir recorriendo los objetos Y luego A para seleccionar uno Una vez hayas un objeto Vale Vale, para resu... Para resu... O sea, para resu... ¿Y yo qué digo, hermano? Para resucitar Antídoto Pasteles de mapache Me está dando un derrame Burrito Y suero Vale, no No, no, no Quiero atacar Quiero atacar Quiero meter el cabezón este No puedo Puñetazo tampoco puedo Cuando quieras, Craig Ya No me metas prisa Es que Craig Ahora mismo no puede hacer nada Parece, ¿eh? No puede hacer nada, ¿eh? Finalizo turno y ya está Ah, mira, desde aquí sí que puedo Este poder va de fábula Contra enemigos débiles Como estos Me siento pesado No te nos mueras, niño nuevo Y mete ralentización Eso está de puta madre Vamos a tener que usar estos turnos Para avanzar Porque desde aquí no llega, ¿no? Nos movemos en el casillero Y finalizamos turno, ¿no? Ríete El último que me hizo esto Está muerto Se acabó ¿Sabéis lo que me pasa? Tío, hemos machacado A unos de sexto Pienso que es muy fácil, ¿no? O es que este combate Es de tutorial también un poquillo Hoja del armagedón Y 27 centavos Vale, y tengo un objetivo De cargarme a niños de sexto De sexto, reunir artefactos Bien, bien, bien Jo, eso ha sido muy cañero Hacemos buen equipo Nos vemos Ha sido la hostia Toda la ciudad sabrá Que Mapachi y Amigos Derrotó a cuatro niños de sexto Esto es genial para nuestra franquicia Aunque es una mierda para ti, niño nuevo Porque los de sexto Te la tendrán jurada No deberías haberlo hecho Bastante estúpido Ahora conseguir más seguidores Para nuestra franquicia Vale ¿Y cuándo se abre del todo? Que quiero que se abra Bueno, ahora se ha abierto Porque puedo ir a la calle principal Olé Mira, mira La rinoplastia Señores Nos operamos la nariz Como en el anterior Espera Tampoco has puesto tu criptonita ¿Entonces qué? ¿Eres inmecible? Venga ya Eso va en contra de las normas Tienes que tener una debilidad Ve a ver a Mosquito Él te puede ayudar Te pondré el resto de cosas De la hoja de personaje En el mapa Sal ahí fuera Hacer alguna misione de superhéroe Para rellenar tu hoja de personaje Vale, mira, mira, mira Ahora Ahora, ahora Ahora se ha abierto Ya ves Ahora sí que se ha abierto Ya está Ahora podemos hacer Lo que nos salga de los cojones Ya está A las vueltas Mira Viaje rápido Enhorabuena, niño nuevo Tu sistema de viaje rápido Está pleno Rendí Listo Encuentra más estaciones Para ampliarlo Y cuando estés en problemas Pasorraudo Estará ahí Adiós Qué mala leche, tío Llamarlo Pasorraudo, tú Porsche siempre me pone Salsa picante de más Eres la mejor Porsche Pasorraudo, tío Al inválido del juego Vamos a sembrar Caos del bueno Eso es un enemigo Caos de calidad Vale, primera peleita Así libre Vamos a ver cómo se nos da Hacer cambios O empezar combate No, no Vamos con Jimmy Hostia, bastante más personalizable Vamos Son esbirros del caos Hostia, son tela, eh Vale, mira Diecisiete Quiero comprobar una cosa Esto le mete a dos A lo mejor compensa hacer esto, eh Bien La hora del caos Vale, Pasorraudo Transporter Que intercambia posición Con un aliado y locura Daña enemigos Y concede invisibilidad A Pasorraudo Golpea un enemigo cercano Vale, me tendría que poner aquí Veinticuatro Le metería a este, eh Dale Ha sido una explosión sónica O un hueso al partirse Están guapos los ataques, eh Somos como una plaga de langostas Eso habrá dolido, tío El caos es inevitable Cocoche Coche Si no te mueves de una puta vez Te atropello Despejado Vamos Aquí va a oler a quemado Dentro de poco Espérate Que quiero posicionarme bien Mira, este por ejemplo Vamos a darle a este Sentirás una quemadura intensa Bien Arrodíllate ante el caos O renuncio a tu mísera vida Me va a reventar a Jimmy, eh Pandemonio Bien, cometa humana No es tan fácil como decía, eh Vale, me toca Vale, Super Craig Le metes 34 Yo remataría el hijo de puta que él, eh Esto le mete un cabezazo y ralentización Y esto lo enfurece Y me mete protección Vamos a ralentizar a este tío Pero está muy cerca Da igual Voy a ir a hacerle daño a tope, ¿no? ¡Mierda puta! Les has dado una somata Buen trabajo No necesito tus elogios Te toca Mierda puta, tú Vale, esto le mete a los dos Esto le mete a los dos Y deja uno muy tocado Esto Un par más Y podemos acabar esto Está muy alto el juego Y ahora ve caos Está próxima Le bajo, eh Si queréis ¡Ay! Bien, Super Craig Claro Estoy de puta madre Voy a estar matador Yo lo veo en el OBS Yo veo la barra moverse Y la veo alta, eh Me decís todo el rato Que no, que no, que no Que no Pero y yo Cojones La barra llega casi a lo amarillo Cuando estoy jugando O sea, si estoy hablando a la vez y tal Es una fumada, eh Está muy bien para mí Estoy más sordo que una tapia Yo creo que las voces Hay que bajarlas, eh Joder, pero es que Y esto es súper impreciso Con el puto Le voy a bajar Un toquecillo a todo En general, tío Es que yo creo que Os estáis fumando un porrillo, eh Vale Hay que matar a alguien Ya Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿A quién coño me cargo, tío? Vamos al tema ¿O qué? ¿Y si curo a Kyle? Lo necesitaba Inclínate ante el caos O paga el precio Pon los pies en el suelo Vale Oigo la llamada del caos Ya Lo que no te mata Te hace más rápido ¿Kaim no tiene ningún poder de judío? Poder cometil Vale Y ahora, mira Este podría morir Con C de protección Vale No Poder cometil Vamos a rematar a este Felicidades, amigos Está muy bajo Mis cojones Sí que están bajos No sabes cuánto precioso Una cometa humana Hasta que no está Se ha muerto Y va a morir Jimmy Fue pena Puedes usar objetos Para revivir a miembros Caídos del equipo Si caen todos tus héroes Perderás el combate Accede al menú Y elige suero de resurrección Y revive a alguien Vale Aquí en revivo Al Kyle Al Kyle Que judío ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? No puedo porque tengo la ulti De Super Craig La tiro la ulti Vale Este no Porque está muy bajo de vida Tío ¿Por qué no puedo? Vale Me habéis arrastrado hasta aquí Y soy yo el que os salva el culo La cometa humana Remonta al vuelo Una vez más Bien Vale Veinte de vida Ahora más al revivir Esto es muy poca vida Preveo brisas suaves Con una alta probabilidad De láseres y quemaduras Uuuh Qué buena es la ulti De Kyle Vámonos Allá vamos Capullos ¿Por qué me has pegado tan fuerte? Loco Bueno, lo que duran los niños ¿Eh? Jode los niños nuevos No, si Este está muerto ya Faltan los otros dos Pero hostia puta Las peleas son Por el amor de Chaos La batalla Vira hacia el Chaos Las peleas son bastante más largas Que la anterior También porque hay más enemigos Qué putada Niño nuevo Vale, me curo No eres rival para mi amo No me jodas Nos cargamos a un héroe Eh, solo quedo yo Y quedan tres Solo quedo yo Y quedan tres Y este tío no va a morir Ese tío a punto Y el de atrás A punto también Vale, hay que revivir a alguien Obligatoriamente Eh, ¿a quién revivimos? A Craig No Venga, sí, a Craig Me lo he comido yo Me he equivocado Me he acabado Venida por esos capullos Te he destrozado Espérate, que me he equivocado Que en vez de revivir Me he comido un burrito Para, por favor Suero Esto es Tendría que haber pegado Lo recordaré cuando me entren ganas De hacerte una peineta Tendría que haber pegado Yo creo, eh Vale, estoy bien Vale, y ahora tú Tienes que casi rematar A este tío Puñetazo a Megapuñoru Ay, muy hora Hizo pegarle a un niño Me descojono de ti ¿Qué te tiran, Dico? Os aguardan la locura Y el caos Ojeta está un poco muerto Sí, un poco ¿Quién quería algo de caos? No me lo creo He perdido Acabemos con esto Todavía no Mierda Reviva quien reviva Va a volver a morir, ¿verdad? Vale, un momento, un momento Vamos a pensar Este tío se ha puesto Una bomba en el pecho Se va a inmolar Y va a explotar El siguiente turno Entonces ahora mismo No debería revivir Pero claro, si no es revivo Buf ¡No! No quería hacer Y encima me quedo ahí Qué puta cagada Qué puta cagada Estoy muerto Un pequeño paso para el caos Un gran paso para el esbirridad Me tendría que haber curado Me tendría que haber curado ahí Hostia, las peleas Cuidado, ¿eh? Las peleas Cuidado Y no me he puesto en la máxima Vamos a sembrar caos del bueno Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no No, no, no quiero Necesitas llegar a algún sitio De prisa, niño No Espérate Vamos a lootear Cuatro mierdas primero A ver ¿Quién quiere un selfie aquí? ¿Esto qué es? Que pone aquí 30 Ah, mi nivel de poder Claro A ver, dame esto Hoy son los gatos Los que desaparecen Pero mañana Podrías ser tú, chaval ¿Tú de qué vas? Vale ¿Intentamos la pelea otra vez? Porque hay que Quiero decir Este juego tiene que ir muy de pelea ¿Interrumpes el flujo del caos? Uf ¡Gilipollas! No tiene que ser tan difícil, ¿eh? Decidme cuál es el truco entonces El posicionamiento en la pelea, ¿no? O sea ¿Dónde me coloco? En el tablero Para Que ciertos ataques no me den O que tengan que avanzar obligatoriamente en un turno Y gasten turno simplemente avanzando Porque yo me he puesto bien Cubrirme detrás de Sí, tío No, mierda así Vale, entonces Yo desde aquí ¿A quién le puedo dar? A nadie A este le puedo dar desde aquí Y me quedo lejitos Este ataque está de puta madre Y hago un poquito de daño a los dos Eso te va a dejar cicatriz Bien Por el amor de caos Este se acerca Y ha gastado turno Nada más que para acercarse Entonces yo ahora con Jimmy Le meto un hostión Ahora me ves Tío, contrólate Y ahora soy invisible ¡Pandemonio! ¡Coche! 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 ¡Si no te mueves de una puta vez! ¡Te atropello! Vale Seguimos Siente la ira de La cometa humana Claro El Valdurs es así Jugablemente Los combates Es igual que esto Sí, ¿no? Vale Ahora cometa humana Entonces Yo me acerco aquí Es que así Y me quedo lejos Y yo creía Que las cometas apestaban Me alegre que hayas cambiado de idea Sigo opinando lo mismo Espero que el maestro Lo haya visto Bien, recupero No eres rival para mi amo Se tiene que acercar Bien, cometa humana Quitan vida Los hijos de puta Hay que ir curándose En algunos turnos Y tal Vale Ahora Super Craig Podría meter Un puñetazo De estos De hijo de puta O curar a alguien No vamos a curar a nadie Vamos a seguir metiendo hostias Este tío está a punto de morir ¿Eh? Mierda No he ido para atrás Porque se ha chocado con Jimmy Que invisible, ¿sabes? Veamos que sabes hacer Niño nuevo Vale Y ahora tú Deberías morir No Le podemos meter quemado A este Porque a veces se mueven ¿Lo veis? ¿Por qué? ¿Veis que Jimmy se mueve? Los del fondo No son problema Vale Pues yo me pongo aquí atrás Y le meto a aquel Oh El sufrimiento es amigo del caos Vale La hora del caos Bien super Craig Son inmunes a la quemadura Porque están rodeados De papel Para actualizar a la velocidad Del sonido Uf Ese se podría llevar Una hostia buena La verdad Podría intercambiar Posiciones Y curar A Craig Buah No sé qué hacer Aquí con 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 Jimmy No sé qué hacer Meterle al del fondo Por ejemplo Y le hacemos Algo de daño Eso me ha destaponado Los oídos Bien Somos como una plaga De langostas Este es el turno De curar 100% de probabilidad De ataque cometido Yo creo que este es el turno De curar Este está a punto De morir Este también Este cura Y este le mete Protección ¿Verdad? Me meto más 40 Tal tal A Jimmy también Me voy a meter Protección a mí mismo Yo creo ¿No? O meto una hostia Mira Esto lo dejaría Medio tonto A este A un toquecillo De nada Y el de abajo Está medio muerto Vamos full Voy con este A pegar Y con el resto Curo Despertadme Cuando me toque Y no te eleves Bien Incrínate ¿Los niños se inmolan? Del caos O paga el precio ¿Los niños se inmolan? ¿Tú? ¿Pero esto qué coño es? Y no se muere El hijo de puta Nada Y nada A este hay que meterle una hostia Y tirarlo para atrás Yo creo Y con el otro curar He fallado Tened en cuenta Que no es un boss No sé Esta es cara A lo loco Niño nuevo Vale Curamos ya Con por ejemplo Los pastelitos de mapache Podríamos curar O un burrito A ver El pastelito ¿Cuánto te mete? Está bien Está bien Está bien La hora del caos Está próxima Vale Vale Es el que tiene bomba Se prepara ahí Se activa la bomba No te preocupes Absolutamente nada Porque yo hago así Le meto a aquel Y acabaría ahí No No me conviene Me convendría Hasta acabar turno Y no estoy de coña Lo mato No parece justo Que digamos Que explota Muy abierto también ¿No? Estoy bien Y es difícil Está guapo Es difícil Es difícil Vale Y ahora El niño nuevo Que soy yo Vamos a curar a Craig Porque está muy jodido Pero ¿Cómo hago para curar A un compañero? Ahí estamos Mételo un burrito Gracias mamá Vale Señores Dejadme entenderlo Coño Que el anterior Es muy diferente A eso El anterior Es un RPG clásico Por turno Y ya está Este es más rarillo Porque es más de moverte Y cosas así Vale Pues nada Ostionazo a este Puñetazo a megapuño Sí Ya me lo esperaba Le das al de atrás Y queda solo uno Dejamos a los dos muertos Y ya está ¿No? Y ahora Eh, eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde? Me he cagado, tío Porque me creía Que iba a hacer algo Vale Claro, en este Hay que pensar Un poco más Misión cumplida Bien Ya está Ahora vamos a ir Full ataque Para matarlo Rápido Esto te hace 22 Esto te hace 29 Y esto te provoca Nada, 22 Ahí está Así es como se crea el dolor Vale Se muere Como dure esto Muchos más turnos Se me va a morir Pero yo le meto Está casi fuera Solo soy un esbirro Está casi fuera Vete a tomar por culo Que pa' qué coño Me voy a cura Acabemos con esto Señoras y señores Vos final completado Una pelea random De la calle Qué locura Esto es una pelea random De un enemigo Que está por ahí Andando y tal No vea Va a tener chicha esto Me voy a pegar la nariz Esta canción, tío Para la próxima Me traigo mis propias revistas Formulario de consentimiento De aumento de pecho infantil Espero que la nariz nueva Me quede mejor Que la antigua ¿Quién quiere selfie? Vale Esta es la madre de Espérate un momento A ver si me acuerdo Esta es la madre de Stan, ¿no? ¿Esto pica o es cosa mía? No hay ya hoy por aquí, ¿verdad? Para la próxima Me traigo mis propias revistas Vale Guía de los maestros del culo Para la gluteoplastia No hay ya hoy Feliz Halloween nuevo Espera ¿Es Halloween? Me puedo hacer... Hagamos un trato Yo te sigo en Mapache Gram Si te haces un selfie conmigo ¿Qué te parece? De puta madre Vale Bien Tenemos a la madre de Stan también en Instagram Ahora te sigue una madre enrollada En Mapache Gram Deja de acosar a mi madre Acosador de madres Tengo artículos nuevos, niño nuevo Sé cómo te gustan los suministros médicos ¿Me puedo poner algo? Fecalizador sónico Me da daño de repulsión Y recuperación de definitivo Cinco más de poder Esto está muy bien Pero vale cuatro pavos Me deja pobre Pero mira Después pone arruga Carrillos Un lunar Huevos en la barbilla Póngulos marcados Bolsa de gras Nada Me alegro de que seas amigo de Stan Buena elección No te puedes poner culo Ni nariz Ni tetas Ni nada Para la próxima me traigo mis propias revistas Hasta la próxima Vale Y el artefacto este ¿Me lo puedo meter ya? El artefacto eran artefactos Ok Quito el amplificador divino Y me meto el fecalizador sónico Que me da más poder Y más cosas buenas que me hacen falta Me quita el daño de efectos de estado Es que claro ¿Qué prefiero? ¿Tener daño de efectos de estado? ¿Hacer más daño con la quemadura? ¿Con el asco? ¿Con el sangrado? ¿O hacer de repulsión? Yo creo que el estado Me conviene hacer más daño Con eso de estado Porque repulsión tampoco pego mucha La verdad no tengo muchos ataques De estos de que te pegas Ni choca contra otro tío ¿No? Yo creo que no me hace falta Para la próxima me traigo mis propias revistas Me quiero operar ¿No puedo? Vale Pito arrancado por el ébola ¡Ya hoy! Bien, ahí ya hoy Perfecto Me faltan solo dos Bien Bien Forceps para colgajos de piel Sierra nasal Ok Pero no me puedo operar Para la próxima me traigo mis propias revistas Es que estaba guapo operarte en el primero La verdad Era la polla Era un puntazo Vale Aquí está la oficina esa Calculadora y tijeras Ahora estoy ocupada Cielo No molestes ¿Fotito? Vale, claro Vaya Wendy Se va a quedar pasmada Foto, foto, foto Ahí está La puta cara que tengo De que me la pela la vida en general ¿Te parece bien que siga trabajando? Tío, la madre de Wendy Tiene una oficina súper elegante Estudia mucho Y puede que algún día También trabaje en una oficina así ¿Vale? ¿Por qué no me deja mandar el directo a la televisión? Porque a mí no me sale de la polla que lo haga Eh, esto es nuevo ¿Qué cojones? ¡Yaoi! Quiero, quiero ¿Esto qué es? Quiero el yaoi, eh ¿Cómo pillo? Ah, por aquí ¿Pero por qué tienen fotos de bebé? ¿Alguien me explica el lore de esto? ¿Todo el yaoi que hay Es de... Eh... De Craig y de Tweak ¿Todo? Porque son gays, claro En plan, tiene sentido cuando son gays Pero claro, son niños, ¿no? Esto está bloqueado Y estos cofres como se abren ¿Vale? ¿Y esto qué coño es? No le puedo pegar No Vale Tienen físicas las cosas con la tontería Antíoto enriquecido Bien ¿Me voy de aquí, no? Ya está, hemos explorado Son Quackity y el Rubio Por no te parezca raro Lo peor que podría, perfectamente D-Mobile Me voy a comprar un teléfono nuevo ¿Te puedes personalizar el móvil? Y yo, pero escúchame esto Me va a durar, no tres directos Me va a durar siete, eh ¿Puedo hablarle de un contrato Que deja el que tiene ahora A la altura del betún? Me, me, me quiero comprar un móvil ¿Le interesa un contrato nuevo Con cinco gigabytes de datos al mes? Tengo una remesa nueva en la zona descarga Echa un vistazo Qué pena que los vendedores Claro, no te venden Vuelve cuando quieras Molaría que aquí al entrar Te metan la típica personalización Personalización del teléfono Que te puedas gastar a lo mejor Bastante dinero Rollo cien dólares Y te compre un móvil nuevo ¿Sabes? Estaría guay Pero al final los vendedores Son todo lo mismo ¿No? O sea, te venden Me encanta ayudar a la gente Con permanencia de dos años Con mensajes y minutos Mierdas más ¿Para qué quiere un teléfono? Para hablar con Mi puta abuela Me han dicho que entre en la bañera ¿Qué bañera? ¿La de arriba de este sitio? Ah, coño Que esto es una bañera Pero ¿y cómo coño entro? Esto es un pa' luego Estos tubitos En la casa de Stan Creo que había un tubito así Esto es un pa' luego A lo mejor te puedes hacer pequeño Como en el primero Y meterte por ahí O lo que sea Pero las tuberías estas Son un pa' luego O sea, esto ya cuando Cuando podamos, ¿vale? Son un pa' luego Y ahora en el otro lado Había alguien que quería hacerse una fotilla Así que vamos a ir Vamos a ir Pillando amigos ¿Sabes? ¿Quién quiere foto? Este no quiere foto ¿No pareces muy satisfecho Con tu contrato actual? Me encantaría hacerlo Después de que te hagas un contrato Vale, ¿y cómo me hago un contrato Con esta gente de teléfono? ¿Le interesa un contrato nuevo Con 5 GB de datos al mes? Me interesa Quiero hacérmelo ¿Pero cómo me lo hago? Que quiero hacerme un selfie con este tío Y agregarlo a compra ¿Dónde, tío? El fecalizador sónico no es Esto es ropa Contrato con... ¡Ah, mira aquí! 30 pavos ¡Dio! Alégrale el día A un empleado de T-Mobile Y compra este nuevo plan de datos Molón Con un 10% más de trampas Que el competidor rival No tengo 30 euros en la vida, eh Vuelve cuando quieras ¿Cómo consigo 30 euros rápido, tío? Quiero 30 pavos, eh Mira, por aquí tiene que haber dinero Vial de pesca Esto es un objeto de misión Que no sé para qué Pero bueno, ya tenemos dos Macarrones, tal No puedo vender... No me recomendáis vender, ¿no? Artefactos Artefactos Bueno, artefactos a lo mejor Si los que sean mal... Esto es coño, eh Hostia, esto era el centro comercial, ¿no? Sí, 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 sí ¡Eh! Cagadita aquí ¿Y por cagado te dan dinero? Me he equivocado Soy un hijo de puta y un mierda Madre mía, el pedazo de mojonardo Que voy a echar por el culo ¡Qué locura, tío! Venga, por Dios Eh... Esto te pone a prueba La psicomotricidad fuerte, eh Más que renovarte El carnet de coche, eh No está mal No está mal Tu puta madre ¿Cómo que no está mal? Vale, bien Cuando consigo cuatro estrellas Ya está Mejor que esto no se puede, ¿no? Lo he hecho perfecto, ¿no? Zanahoria marrón orgánica ¡Cuidado, mocoso! ¡Foto! Te daba con la mano abierta ¡Dame! Quita del medio, coño Vale Kit de prueba de ébola Perfecto, lo típico que hay en un buzón Ok, voy a seguir explorando Vamos a ir aquí Tienes cinco segundos para hacer caso Cinco Cuatro Tres Dos Uno Estás realizando una violación directa Aléjate del cogollo ¿Qué coño? ¿De qué? ¿Qué coño? MFC Medicinal Fryer Chicken ¿Qué coño es este sitio, tío? Vale Eh, ¿eso es una fruta que se puede pillar? ¿Te acuerdas de Wonder Twins? Me acuerdo Y de su mono mascota espacial Glick Sí, ¿os acordáis de eso? ¿Te acuerdas del jet invisible de Wonder Woman? Uy, sí, me acuerdo No lo entiendo No lo comprendo Yo me acuerdo de eso Es una fruta que habla ¡Ah! Eso es Reis, niño nuevo Mosquito estará dentro Entra pero no caigas en la tentación De su rica, salítas y camareras Hostia, he llegado a la historia principal sin quererlo, ¿eh? Pues ya que estamos aquí entramos, ¿vale? Que es el destino Raisins Hay un dos por uno Si te traes a un amigo Tengo que enseñarte modales Vale, entramos Hola, bienvenido a Raisins ¿Mesa para uno? Pero si es una niña Pues acompáñame, amorcito ¿Qué tú, qué coño, eh? ¿Pero esto qué coño, eh, tú? Si es una niña de 10 años, ¿no? No te acerques a Mercedes, justiciero ¡Es mía! Hola, fotillo Solo me gustan los superhéroes brutalistas Ah, mierda, pues yo soy de los otros Lo siento, solo sigo a superhéroes psíquicos Vale, hay fotos que te tienes que hacer cambiándote la clase, ¿no? Te vas con Carmen, te la cambias, vienes con esta peña y ya te la puedes hacer, ¿no? Para hacerte el 100%, me refiero Sí, solo me hago selfies con superhéroes Karate Kid que dan buenas propias ¡Pero aquí, cielo! Señores, pero decís, es un Hooters infantil Pero mi pregunta es, ¿qué coño es un Hooters? No he estado en un Hooters en mi vida ¡Pero aquí, cielo! Es que no sé qué es un Hooters, ¿sabes? ¿Queréis patatas a la diable? Con alguien mala no hay Hooters de eso Lo siento, solo sigo a superhéroes elementalistas Lo busco, lo busco Hooters ¡Ah! Vale, sí, ok, ok, ok Sí, 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 sí ¡Hostia! Y esto está en España ya Bueno, está en España hace 20 años, ¿no? Si es en un restaurante, pero las camareras van todas así, ¿no? Vale, 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 vale Ok Vale ¿Por qué te interesa? No me interesa Ah, lo siento, solo sigo a superhéroes elementalistas Me me interesa Como si quisiera yo que ahora mismo me pusiera a alguien si hay alguno en mal o algo así Pues no, en plan ¿Buscas dónde sentarte? Prueba en la otra punta del restaurante Qué locura, pero esto es un Hooters con niñas, tú Esto es mal rollero, ¿no? Una chica Reisis te atenderá ¿A qué es? Una monada La dialita es que es capaz de zamparse Sí, y después me elevé sobre los malos Y les dio una paliza Vaya, no sabía que los mosquitos fueran tan duros Sí, bueno, ¿no te suena el virus Zika? ¿Otro plato de alitas, guapetón? Claro, apúntalo en mi cuenta ¡Qué derrochón! Eh, largo niño, estas son mis chicas ¡Qué clase de superhéroe eres! Super, espera ¡Ay, Dios! ¡La misión! ¡Mis compañeros superhéroes! ¡Me olvidé por completo! Claro, si quieres gilipollas Alejaos, viles seductoras Mosquito sabe lo que intentáis hacer ¿De qué estás hablando, chico? Las chicas Reisis son criptonitas de mosquito Sácame de aquí Vale, pues aquí tienes la cuenta No creo ¿Quieres hechizarme? No pagaré la factura Hay que dejar propina, lame, culos No nos dejarán irnos sin luchar, chico ¡Vamos allá! Hostia, espérate Vale Me habéis dicho que mosquito es el mejor, ¿no? ¿Y en el Hooters este también te hablan así? ¿Las camareras te dicen cariño y mierda de esto? ¡Raisings en formación! Se viene simpa, ¿eh? ¡Pedido listo, monadas! ¡Hostia, lo he enamorado! Eres parte del equipo Te hará falta un cambio de imagen total Hay que devolverle la cordura a mosquito a hostias En serio, chicos Las alitas están muy buenas Estáis celosos de mi apasionado romance ¡Pero que está contra mí! Mosquito está encantado Puedes averiguar más sobre ese estado Con el modo inspección Daré hostias como panes A ver El estado encantado de mosquito Se indica por el icono bajo su barra de salud Sí Pulsa A para obtener más detalle Aquí puedes ver los efectos y la duración del estado A ver Ataca a tus aliados Vale Con poca salud y dos poderes Para distancias cortas Mosquito juega un juego peligroso Usa poderes de robot... Vale, no La verdad es que una ración de alitas suena bien Vale, le queda un turno Pero pone Hay que quitarle el enamoramiento a hostias Si le meto un guantazo ¿Vuelve en sí? ¿Le pego a él? Le meto un hostío Lo que pasa es que mira Le quito la mitad de vida No sé si me compensa más Esperar un turno Con mi super velocidad Podría ponerle a esta pelea en cero coma Hostia, 120 de vida a las tías Que locura No, no, no Es que le quito mucha vida Le quito mucha vida Yo le pegaba a las tías ¿Lo estáis pasando bien, chicos? 24 nada más 24 nada más Uh, está flojilla Casi parece que te importe todo esto Bien, le pegamos a las tías lo primero Vale, y ahora Aquí puedes hacer un doble Cargarte a una Bien, bien, ya se juega ¿Habéis visto? ¡Felicidades, amigos! Me alegro muchísimo de que estáis aquí ¿Manicura francesa? ¿Has probado alitas con salsa doble? No me focuseis ¿Quién ha pedido una paliza de la casa Y fría de cojones? Bien, super Craig Espera un momentito, eh Super Craig Vamos a ver Mira, le puedo meter una mega Hostia puta La tía está en la cara Quítame el cadáver este ¡Fuera! Vale, 22 Y le meteríamos Vale, vale, vale El juego este Cuidado que tiene sus cosillas, eh Voy a ralentizar a la tía del fondo Colisiono, mega extra ¡Catapum! Plutal aunque no rompa las leyes de la física Cuidado con Jimmy Jimmy puede morir, eh Para el que esté perdido Jimmy es el inválido ¡Tú bueno que os traigo! ¡Ya! ¿Eh? Me estás tocando la moral Bien, 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 bien Estamos bien Quiendo un... Armigueo No llega, no llega Así que llega Dejad al amor de mi vida en paz Se ha curado, eh Démosle caña Vale, Mosquito ya está conmigo, ¿verdad? Ya está Ya puede pegar, ¿no? Ya se ha desenamorado, ¿no? Vamos a quitarle vida a esta tía ¡No! ¡Y ya! ¿Ha sido una explosión sónica o un hueso al partirse? Jimmy es Timmy, no Jimmy es Jimmy Y Timmy es el otro Vale, esta va a morir ¡Quedan dos, tía! ¿Quién ha dicho antes de la pelea? Esta pelea es dura ¿Venís por una peliza? La pondré en el pedido ya mi... ¡Qué pena! Jimmy ha muerto Pero estamos bien Nos quedan tres Todavía nos quedan tres Estamos muy bien Y esta está medio muerta ¡Ay! Tus golpes hacen que se formen hematomas bajo su piel ¡Genial para beber! ¡Qué rascotida! Te azotaré Como mami hacía con Paz ¡No me enamores a Mosquito! ¡No me enamores a Mosquito otra vez, hija de puta! ¡Preparaos para el enjambre! ¡Buscad vuestras almas gemelas! Tenemos la ulti, ¿eh? ¿Cuál es la ulti del niño nuevo? ¿Se cargaría esa tía? ¿Gastamos ulti o no? No, no hace falta yo creo, ¿verdad? Tengo una idea ¿Y si hago así y le pego a Mosquito Lo desenamoro Me cargo a la del fondo Y gastamos la ulti con la otra tía que nos queda? Ahora mismo, por ejemplo Ya ¿Qué os parece? ¡Otra vez! Ahí está Te voy a dejar más asado Que a nuestras deliciosas salitas de pollo Y ahora solo queda ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡No se lo pone! ¡Ah! ¿Me pido las sobras? Tío, te metes demasiado en el papel Bien Mosquito, consente de sangre Hostia, es muy distinto este juego, ¿eh? Al primero me refiero Se alimenta de un enemigo y le mete robo de vida Hostia, Mosquito está guapo, ¿eh? Asquea a los enemigos cercanos Y aumento de ataque, ¿vale? Y esto es cabechina culícida Que inflige robo de vida también Métele asco, yo creo ¡Ay! ¡Sois unas monadas muy malvadas! Vale, y ahora el niño nuevo Se pone por detrás de la tía Y le puede meter un hostión De 23 ¡Ay! Toma, tía Toma, tía Tía, no te flipes ¿Todo bien por aquí? ¡Genial! ¡Hemos perdido a uno! No te preocupes Quedamos tú y yo que somos los putos, vamos Y esta tía tiene asco Está botando, va a morir Cáliz de vitalidad 25 después de que es menos Vale, está bien Dejadme, dejadme, dejadme trabajar, ¿eh? Dejadme... Dejadme cocinar Vamos, es nuestra oportunidad Dejadme cocinar Que poco a poco nos vamos a ir chetando, ¿eh? Esas forcias son mi criptonita Y tú me has salvado justo a tiempo Estaré en deuda contigo Oh, héroe ¿Cuál es tu criptonita? No serás un superhéroe Si no se van tus poderes ¿Alguna fobia particular? ¿Algún complejo emocional? Tiene que haber algo ¿Cotiza? No pasa nada Estoy de tu parte Niño Puedes contármelo Machistada al fallo Déjame tu hoja de personaje Niños de sexto Chicas Racings Tranquilo Es una decisión Con la que tendrás que convivir Toda la vida Hasta que la cambies Vale O sea, tengo que elegir Cuál es mi criptonita Que es lo que me jode De verdad Hay muchas cosas, tío ¿Está Madrid? Gente vieja Ninjas Vampiros Gente cangrejo Joder, nada de aquí En verdad ¡Calla, coño! Muchas cosas, tío Madrid Trabajar Hacer cola Levantarme antes de las dos Chicas Voy a poner chicas Porque son mujeres ¿Vale? Chicas Racings Esas las cibas seductoras Sí Coño, la experiencia Genial, todo listo Tu criptonita queda registrada Y ahora Mosquito se marcha Llámame si me necesitas Amigo de Mapache Este tío Una pregunta Puede... Ah, es última pregunta Ahora tenemos una aplicación Que se llama Aliados Yo puedo mejorar a los aliados Porque si hay que chetar a alguien Hay que chetar a Mosquito ¿Verdad? El primero El primero que tenemos que chetar a Full Es al Mosquito este Que este es el bueno Abre el teléfono Aplicación Aliados Vale Selecciona qué aliado quieres eliminar Y pulsa A Vale No sé a cual quitar Creo que voy a quitar al inválido Tío Por lo que sea Y voy a meter a Kyle Ahí está Vamos a ir con Kyle Craig Y Mosquito Perfecto Me estoy motivando con esta mierda Me estoy motivando Vale, a lootear un poquito Voy a pillarme la cena Que la tengo ahí Me la caliento y cenamos Venid gatitos Ven gatito, gatito No puedo pasar por aquí ¿No? Este tiene 15 de poder Yo tengo 30 Pero claro Ah, mire Y si le meto un petardazo Y él viene Y se electrocuta No, no viene Eh, niño nuevo Ven a verme Para que trabajemos en tu atuendo Necesitas ayuda De verdad Superemergencia de moda Oh, tía Quiero ir, quiero ir Eh, carapolla Será mejor que tú Y tus superamigos mosquitos Andéis con ojo Esta tía ¿Qué coño le pasa en la cabeza? Tú Mira la foto que me he hecho antes Foto Yo Me gusta Mapache grabueno Estilo Sígueme Tío, la madre de Wendy Tiene una oficina Esto es lo que hemos visto antes ¿No? Vale ¿Algo que haríais ahora mismo? ¿Algo que deberíamos hacer quizás? No sé Vamos bien, ¿no? Llevo viales con meao Artefactos No me lo tengo que cambiar Porque creo que tenemos Necesito desbloquear el siguiente hueco Que es con el nivel 3 Pero el artefacto que llevo Está de puta madre La verdad Vamos, mininos Tengo porno para ver ¿Dónde está la misión De la tía esta Que dice que quiere verme El tema de la moda? Me gustaría saber dónde es Es una niña, ¿verdad? ¿Dónde está la niña esta, tío? Hay una niña Que quiere Abajo Casa de bebé Ya, pero ¿cuál es la casa de bebé? ¿Tu casa? Casa de Butters De Carman Casa de Craig ¿Dónde coño vive bebé? Tienda de bebé Aquí es ¿Puedo poner marcadores? Rollo Quiero ir aquí No Pues mira Yo estoy aquí Pues calla abajo Y ya está Calla abajo Y casa roja Vale, vamos Parezco gilipollas, tío O sea, es que parezco gilipollas Vale, tenemos que ir para abajo Y full izquierda Y llegaremos a la casa roja, ¿no? Sí Es para abajo Izquierda, para abajo Vale, vamos En el anterior juego Podías sprintar Aquí no, ¿no? Aquí o vas así O vas así Pero cuando pulsa Tienes 5 segundos Para hacer caso Vale, bien Ok Y ahora sería para abajo ¿Cómo voy para abajo? Por aquí Bien Por aquí Eh, niño nuevo Estas chicas son incansables ¿Crees que puede ayudarme a quitarme las de encima? Coño, cuántas misiones Cuántas cosas, ¿eh? Me cago en la puta Van a ser 15 directos Domina todos los títulos De hoja de personaje Del Machaca Racings O sea, Machaca Racings Es directamente machista, ¿no? Mira, paternidad no deseada Vamos, entra Mira Hostia, esta es la bella que está abortando, ¿verdad? ¿Tu madre está aquí o qué? Ve a esperarla afuera, en la calle Si intentas animarme con este traje Está dando resultado ¿Quieres notar las pataditas? Es una oferta por tiempo limitado Revista de aficionado a las mamografías Cinta americana desatascador Hola Deberías repasar nuestro nuevo inventario Antes de las denuncias Planificación familiar Ese no es... Ese no es la traducción directa De lo que pone ahí, ¿eh? Viejo gladiador condón Kit de detección de hongo anal Kit de iniciación de mi primera regla Pastilla para la difunción eréctil Test de embarazo ¿Me lo compro todo o qué, tío? No dudes tanto, querida Abortar es legal Pero vagabuntear no Claro, objeto de misión Pone, esto es pa' el puto viejo Ese que quería un condón Una decisión muy adulta Sí, señor Ay, que me paso con el dinero Me voy a comprar un poquito de cada Me gusta el sonidito cuando, vale Pillo un condón Sigue tomando tan buenas decisiones vitales Vamos a ir A la casa de la chavala Que dice que me tiene que cambiar la moda Y vamos a darle el condón al viejo, ¿vale? ¿Alguien quiere foto aquí? Tú no ¿Fotito antes de abortar? No Pues vámonos Let's go Aquí no criticamos Estás entrando en un espacio seguro ¿Esa niña quiere que le pegue? ¿Te cuento un secreto, Kari? Cuéntamelo, ven Cuéntamelo Ven, ven Au No aguantas nada Buf Son chicas reis y sojete Nuestra criptonita No, tranquilo Aniquíbalos, gilipollas Estamos bien, no te preocupes Vale ¡Quemado a la primera! ¡Mi pelo es muy inflamable! ¿Vale? Esa es una mierda ¡Que alguien cubra mi turno! ¡Gracias! 35, 35, naso He venido a beber sangre y chupar culos ¿Cuál es el mejor ataque de mosquitos, según vosotros? Este chupa vida, ¿eh? Es una locura lo que quitan, ¿verdad? Esto puede meterle asco a más de una persona Y esto, mira, es doble tal No, vamos a meterle a esta ¡Dos de fresca! ¡Dios, como revienta, eh! ¡Eh, chicos! ¿Quién diría que arder en llamas dolería tanto? ¿Bien? ¡Cometa humana! ¡Lista para volar! ¡Qué bien hemos hecho en meterle la quemadura a la más fuerte de todas, eh! Mira, le podemos seguir pegando a la fuerte Vamos a seguir pegándole, ¿qué coño? ¡Full DPS, eh! ¡Witranfer, Juanito! Vale, Rafa, pásamelo En la transición ¡No, me ha enamorado a mí! ¡Ah, por fin me toca! Gracias ¡Me ha enamorado a mí, tú, ¿qué hacemos? ¡Ah, sí! Escúchame Estoy por meter... Es que en realidad te metí a un gancho, eh ¡Bum! ¡Han ido directos a las cradas! Bien ¡Ja, ja, ja! ¡Poderes de pasión con metiles inútiles! Bien, bien, bien Me queda un turno, eh ¡Y ya! ¡Ay! ¡Lo siento, cielito! Dejas de puta las tías estas, eh Después de una paliza, ¿compráis un calendario Rising? ¡Sí! ¡Uf! ¡Ah, venga ya! Que escuchadme, la manicura francesa es una barbaridad Quita bastante, eh ¡Voy a hacer sangre, chicos! Vale, esta tía va a morir, entonces ¿Por qué no focuseamos a esta? Le meto 26, yo chupo vida O estoy... ¡Uy! Esto le mete asco a varias, eh ¡Este ataque es muy bueno aquí! Bien, bien, bien Se quema Y ahora pota Eso es Se quema pota Me cargo a la del fondo Pero yo por qué Ya soy bueno jugando a este juego ¿Lo habéis visto? Parece que una mirada puede matar, eh Quedan dos tías Una de ellas está quemada y asqueada Y esta me mata al mosquito Cagadón ¡Mira! ¡Ah! Ahora mismo no puedo ni pensar en alitas picantes Señores, por lo que veo El asco está muy cheto en este juego, eh Como en el anterior Vale, esta va a morir Y esta es una porculera Esa hay que matarla como sea, tú Hay que posicionarse Vete a chuparla Te toca Bien, y ahora el niño nuevo Va a rematar a esta tía Pam, pam, pam ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Me duele todo y me muero! Ya estaría No voy ni a gastar la ulti Pregunta Si la ulti no la gasto en esta pelea La guardo para la siguiente ¿Podría usar la ulti después? ¿O no? ¡Enemigo abatido! No puedo, ¿no? Los punos lo arreglan todo, tíos Bien Nos da la sensación de que aquí cada pelea es más importante que en la anterior Mira, ya tengo un talento De puta madre Nivel 3, papasito Otro artefacto Nos da la sensación de que en este juego va a haber menos pelea pero son más chungas No olvides mantener lleno tu arsenal a medida que vas subiendo de nivel, ojete No te preocupes que me voy a meter un artefacto ya Tenemos el de la izquierda Y ahora el de la derecha ¿Qué nos metemos? Esto 100% Es el mejor artefacto que tengo O me puedo meter dos de lo mismo Pero no, no, no Métete esto Yo creo El fecalizador Que me mete cinco más de poder Me da lo del combo del rebote Y encima me aumenta la ulti Sí, perfecto La mayoría de los artefactos potencian las bonificaciones de equipo cuando están equipados Para ver los detalles de las bonificaciones de equipo mantén pulsado A El daño de golpe crítico determina la cantidad de daño adicional que infliges cuando pulsas A de forma correcta al atacar La recuperación de definitivo determina cuánto Cuánto llenas tu barra de definitivo cuando ejecutas un golpe O cuando El daño de efecto de estado aumenta la cantidad de daño infligido Sí, eso lo sé La recuperación de salud determina cuántas células tienes al pulsar A El daño de combo de repulsión determina cuánto daño adicional inflijas al rebelar a un enemigo contra otro La salud de aliado adicional aumenta la cantidad de salud que tiene tu aliado Puedes encontrar más información sobre las estadísticas dentro del menú de pausa Vale, una pregunta ¿El DLC de Toallin? ¿Todo esto me lo explicaría Toallin hablando o no? A lo mejor sí, ¿no? Vale, hoja de personaje Tenemos fuente de poder que es anal Y kriptonita tenemos las chicas Vale, perfecto, ¿no? De momento Podemos craftearnos Eh... Hostia 70% de daño de repulsión Tomo de la astucia más 2 Es mejor todavía Con Toallin te partes el culo ¿Queréis que me salga en un momento del juego y me lo compre? ¿Y entramos? ¿Qué os parece? ¿O no? No me lo recomendáis, ¿no? ¿Queréis que rápidamente guarde, salga, compramos el DLC Que salga Toallin y... ¿Seguimos o no? ¿Sí? Venga, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Eh... Voy a guardar Hostia, no he guardado ¡Ay, Dios mío de mi vida! Vale Guardamos Vamos a salir al menú Rápidamente Voy a comprarme el DLC ¿Vale? Si alguien puede suscribirse, porfa Es que son dos pavos de DLC Si a alguien le importa, tío Un Prime, algo Si podéis, ¿eh? De verdad que no... Si no podéis, de verdad que no pasa nada Pero tened en cuenta la inversión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí ahora mismo? Mira aquí Aquí está Toallin El DLC Dos pavos Me lo pillo, ¿eh? Añadir al carro Ver mi carro ¡Hostia, las suscripciones! ¡Que las tengo que regalar! ¿Y yo? ¿Qué pasa? Está bien empanado Ahí van, las regalo, ¿eh? Eran 250, ¿no? Escúchame Hostia, que si no me lo recordáis Me libro de esto ¿Qué pasa, tú? Si no os lo digo, no me lo decís Ahí van Me libro de esto, ¿o qué? Calla, 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 calla Ahí van Van 100 No me va a dejar regalado 250 Vamos a tener que hacer 100 hoy No me deja Método de pago no válido Eh... Señores, voy a... Joder, me cago en la puta madre Un momento, tío Tarjeta de crédito A ver, voy a volver a meterla A ver si así funciona, ¿vale? Me acaban de bloquear la tarjeta otra vez, tío ¿En serio? Porque ayer me gasté dinero Pero... Vamos a ver ¿Y yo para qué coño gano dinero, tío? O sea, quiero decir Para no gastármelo ¿Qué sentido tiene esto, tío? ¿Estoy pinchando algo? Ay, Dios mío Me acabo de rayar a tope, tú Eh... Vale Pagar ahora Hostia, me acabo de rayar Ah, digo, tengo... Continuar, sí Hostia, ¿qué coño es? Vale, esto es la... La confirmación Perfecto Mándame la notificación Van 100 subs, eh ¿Qué pasa? Aquí Ok, autorizar Bien Debería dejarme, tío Vale Ok Me ha dejado 100 Voy a intentar Otras 100 ¿Qué? Lo dudo Lo dudo Pero voy a intentar Otras 100 Además del tirón Efectivamente no me deja Voy a volver a meter la tarjeta manualmente Y a ver si así me deja Vale Y ahora pum, pum Y ahora pum, pum, pum Y ahora pum No me va a dejar, eh Huele un poco a culo esto, eh Es que es mucho dinero del tirón, tío Tócate la polla Que ahora sí me deja Pero no entiendo Cómo funcionan las tarjetas, tío Bien, autorizar Ahí van Y faltan 50 Y Tenemos ya el de estos saldados, eh Ahora van las últimas 50 Vale Últimas 50 Y ya serían las 2,50 que debía Y a tomar por culo, señores Y no vuelvo a hacer un Si te ríes pierdo hasta dentro de dos años, ¿vale? Esto es así Ta, 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 ta Vale, y ahora sería pum, pum Y pum, pum, pum Perfecto Pagar ahora Bien, continuar Esto es una locura, eh Ahora me deja perfectísimo, tío De puta madre Con lo que a mí me gusta Gastarme 800 euros así por la cara Tú que me dejas Esto es una barbaridad Pero esto es libertad pura ¿Vale? Ahí están Otra 50 Ahí va Deuda saldada, eh Deuda saldada Está saldado Vale, y encima ahora tenemos el DLC de Toallin Que han sido otros 2 eurazo Otros 2 eurazo, tú FK Vale, se ha instalado Sí DLC de Toallin Ok, entramos Como yo me meta South Park Toweli Sí, continuar Como yo me meta Y el DLC de Toallin Sea El Toallin Que es gracioso Y lo que tú quieras Pero dando por culo Cada 15 minutos Reclamo los 2 euros, eh Los reclamo, eh Vale Decidme si lo veis Por lo que veo No, no No lo pincha El ordenador No me jodas Captúrame OBS El South Park, por favor Captúramelo, por Dios Muchas gracias Homeroom por los 23 meses Oscar B Andri Hus Javier Somoza Airbun Renirri Raúl Y yo Juan ha regalado 50 David, gracias por los 17 Kael Por los 7 meses también Vale DLC No me sale Elige entre múltiples funciones De accesibilidad Las secciones de menú opciones Ajustes y pantallas Eh ¿Por qué no me sale El DLC? Me flipa de cada vez Que te meta Este es el típico esto De cuando la serie Vale Eh Especulo Mira Como yo Escúchame La La pelea contra las tías Se me ha guardado Sí, ¿no? Vale Y ahí puedo tirar un petardo Vale Ha caído algo ahí, eh ¿Cómo subo ahí arriba, tío? ¿Así otra vez? No ¿Actualizaste? ¿Cómo que actualicé? ¿Dónde estás tú, Allin? Vale Objetivo Darle el condón al viejo Sí Darle los condones al viejo Y también tenemos que ir A la casa de la chavalita esta Para que me dé consejos de moda A ver Por aquí Hola, buenas tardes Eh, fotito Mírate con todo ese almacenamiento en tu dispositivo Vale Bien Roman Let's go bowling Maravilloso Bien No me creo que aceptara esto Fotito contigo que no sé quién eres ¿Qué coño de revista está leyendo? Alabado sea el señor, pequeñín La cos La cosmopolitan Mierda, no descongele el pastel de carne Pues otra vez el menú de un dólar ¿Quieres un poco de esto, mocoso? Hay niños mayores ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay que pelear Es lo que hay Que aparezca Toallin, eh Niños de sexto ¿Dónde va la niña esa? La cena está lista Vosotros sois mi cena, malos Veamos qué sabes hacer, niño nuevo ¿Y Toallin? Vale Uf Hostia, 180 de... Mira, este es malísimo Este es mongolo y malo A ti te metería tal A ti te metería tal 28, 21 Uf, no sé si meterte... Sí, te voy a meter fuego Y luego asco, ¿vale? Bien Y ahora hay que meterle asco En cuanto podamos Tomad vuestra medicina Vamos a meterle asco A estos dos Hemos triunfado, eh Genial Disculpadme Mientras voy a vomitar Bien Me mata, eh Hostia, qué Que te lo masajé Tu novio Pota, pota Pota Mira las opciones Que Toallin Se puede activar O desactivar Está en sí Permite que Toallin De trucos y consejos Eh Está Toallin está activado Si no aparece Para ser unos críajos Daís bastante pena Vale, no miréis Maricas Hay que Si es que va a ir a de La cometa humana Estúpido crío Con una cometa en la espalda Mosquito, salte de ahí Salte de ahí, mosquito Porque vas a morir Acerca a los aliados Y los cura ¿Y si curo a esta gente? ¿Os le meto escudo a alguno? Voy a curarlos Voy a hacer la estrategia De cura Para que no muera Disfruta Vuelve al tajo Me toca Vale Y ahora Craig Métele un Puto gancho A este tío Quédate en esa casilla Y te libras De la explosión Y casi te lo cargas ¿No? Puñetazo Megapuño Si, ya me lo esperaba Cagadón A lo loco, niño nuevo Una de las mayores cagadas Que yo he cometido En toda mi vida Me salgo de lo rojo ¿Qué hago? Estoy asustado No se libra No se libra Craig y Mosquito Se van a llevar Un petardazo gordo Porque lleva preparando El ataque Tres turnos El hijo puta ¿Qué hago? Me pongo aquí atrás No Aquí No ¿Qué hago? Me quedo aquí Me protejo Y finalizo turnos Ya ve qué pasa A por una muestra de sangre Tío, no te flipes Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Nos movemos todos No puedo negarme a zurrarle A alguien de cuarto Ríete El último que me hizo esto Está muerto Bien ¿Quién es el siguiente objetivo De mi ira desenfrenada? Te voy a meter el puño Por el culo Hasta que te llegue a la garganta Ah, me toca Vale Ojalá tú ¿Vale? Voy a meterle protección Y luego lo curamos Con otro turno Ya defiendo Eh, gracias Bien Muy bien, muy bien Muy bien Acabemos con esto Es otro rollo, tío Es más estratégico Es más Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me voy a curar Voy para atrás Y me curo Voy para atrás Y me meto Pasteles de mapache Vale Pero creo Que va a haber menos peleas Que en el primero En el primero hay muchas Yo creo que aquí Los combates tienen que ser menos Porque son más largos No por otra cosa O sea, no Vale, 21 Es total Habrá que hacerle daño ¿No? Y le podemos meter Es que ya tiene Dele de aquí Eso te va a dejar cicatriz Soy más malo Que pegarle a tu padre Es una locura, tío Vale ¿Tenéis asco todos? No, este ya no tiene asco ¿Y este? Tampoco Vamos a meterle asco Al hijo de puta este Las cuadrículas Lo cambian todo ¿Estás de cachondeo? Eso ha sido muy satisfactorio Muere, hijo de puta Pota, pota Muere, hijo de puta Como en el primer juego, señores Hay que meter fuego y asco Pues daros una paliza Me resulta bastante terapéutico Globo de pis Si no nos importa Tengo un globo Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Aquí va a oler A quemado dentro de poco Señores, lo intentamos matar Antes de que termine De llenar de meao el globo Aviso No me miréis directamente A los putos ojos, láser Mierda Quédate aquí entonces, ¿eh? No puedo pegar con nada No puedo quedar Nada, quédate aquí Quédate aquí en la esquina Tu turno Destroza, agujetes Y ahora yo 20, 21 ¿Cómo coño has conseguido láseres? Yo quiero ¿Qué acabo de hacer? Si eso me cae en los zapatos Me voy a cabrear Estoy perfecto Estoy perfecto Se quema Siento la urgente necesidad De volar a esta estratosfera Y bombardear a estos caranafas Y aprenderán Los puños lo arreglan todo, tío Vale No ha pasado nada Y no me ha matado al final Pero cagador es lo que acabo de hacer, ¿eh? Cagador es lo que acabo de hacer Me tenéis que corregir aquí, ¿eh? Bien Ahí está Y dos más Y tengo 25 más de experiencia Bien, bien Me mola Me mola el sistema de progreso De experiencia y tal Vale Hay que ir a la casa de la chavala Que está a la izquierda del toro Y luego quiero ¿Dónde eran los condones? En casa de Stan, ¿verdad? Sí ¿Y dónde vive Stan? Lo voy a mirar ¿Dónde coño vive Stan? Stan vive para la derecha, ¿no? Stan vive aquí Y hay que averiguar el misterio Del que le raya el coche por las noches Vamos primero derecha Y luego izquierda Mejor Los consejos de tu ayer Han sido cruciales Ahí Estira Sí, voy a estirar Uf, qué mal tengo la pierna No es broma, ¿eh? No lo digo ni de coña No sé qué me pasa en la pierna O sea, es que ayer O sea, entiendo que son agujetas Pero que me duele más la pierna De lo normal Por las agujetas, ¿no? Claro, es que ayer Lo que hice fue Meterle caña A la pierna izquierda Bueno, no caña O sea, ejercicios normales Pero claro Al no estar acostumbrado Supongo Pues tengo la pierna izquierda hoy Hecha una puta mierda Que supongo que esto Mañana se me quita, ¿no? O sea, mañana me levantaré Guay Espero Porque tengo la pierna Bastante mal Y la cadera izquierda ¿Me entiendo? O sea, como la parte De la cadera de la izquierda Me lincha, tío Me duele Amputación Si diréis lo que estoy haciendo Ahí es un clip increíble Parece que me estoy follando A la mesa, ¿eh? Ah Oh, my Gracias por ver el video 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 ¿Ven? Bueno, yo soy nivel 60... ¿Ven? Vamos a pelear con ellos ¿Ven? ¿Ven? Vamos a tirar un poco? Pero bien... ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven coño voy a elegir? ¿Ven? ¿Ven? Bien, 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 bien... Pregunta... ¿Ven... Es decir... Derrota 10... Niño de sexto... Vámonos... Vale... Vale... ¿Ven... ¿Ven? 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 Gracias, hijo... Eres mejor persona que el inútil de tu padre Que yo no soy tu... Tu... El objeto viejo gladiador condón se ha eliminado Vale... Ha pillado el condón... ¿Quién el condón ha cambiado de la foto? Vale... Pues ahora nos vamos... Pero me ha dado... ¿Te viste así tu abuela, mojón? Qué asco das... Ni de coña cagarro... Tienes muy pocos seguidores... Tengo que... Mi abuela falleció... Voy a casa de la otra... Sí, full izquierda... Full izquierda... No se pegan las niñas... No, yo es que no lo distingo... Por dios, siento... Quita del medio, coña... Sí, no... No te preocupes... No es porque sea niña... Eh, para ya... ¿Era la misma de antes? Ha venido toda la calle por detrás... Y le he vuelto a meter... Vale... Uh, zona nueva esta, eh... Ok... Esto está cerrado... ¿Esta es la casa de quién? Terrence y Phillip por aquí... Pegamento Edgar... ¿Esta de quién en la casa? Eh, mandarina... Buenas... ¿Quién vive aquí? Macarrones con queso de la abuela... ¡Dios! Cómo me metí a unos macarrones con queso por el culo aquí en vivo y en directo, tío... Y enfocaría la cámara directamente, además con un plano contrapicado con todo lujo de detalles, tío... ¡Ah! Este es... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Sexy robot... ¿Cómo se llama este chaval? El que vive aquí... Clyde... Balón de fútbol... Vale... Encendemos el ordenador para que gaste luz... Le aumente la factura... Que me chupé la polla... Vamos al cuarto de los padres... Ok... Revista bola... Rollo de tela... Bote de ambientador... Vale... ¿Cómo se nota que este personaje no es tan importante en la serie, verdad? ¿O lo parece por lo menos? Porque mira... Es como una casa muy... O a lo mejor que la casa no sale en la serie o lo que sea, pero es como muy estándar, ¿no? Una habitación... Con una foto suya... Que se supone que los padres, si es su hijo, lo tienen ahí... Pero no hay... Como en las otras, que hay un montón de detalles de... ¿Sabes? ¿Sabes lo que no hay que me toca la polla? Ya hoy... Vale... Quiero ya hoy, tío... Joder... Tienen más detallado el baño que... Alcohol desinfectante... Bote de adiós piojete... Vale... A cagar... Cagando que gerundio... Mantén aquí... Y yo por favor... Aquí... Y aquí... Vale... Ahí está... Me entra el retortijón... Vale... Poff... La velada 3... O sea... Yo en la velada 3 me refiero... En realidad no fui al baño ni una vez, ¿eh? Toma... Casi me cago en el taxi... Se anima mañana... Cagoncete maestro... Cuatro de doce... Vale... Si es lo que decís... Porque antes había que cagar cinco veces... Ahora doce... Si hay que ir haciéndolo varias veces... Ok... Vámonos... Let's go... Vamos a la casa de la chavalita esta que dice que... Mi forma de vestir es una mierda, ¿vale? Se creba y calido algo, la gilipollas... ¿Qué acabo de hacer? ¡Eh! ¿Qué pasa con eso? ¿Es un pa' luego? Aliens bienvenidos... ¿Quién vive aquí? Está bloqueado... Vale... Dame loot... Ok... Aquí, aquí... La puta casa de la niña... Toda la de mato normal... Y esta con mariposas... ¿Sabes? Todo descarado... Revista Team Pop... Mierdón, ¿no? Mierdonazo, yo creo, ¿no? ¿15 de poder? ¿Para qué mierda quiero yo esto, tú? Eso duele, capullo... No pregunta... De verdad que no le pego solo a las niñas... Es que ¿por qué solo hay niñas? De verdad, no es que le esté pegando solo a las niñas... Es que solo hay niñas por la calle... Vale... Entramos... Hola... Almohada de viaje... Qué bueno era en el anterior... Cuando iban... Cuando se peleaban con el grupo de niñas... Y la representación de las niñas contra los niños, ¿sabes? Cómo eran ultra falsas entre ellas... Qué hijos de puta, tío... Hola... Bienvenido a mi leonera, chaval... Bueno, más bien a mi cocina... ¿Te acuerdas de Capri Sun? Oh... Esos eran los mejores... Yo me acuerdo... ¡Sí! Me acuerdo... ¿Te acuerdas de Toucan Sun? ¡Claro! Me acuerdo... No... O sea, un momento... Los coleccionables de este juego son... Unas uvas... Que dicen todo el rato... Me acuerdo... ¿Alguien me puede dar contexto de esto, por favor? ¿A alguien le importa? ¿Darme contexto? ¿De qué es esto y qué está pasando? Ya lo verás en la serie... Pero dime qué capítulo es, por lo menos, ¿no? Me estoy metiendo una sopita de verdura entre pecho, espalda, hermano, calentita... Decidme qué capítulo es... Temporada 20, episodio 1... Se acabo de inventar por la puta cara... Ahora, vaya... ¿Dónde te crees tú que te voy a creer? Venga, hombre... Vale, mañana lo miro... Vale, voy para arriba... ¿Dónde está la niña? En su cuarto, ¿no? Pues voy para el sótano primero... Eh, mira... Tiene la casa de Casper... El primer unicornio... Esto qué coño... ¡Mira! Otro para luego... ¿Esto qué coño es? ¿Me va a meter la picha? Vale, ¿y aquí qué pasa? ¿Que ella duerme o qué? ¿Eh? ¿Esto no es ya hoy? Pues casi, ¿no? Las twerps en vez de las brats, ¿no? Vale, aquí abajo ni nada, ¿no? Vámonos... Hay algo que romper ahí, acabo de ver... Sí, detrás de eso hay otra cosa que romper... Pero entiendo que... Nada, no sirve... Ok... Eh... Qué locura lo de toallín, ¿eh? Buenísimo lo que ha dicho antes... ¿Lo habéis escuchado? Ha sido brutal... Además, lo ha dicho en un momento... Quiero decir... Estaba muy bien tirada la broma... Ha sido muy bueno, tío... Vale, te voy a cagar el baño... Pero vamos, de una forma... ¿No puedo cagarte el baño? Hombre, no voy a poder... Vale... Retortijón... Ahí está... Y ahora... ¿Me estoy haciendo todos los minijuegos de caga perfectos? Sí, ¿no? Bien, ¿no? Bien... 5 de 12... ¡Pinchito de chocolate! ¿Dónde está esta niña, cojones? Rollo de tela... Shake Weight... Dinero para el taxi de Shake Weight... Crema reafirmante de senos... Entiendo que es para madre, ¿no? Oh... Oh, Dios mío... Oh, Dios mío... Vale... Eh... Esta era la que... Bueno... La que es o era novia de Stan... O no es... Sí, ¿no? La de la izquierda... Wendy... Esta es Wendy, ¿no? Wendy... Y la otra no sé cómo se llama... Pero esa es Wendy, ¿no? La que era o es... Novia de Stan... Que creo que lo deja, ¿no? Algo así... ¡Ella hoy! ¡Ya hoy! ¡Perfecto! Dios... Quackity Rubius, tío... A punto de meterse boca... Cómo me mola, tío... Eh, caza ya hoy... Le he dejado una recompensa económica a tu madre... Y ha dicho que la ha puesto en tu cuarto... ¡Disfrútala! ¿Pero ya ha conseguido cinco? Ah, pues sí... Pero hay un montón más de ya hoy, ¿no? Vale, vendedor... Vale, vendedor... Un momento, eh... ¿Qué pasa, nuevo? ¿Sigues dando a todos la callada por respuesta? ¿Fotito? Un selfie y nos hacemos, amigos de Mapachegram, nuevo... Vale... Qué basto, eh... La actriz que hace de Lisa... ¿Cuántos personajes hacen South Park, tío? También os digo... En el doblaje original, en inglés... Los creadores hacen... Muchas... Muchas voces... Un montón de voces la hacen ellos, eh... Pero un montón... Solo ellos dos ya hacen a Carmen... Creo que Kyle también... Creo que Batters... Hacen un montón de voces... Wendy Testa Burger... Muy bueno... ¿Y tú qué quieres? Si probaras a hacerte uno de esos trajes elaborados... Me pensaría lo de seguirte... Es impresionante eso, tío... De vuestra puta madre, ¿no? Mira mis novedades... Son una pasada... A ver... Traje de tiburón... Capucha de tiburón... Máscara diabólica... Corto punteado... Mira, estos son pelos... Una barba... Uy, la barba de mago me gusta... La cortina... Pelillo en la barbilla... Perilla fina... Gafas de biblioteca de tiburón... Lápiz de ojos... Lápiz de ojos... Pestañas de peso pluma... Receta de diadema de brujería... Traje de brujería... ¿Qué es lo que quiere que le compre? Un corte de pelo asimétrico... Te quedaría bien en esa carota de pan... ¿Qué es lo que quiere que le compre? ¿La receta? Ideal... Vale... Y... Te compro... Me gusta esta máscara, ¿eh? Rollo Batman... Quiero encontrar ropa que me guste... Porque la que tengo ahora mismo de streamer... Me parece una puta mierda... Pero quiero encontrar ropa que me mole... Vuelve pronto... Ya está, ¿no? Coleccionista de trajes... Novato... Vale... Ahora quiere el selfie... Si probaras a hacerte uno de esos trajes elaborados... Me pensaría lo de seguirte... Vale... Hay que crafteárselo... Ok... Ok... Entonces... Yo me meto aquí en crafteo... Trajes... Ahí está... ¡Ah, mira! Tengo tela de sobra... ¡Ah, qué guapo, tío! Venga... Me hago la diadema... La diadema... ¿Qué digo, tío? Y me hago el traje... Ok... Soy rango de elaborador 4... ¿Selfie ya? Vaya... Te has hecho uno de mis trajes... ¡Venga, un selfie! Pero... ¿Habéis visto la entrada que tiene esta niña? Pero si tiene 8 años... ¿Ves la entrada? Le llega a la nuca, ¿eh? Es una locura... Es una barbaridad, tío... Parece etiquetea... Fotito... ¡Bebé! ¡Nos vemos el mapa, Chegram! Chúpame los huevos... Vámonos... Ok... ¿Y dónde coño me voy, tío? Ya está, ¿no? Hacemos algo... Es que, tío... Quiero que sea de... No, no, no... Vamos a... Vamos con el cura... Vamos a la iglesia... ¿Vale? Como tenemos la libertad para hacer lo que queramos... Como si no avanzamos hoy... ¡Ay! Mucho en la historia... Que no pasa nada... ¡Uf! Hay peñita por ahí, ¿eh? ¿Quieres evitar el combate? Cuéscate en un enemigo... ¡Ah! Me pego un peo... Ok, ok, ok... ¡Déjanos! ¡Estamos sembrando el caos! No, de hecho, no sé si... ¡Quien, vete! ¿Conviene pegarse con la gente? Sí, ¿no? Por experiencia y eso, en realidad... Conviene que nos peguemos, tío... Si lo piensas... Farmeamos, tal... Experiencia... O sea... Nivelcillos, ¿no? Y Toallin... Aparta, estamos creando caos... Si no me preguntáis por eso, mejor, ¿vale? ¡Sí! ¡Déjanos hacer el caos! Gracias por tanto, Toallin... Por títulos también... Sí, sí, tío... Toallin, que se calle ya... ¡Qué pesado! ¿Interrumpes el flujo del caos? Cómemelo, huevo... Vale... ¡Vamos! Son cuatro... Estoy listo para sacrificarme por el caos... Son cuatro... Vale, a ese le vamos a meter quemadura... Pa, pa, pa... Putas... ¡Oh! Así es como se crea el dolor... ¡Coño, que es inmune a la quemadura! No ve que lleva papel... ¡El caos es inevitable! ¡Pandemonio! ¿A quién infectar? Bien... Le quitas bastante... Le quitas lo mismo... ¿Sería esto conveniente? Le quitamos menos... Y esto sería meterle asco... ¿Le podemos meter asco a los dos? Nosotros le metemos a uno... Y aquí le metemos... ¡A tres le metemos asco aquí, eh! ¡Locura! ¡Para esto ya! ¡Quiero que pare! ¡Sí! Bien... Y ahora... Daño a este... ¡Piu, piu! ¿Pero por qué soy tan tonto, tío? ¿Alguien me lo explica? ¡Eras de las marcas que te quedan! ¡Baaah! ¡Esto es asqueroso! ¡Baaah! Bien, bien, bien... Este combate se ha ganado ya... ¡El asco está... ¡El asco está muy cheto! ¡Es una barbaridad! ¡Ya se ha muerto, tío! ¡Es una barbaridad! ¡Ya se ha muerto, tío! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡No lamento lo que voy a hacer! ¡Hermano, de verdad! Mmm... Es que... ¡Yo qué sé, tío! ¡Ahora! Vale, ostión a este, tal... ¡Cabezazo a este! A ver, me voy a cargar a este... ¡Puñetazo a este! ¡Puñetazo a este! ¡Puño! Bien... Vale... ¡Bien, bien! ¡Estamos perfectísimos! ¡Estamos mejor que nunca, de hecho, te diría, eh! Vale, este tío tiene asco y le jode las cosas... Pero le vamos a meter fuego, además... No puedo meterle fuego, gilipollas... Métele 20 de daño y ya está... ¡A chuparle y que se vaya lejos! ¡Os aguardan la locura y el caos! ¡Que tienen Shuriken, eh! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! Tío, toallín, toallín, de verdad... Toallín, que venga, en serio, decídmelo... ¡Por el amor de caos! Decidme que viene en algún momento... No aguantes eso sin rechistar, ojete... ¡El vento sopla con justicia! ¡La cometa humana está aquí! Vale... Pues no podemos hacer nada aquí... Así que lo que vamos a hacer va a ser... Finalizar el turno... ¡Es mi puto turno, sí señor! Lo sé... Y ahora vamos a posicionarnos aquí atrás... Y conmigo le meto... Esto para mandarlo más para atrás... Vale... ¿Habéis visto como ya se va? ¡No eso funciona! ¡No eres rival para mi amo! Vuelvo a hacer lo mismo, eh... ¡Qué putada, niño nuevo! ¡Cien por cien de probabilidad de ataque cometido! Vale... Vale... No hay nada que podamos hacer, ¿verdad? No... Protegerme... ¡No te alarme! ¡Cometa el rescate! Me meto... Escudo... Y con Craig... Me pongo justo detrás... Por fin me toca... Gracias... Y usamos... El ataque del cabezazo... No puedo... Este para enfurecerlo y baitearlo... Tengo algo para ti... ¡Puah! 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 Un golpe directo... Habéis visto la estrategia, eh... Muerto... Me mola... Cómo ha ido esa paliza... Desactiva tú a Jin y actívalo... Ehm... No... Sí... Es que 20 de experiencia es poquito, eh... Para todo lo que tardas en pelear... Te conviene más hacer misiones, ¿sabes? Misiones, misiones, misiones... ¡Vete a la farmacia que a lo mejor te dice algo! ¡Pues eso duele, capullo! No te quería dar, te lo prometo... Quería darle a esto... Vete a la farmacia que a lo mejor te dice algo... ¿Y dónde está la farmacia? O sea, de South Park, tío... Arriba a lo mejor... Vale, yo voy a la iglesia lo primero... ¡Eh! ¡Puedes abrir los coches! O sea, como el baity... Si me pudiera cagar adentro ya sería increíble tú... Colilla, librito de cerilla... Vale... ¡Eh! ¡Por aquí puedo ir! ¡Eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Esto qué es? ¿Un tanga? ¡Ah, una... Máscara de ojo arcano! Bien, un traje, está bien... ¡Eh! Bien... De puta madre... Viaje rápido... Por si queremos venir aquí en un momentillo... Pillamos cajitas y mierda... ¡El colegio, tú! ¿Entramos? Señores, me voy a tomar la sopa que se me está enfriando a full, eh... ¡Ah! No sé por qué digo tonterías, tío... Lo de las torretas... En vez de torretas he dicho coletas... ¿Estoy cerca del ictus? Es probable, lo digo en serio, eh... Cuando se te va tanto la cabeza y dices palabras que no son... A lo mejor me va a dar algo, eh... ¡Las vacaciones de Navidad están muy lejanas! ¡Ve al despacho del orientador! Está todo el mundo con el móvil, tú... ¿Qué hago? Voy aquí... No, es que primero quiero ir a la iglesia antes que al colegio, ¿vale? Antes que al colegio o a la iglesia... ¿Eh? ¡Sombrero arcano! ¡Qué guapo! Por la cara... ¿Y esta pedazo de polla? ¿Y cómo paso por allí? No puedo, ¿no? Claro, esto lo tienen los niños de sexto porque tienen las bicicletas... Y los niños chicos no llevan bicicletas... ¡Uy, Dios mío, que tiro todo en este juego, ¿no? Vale, por aquí entonces... ¿Por aquí puedo llegar a la iglesia? ¿Quién viene detrás de mí? Que no me persiga... ¡Eh, viaje rápido otra vez, bien! Iglesia de South Park... Perfecto... Es verdad... Que de lo que llevo de momento... Hay cositas del primero que echo de menos... Por ejemplo... Mira, este cementerio no estaba en el anterior... Las invocaciones... A ver, todavía no he avanzado... Oye, las invocaciones en el primero te las dan un poco más adelante... Pero si en este juego no hay invocaciones... Un poquito bajada de... Que rollo... Un poquito cortada de rollo, ¿eh? Si no hay invocaciones... Porque lo de invocar Jesucristo al chino ese... Al que se metía la gente por el culo... ¿Sabes? De momento no me han dado ninguna... Lo mismo te la dan más adelante, no lo sé... Pero eso en el primero la da polla... Espero que esas cosas las mantengan... Y que el combate no sea únicamente superhéroe, superhéroe... Que sí, guapísimo, pero... ¿Sabes lo que te digo, no? Mira, esto se rompe... Quesadilla especial... Eso será para curarme, ¿no? Invoca toallín... Me estáis tocando la polla, ¿eh? O sea, me estáis tocando el cipote ya... Hola, nuevo... No te había visto antes... Pero has llegado en el momento perfecto... Los valores morales de South Park están en crisis... Alguien está robando gatos... Y están empapelando casas... Vale, quizá todavía no sea el fin del mundo... Pero necesitamos un héroe... No quiero ponértelo más complicado, pero... ¿Te consideras buena persona? No... Bueno, comprendo la confusión... Pero llega un momento en el que hay que elegir un camino... ¿Buscarás a Jesús e irás en el camino recto? O quizá irás doblado... Y no hablemos de la tercera posibilidad... Espero que seas parte de la solución y no del problema... El primer paso, hijo mío... Es entrar en esta cámara de meditación... Donde podrás afrontar tus peores temores... Afronta tus temores, niño nuevo... Afronta tus temores... Verás... Ah, vale... Creía que se iba a meter conmigo... Tu padre... Se folló a tu madre... Miedo a la oscuridad... A las serpientes... Al color azul... ¡Hostia! Ah, hola... Estoy en tu imaginación... Solo soy un amable cura católico... Al que le gustaría conocerte un poco mejor... Sí, yo también estoy dentro de tu imaginación... A punto de darte un masaje de hombros... ¿Has imaginado que podrías sentir algo así? Vamos a ajustar la iluminación un poco... Para poder tener algo de visión... ¡Derrota a locuras! Gracias, South Park, por existir, tío... La puta música que te ponen, tío... Está acojonante, tú... Parece que a este le gusta duro... ¡No me quejo! ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Se está poniendo cachondo? Estos enemigos usan ataques predecibles... Indicados por los cuadrados a rayas en la cuadrícula... ¡Toallín! Tío, ¿por qué esto no me lo dice Toallín? Que sí, si esto yo ya lo sé... Se está poniendo cachondo el cura, tú... ¡Qué barbaridad! Vale, ¿y dónde me coloco para en el siguiente turno? ¿Aquí en la esquina, quizá? Que claro, no puedo... ¿Cuántos turnos...? ¿Se puede saber de alguna forma... ¿Cuántos turnos necesita el cura para ponerse cachondo? Esto si nos metemos un poco de mano, yo empiezo... Dios mío, va cachondo el cura... Mire, le puedo meter una hostia, dejarlo al fondo... Es solo un turno, ¿no? Vale, entonces, yo lo que haría... No, vamos a tener que finalizar turno aquí para esquivar... Finalizamos turno... ¡Flagelación mutua! ¡La gracia de Dios! ¡Recorre mi interior! ¡Escondite, eh! ¿Me llevo un besito si te encuentro? ¡Hala! A ese sacerdote le gustan mucho los niños... Será mejor que nos dé un abrazo... Luego podríais necesitar una toalla... ¡Ya! ¡Lo más seguro, joder! ¡Gracias, Toallín! ¡Dos euros para eso! Vale, te voy a meter fuego a ti el primero... ¡Oh! ¡Oh, eso me gusta! Tengo una pregunta... El cura de abajo se ha sacado unas bolachinas del culo, ¿verdad? Se ha sacado unas bolachinas y se está pegando en la espalda con sus propias bolachinas, ¿no? ¡Ah! Ven aquí, pequeñín... Ven a jugar... Abraza a tu padre... ¡Oh, sí! ¡Está muy vivo! ¡Sí, señor! Vale... Yo le metería ahora quemadura al otro... ¡Ah! Veo que quieres hacerlo por las malas... Vale... El amor de Dios está conmigo... ¿Quién lo quiere? ¿Se acaba de sacar otras bolachinas del culo? ¡Ja! Estoy lleno de la gracia de Dios y no tengo dónde meterla... ¡Ja! ¡Puta juego, tú! Vale, sí, yo te metería... Incluso te daría una hostia y me la mandaría a ghosts, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, Dios! Sal, ratita, quiero verte la colita... ¡Hostia, qué buena referencia, eh! ¡Avocato! ¡Avocato! No, no, no. Casi estoy listo para cubrirte con el amor de Dios. Es increíble cómo se acaricia para ponerse cachondo, ¿eh? ¡Uf! ¡Ay, Dios! Bien. La gracia de Dios recorre mi interior. Se pega, se quema bien. Señores, hemos vencido a los curas pederastas. Vínculo de pureza, mandó un artefacto nuevo. Y me han dado traje de cura. Vale, bien. 40 trajes, bastante. 40 trajes, en realidad, ¿eh? Y no hit, además. ¡Maldita sea! Es que no puedo meter a un niño en una habitación oscura sin que aparezcáis, cabronazos. Vais a ir al infierno. ¡Ahora largo de aquí! Eso no es lo que dice la araña, reina. Me voy a rezar, dice, hay lo que te haría. Hay lo que te haría. Dios, me siento fatal por eso. Mira, un amigo rabino me ha dado este cuadro de macarrones. En momentos de tribulación, úsalo para llamar al profeta, Moisés. Suerte con tu viaje espiritual, hijo mío. ¿Invocación? Cuadro de macarrones y receta del cuadro de macarrones. ¡Vamos! Y yo lo digo, justo y me sale. Has recibido tu primera invocación. Durante el combate accede al menú de objetos y usa el cuadro de macarrones para invocar a Moisés. Vale. Y esto es igual que en el anterior, que solo puedes invocar al día una vez. Vale, pues misióncita hecha. Pero yo quiero entrar, que había cosillas dentro, ¿eh? No me jodas que está bloqueado. Ah, tiene una contraseña. Jesús salva al Papa. Los cristianos, los pecadores. Arrodíllate. Ama a lengua. Vale, tiene que ser algo pederasta. Lengua ante... Arrodíllate ante lengua. No. No tiene sentido. Lengua ante los pecadores. Lengua ante los pecadores. No. Hay que encontrar el código, ¿eh? Quiero entrar ahí dentro. Tiene que estar por aquí el código 100%, ¿eh? Pero 100%, ¿eh? Señores, que hoy está apareciendo el juego en la hostia, ¿eh? Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí tiene que estar. Next sermon. No sé. Tiene que estar por aquí el código, ¿eh? Splash down, no sé qué, church, steeple. Kneel before Jesus. Arrodíllate ante Jesús. Ese es el código. Perfecto, lo tenemos. A ver, tiene más sentido, ¿no? Pero como son pederastas, pues digo, a lo mejor mira Santa Biblia, tú. Arrodíllate ante Jesús. Tiene más sentido que... Eh, ¿esto qué coño es? Ah, mira lo de coleccionable. ¿Recuerdas cuando Morgan Freeman era Dios? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas de que los cristianos se preocupaban por los pobres? Claro, me acuerdo. Vale. Tío, el coleccionable este no me... Me encantaría que me gustara más si me hubiese visto el capítulo, ¿sabes? Arrodíllate. Arrodíllate ante Jesús. Son unas uvas que hacen referencias nostálgicas. Es una crítica hacia vender nostálgica. Vale, 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 ok. ¡Ya hoy! Quacki estoy cogiendo rubio del pecho cuando no entra Karmaland. ¿Vale? Hay que conseguir otros cinco de estos de ya hoy. Amuleto de la contemplación. 33 de poder, ¿eh? A ver, un momento. ¿A qué nivel consigo el siguiente a nivel 4? A nivel 4 puedo tener otro artefacto. ¿Me quito el amplificador y me meto el de 33? Sí, 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 sí. Sí, es mejor. Es lo que tengo, pero mejor. La mayoría de los artefactos potencian las bonificaciones de equipo cuando están equipados. Sí, esto ya lo sé. Pero... ¿Y toallín por qué no me...? No, sí, esto ya lo he visto. ¿Por qué no me explica esto toallín? Cierra Taringa. Que va a cerrar Taringa, no me jodas. Y yo página mítica, ¿eh? Vale, trajes. ¿Me puedo...? ¿Nos cambiamos la ropa, tío? Es que no tengo nada que me guste para ponerme ahora mismo. Pero nada, ¿eh? Toda la ropa que tengo me parece una puta mierda. Incluida la que llevo puesta. ¿Vale? Hoja de personaje. Tenemos aquí algunos títulos. Vale, bien, bien. Vamos haciendo progreso, ¿eh? Poquito a poco. Invocaciones. Mira, Moisés. Con macarrones, pegamento y un corazón abierto listo para recibir el jubileo judío, tienes el poder para invocar a Moisés, un enigmático miembro de los superamigos. Solo tienes que elaborar un cuadro de macarrones y ofrecérselo a Moisés en la adversidad. Todo tu equipo, incluso los impuros, recuperarán toda la salud. Vale, es... Aeris. No. ¿Me hago algo? ¿Nos hacemos...? Uy, ¿y yo? ¿Cómo de buena es esta invocación? ¿Cómo de buena creéis que es? ¿Me hago cuatro invocaciones de Moisés? Sueros de resurrección vamos a hacer. ¿Qué? Solo sirve para eso. Coño, para curar. A mí me está de puta madre curarse. Voy a hacer un par más. Porque macarrones tengo. Y con esto farmean mucho rasgo, rango de elaborador de este, ¿eh? De hecho, me voy a hacer otra. ¿De qué sirve subir el rango de elaborador? Rango 7. ¿Para qué sirve? Ah, para hacer más cosas con el mismo... Con la misma cantidad de objetos. Vale, vale. Está bien, está bien. Está guay. Está guay, está guay. Vale. Condones gladiador. Pon aquí. ¿Qué? No robes. Vale. Ok, ya está. ¿Hemos terminado aquí? Parece que sí, ¿no? Vale. Pues vámonos. Pues hemos terminado la iglesia, parece, ¿no? Vamos al colegio. Y hacemos la misión del colegio. Eh, ojete, lo estás haciendo muy bien. Material de primera para la hoja de personajes. Tengo una misión súper secreta para ti. Ve a la nueva taquería en la calle principal y... Comprá un taco, papá. ¿Te gusta? Ve a Tacos Freeman. Vamos, vamos. Que esto van a ser bromas racistas. Voy para allá. ¿Dónde está Tacos Freeman? Que esto va a ser ultra racista, seguro. ¿Dónde coño es Tacos Freeman? No, estoy empanado, tú. A ver, un momento. Lista de misiones. Tacos Freeman. Vale, aquí. Vale, está ahí... Está perdido, ¿eh? A ver, vamos a un viaje rápido. Que tenemos un viaje rápido aquí al lado. Y vamos a ir para allá. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Eh... ¿Dónde puedo ir? Aquí, ¿no? Sí. Justiciado. Llámame. ¡Teme! Adiós, niño nuevo. Joder, cargato rápido. Llámame cuando tengas que ir a alguna parte rápido. Llámame cuando tengas que ir a alguna parte... Llámame cuando tengas que ir a alguna parte... Por lo menos nos ha quedado pillado media hora hablando, ¿eh? Lo siento, superhéroe. El banco está cerrado por una emergencia de lava. Chúpame lo que es la picha. La lava en algún momento te dejarán apagarla, ¿no? Supongo. ¿O no? Es una cosa que te ponen ahora en el mapa esto de coño, ¿eh? ¡Ah, ropa de tía! ¿Te lloran los ojos? Sí, es el olor al nuevo inventario. ¿Qué vendéis? Traje de rayo. Máscara de rayo. Tío, qué guapo. Me parece una mierda. Llámame cuando te entren los picores. Mira, está la madre de Kyle. Señora. Hola, ¿eres amigo de Kyle? Foto. Hostia, ¿qué puedo poner? No, pero esto... Quiero hacerme una foto con ella. Lo siento, no me van los selfies. ¿Cómo que no te van los selfies? Seguro que le va de alguna forma, ¿no? Está el gorro de Ash. ¿Dónde? Que no me he fijado, tío. Hostia, ¿es verdad? Y yo todavía escalao, ¿no? Hostia, no... ¡Ella hoy! ¡Palote! Hostia, tío. El puto nombre, ¿eh? Tenemos que ir a casa, que el otro nos ha dejado dinero por conseguirle ya hoy, ¿eh? ¡Guatemala! Hostia, mira, a ver, Pedro Picapiedra, qué guapo, tú. Me encantan las tetas. Eso no lo he leído, lo he dicho yo en voz alta, ¿eh? Vale, ¿esto para qué servirá? Mira, las cámaras en el anterior se podían romper. Mierda, ¿dónde se cuela? Eh, ¿sabes que no trabajas aquí, verdad? Sí, pero es que lo que quiero es colarme aquí a los probadores. ¿Puedo? No. ¿Y de qué servirá esta escalera? ¡Hola! Esta semana liquidamos ropa interior de segunda mano. ¿Para qué sirve la escalera, tío? ¿Dónde puedo ir con la escalera? Smile for the camera. A los bolsos, vale. El rollo de tela, ok. Vale, todo lo que sea amarillo siempre en este juego, ¿no? Máscara de mascarada. Vale, perfecto. Ah, esto es resolver un puzzle, según el juego, ¿no? Vale. Hola. Colaborando conseguiremos que beber de día pierda el estigma. El puto borracho, ¿eh? El puto André. Tacos, enchiladas, hostia. Escúchame. Recuerdos míos hace dos semanas. Me ha dicho Carmen que entre aquí y compre un taco, ¿no? Bienvenido a Tacos Freeman. Si tengo algo que te pueda interesar, pues... Ya sabes, dímelo. ¿Es Morgan Freeman? Bienvenido a Tacos Freeman, vengador. Claro, yo creía que iba a ser una broma muy racista hacia los mexicanos, pero resulta que no. Es Morgan Freeman. ¿Por qué coño Morgan Freeman está vendiendo tacos? ¿Por qué tiene una taquería? Me encanta este sitio porque puedes elaborar los platos que quieras. Los baños, me gusta. A ver, si en los baños está todo lleno de mierda. Estaría guapo, ¿no? La filosofía de Tacos Freeman es elabóratelo tú. Sabes lo que es elaborar, ¿no? Vale. Puedes combinar alimentos como quieras. Está bien, tío, porque al final todos estos tutoriales que estamos teniendo, tenemos el refuerzo, ¿no? Aparte de los textos, tenemos ahí a Toallín todo el rato explicándonos cosas que quizá no sabemos. Venga, niño, empecemos con algo básico, el burrito, una tortilla caliente con la que envolver, pues cualquier cosa. Mira, te daré lo que necesitas para empezar. Aquí está la cantidad de comida que necesitas para rellenar la tortilla. ¿Pero esto qué es rollo? Ahora pongámoslo todo junto. ¿Te puedes hacer tú tu propia comida? Así se hace, chaval. Puedes combinar alimentos como quieras. Adelante. A ver qué pasa si combinas un burrito con una enchilada. Pues que me cago encima ahora, aquí, en este sitio, en esta silla. Enhorabuena, niño nuevo. Con un burrito y una enchilada has elaborado un enchirrito. Es la primera vez que alguien lo hace. ¿Y qué cojones? Toma unas recetas más. A lo mejor te salvan el puñetero culo. Colección de recetas de elaboración. Está guapa la música aquí, ¿eh? Vale. ¿Me hago alguna o qué? Consumibles, ¿no? Burritos. ¿Me hago burritos, tío? A ver, tengo para hacerme bastantes. Rango 8. Mira, ahora puedo hacerme dos burritos. A ver, esto está de puta madre porque los burritos son pociones, realmente, ¿no? Y esto también dámelo. Ahí está. Todo lo que sea farmear esa mierda, perfecto. Casco de muerte, guantes de muerte, capucha del asombroso ojete. ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Y estos trajes? ¡Uy, el nórdico me mola, eh! Vale. ¡Hostia, que puedo entrar! Vale. ¿Puedes pegarle al Morgan? Sí, puedes pegarle a cualquiera, ¿no? Ah, que le pegue varias veces, ¿vale? ¿Qué será? ¿Una boss fight oculta como en el primero? Venga, pues lo hacemos ¡Derrota a Morgan Freeman! ¿Crees que tus pedos son terribles, eh, chaval? Bueno, seré yo quien lo determine ¿Seguro que estás listo? Vale, allá vamos Bueno, ¿qué coño creías que iba a pasar? ¡Has muerto! Bienvenido a Tacos Freeman, vengador Tío, estáis gilipollos, ¿qué os pasa? Es inmortal Es inmortal O a lo mejor hay que venir aquí cuando te has terminado el juego Para matar a Morgan Freeman Estaría guapo que por la cara Morgan Freeman fuese el boss final, ¿no? ¿Vale? Vale, estamos en los baños de una taquería, ¿eh? No digo nada Ya oí lo típico que hay ¿Puedes leerme la mente? Mira el hilillo de baba ¡Qué asco, tío! ¡Ah, pues cago aquí! Hermano, esto es POF Ciudad de México, ¿eh? ¿Vale? Ahí está Literalmente yo, ¿eh? Eh, qué paranoia Y yo la psicomotricidad De verdad que creo que la tengo atrofiada, ¿eh? No está mal No lo he hecho muy bien del todo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo lo he hecho? Es que no me queda claro Cuándo haces el minijuego muy bien Cuándo regular Cuándo mal No me queda claro, tío Bienvenidos a Tacos Freeman Hoy el plato del día son los tacos ¿Qué más vendéis? Hoy tengo platos nuevos Cómpralo caliente para comértelo frío luego Frasco de poder orgásmico Me da más efecto de estado Y recu... Esto me lo tienes que dar Y me lo pondré en un futuro Bolas de guacamole de Freeman De acuerdo, hijo Vale Cuando necesites a Morgan Freeman Ya sabes dónde estoy Morgan Freeman, perdón ¿Nos podemos hacer un fotillo? Ya solo queda documentar Este momento de la historia de la humanidad Señores Con un selfie Es una foto con Morgan Freeman Tiene que quedar guapa No mire el móvil, cabrón Que no estamos haciendo una foto Por mucho que esperéis No pondré morritos Mierda, me ha dado hipo Voy a hacer así Porque él también se tira peo, ¿no? No lo vamos a repetir No sé por qué necesitáis Crear vuestra red social Ni por qué a la ciudad entera Le parece bien Pero aquí estoy Morgan Freeman Vale Uy, casi Y una cosa más Dicen que algunos pedos Son tan potentes Que pueden curvar El tejido del tiempo Ten mucho cuidado ¿Qué? Buenas tardes ¿Dónde estoy? Hola Hay que empoderar A los gatos De este pueblo Propongo sindicar A los gatos La puta cara Vale, di broma falso De acoso sexual Y esta tía Ya verás Ya verás como viene Ya verás como viene un crudo invierno Anuj La novia de la Anuj ¿Vale? Foto dojo Aquí es donde estaba el pederasta ¿Os acordáis? En el juego pasado Que venías para hacerte las fotos Para el carnet Y el tío que te hacía las fotos Decía Quítate la camiseta Quítate los pantalones Y era un pederasta Ya hoy Hay pechada ya hoy Amo Y yo y yo Le está metiendo la mano En todos los huevitos Qué locura Si hago lo del juego pasado Hay que ver que es fotogénico No Es que en el juego pasado Salían aquí fotos de Butter Siendo Bueno Víctima de bullying ¿Las fotos las han actualizado? Hay más ya hoy ahí Pero está dentro de una foto Claro Buenas ¿Puedo mostrarte lo último Que nos ha llegado? Boca de la malicia Mira Mira las fotos Y hijos de puta tío El puto Butters Ha costado Y le meten un tampón En la boca tío Te da más 2 de poder Y más 24 de definitivo Esto habría que comprárselo Esto habría que comprárselo Y la red Mira me voy a comprar Es que Vendemos algo ¿Qué podría vender? Este artefacto ¿Para qué lo quiero? El fidget spinner Para nada Es el primero que te dan Es una mierda 25 céntimos No lo quiero para nada Y esto Casi que tampoco ¿Os parece que vendamos Todos los artefactos Que me den Menos poder Me vendría bien vender algo ¿Para qué mentirte? Vende chatarra Yo vendería Mira ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vender ¿Estás bien niño? Sí Espera un momento Que estoy pensando Vender Vender Esto Que es una mierda Esto Y Comprarme La receta De los tres De los tres Para ti Ahí está Y me lo hago Ya sabes Dónde encontrar ¿Sabes? Y ahora me meto aquí En elaborar Me meto en trajes Y me hago Esto ¿Qué coño? Me voy a hacer todo Porque esto es bueno Hacérselo Ya elaborado Mira, mira Estoy subiendo de nivel A muerte Cagadón mórbido Mórbido tú Vale Y ahora en trajes Hemos conseguido Pecha de mierda nueva Mira Algo Podemos cambiar Es que esto ¿Qué coño es, tío? Esto me gusta Ese me gusta Esto me gusta Porque se te marcan Pecha los huevos Y parece un niño chico Me gusta Porque es un pijama Con una capa topocha Se llama traje de muerte Y se te marcan los cojones Tío Eh, y esos dos huecos ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Lo veis? ¿Veis que tiene como Dos agujeros debajo? Ah, para los colores Dios Mira, sí Del Málaga Y ahora Las manos Me pongo esto Y le cambio el color también Vamos a hacer Rojo Y azul, tío Pepe Psoe Vale Y Pero estoy bien Bello facial también Maquillaje también Y esto también Vale Ahora soy el puto amo Mírame, tío Ahora soy un superhéroe Piensa en la miniatura Vale Hay un gato Hay un gato por aquí, eh ¿Lo habéis escuchado? Hay un gato Joder, putas ¿Qué cojones? ¿Cómo lo saco de ahí? ¿No había que rescatar gatos? ¿Se supone? Usa una máscara Así, molaría, eh Pero de momento Voy a revelar mi identidad Llegará un momento En el que seré un tío Tan poderoso Que querré ocultar mi identidad ¿Vale? No puedes entrar Donde estaba el pederasta, tío Estaría guay ¿El gato ese? ¿Habrá que tirarle un petardo? Ah, hijo de puta Se ha ido Vale Pues voy para el cine Mira, por aquí hay lava No puedo pasar Quiero entrar al cine A ver Puedes probar a tirarles pedos A los enemigos Para conseguir una ventaja De combate Usa los pedos Para esquearlos Y pégalos Mientras se estén devolviendo ¿Ahora? ¿Los superhéroes No están pasados de moda? ¿Por qué habla así? ¿Los superhéroes No están pasados de moda? Eso digo yo, tío Nunca pasa de moda eso, eh Siempre le gusta a la gente A ver Joder, no hay nadie En el cine, tú Eh, mira Puedo bajar los asientos Guapísimo En el anterior juego Este cine estaba lleno, eh ¿Te acuerdas de la pasión de Cristo? Uy, sí Me acuerdo ¿Te acuerdas de cuando Sinbad fue un genio en Shazam? No, de eso no me acuerdo La verdad Yo me acuerdo Vale ¿Qué coño están echando Que está el cine vacío, tío? Eh Eso se rompe Se puede Ahí ya hoy, ahí, eh Se puede ir por arriba del cine Pero, ¿cómo? Será un pa' luego, ¿no? Tu documental están echando Oye, vuestra justísima madre ¿Cómo está? ¿Está bien? Una pregunta así Sin maldad ¿Eh? Oh Bien Hemos empezado bien Porque además están dañados ¿Verdad o no? Bailemos Bueno, no literalmente Porque yo no bailo ¡Verdemos! Sí, venga, cállate ¿Os importa hacer vuestras plicadas En otra parte? Vale, este tío de aquí Se va a llevar fuego Pim, pam, pum Hay mejores efectos especiales En el Que yo no me acuerdo todavía Que esta gente Que está envuelta en papel albal No se quema Después de cinco horas Me toca la polla, eh Doctor Hood de los años 80 Dadme un minuto ¿De qué coño vais disfrazados A todo esto? ¿De niños del cubo de basura? Esto es... Esto es... Esto le ve de asco Y esto le metería asco aquí Esto le metería asco a estos dos Sí, hazlo ¿Mosquito quién es? A ver si oscurréis más Las acrobacias, mamarrachos ¿Mosquito es? ¿Kraig? Me lío ¡Venid a por esos capullos! ¡Abrazad el caos! ¡Ay! ¡Oh! ¿Vale? Es Clyde, vale ¡Hora de volar! Sí, Craig es este Súper Craig Vale Tal, tal, tal No, mételo en un ostión ¡Oh! Esto es mejor que despegar Chicles de los asientos ¡Uf! Me lo revienta, eh ¡Uf! Será mejor que alguien Limpie esa sangre Me lo revienta, eh Tengo náuseas Y no se muere el hijo de puta Buenas noticias, me toca Hay que hacer robo de vida, eh En cuanto podamos Robo de vida No puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Me quedo aquí Veamos qué sabes hacer, niño nuevo Vale, revienta a este tío ya ¿Fuera uno? La cagaste Es la hora del caos ¡Pim, pam, pum, pum, pum! Me curo Espero que el maestro lo haya visto A pesar de que tengo la mierda esa Que hace que recupera antes la última Está saliendo bastante poco, ¿no? En realidad Esto me curaría 34 Ah, me curaría lo mismo Bueno, pues ya que estás lo matan, ¿no? ¡Sos refresca! Bien ¿Vale? ¡No! Oigo la llamada del caos No pasa nada, sí, sabía que petaba Estás jugando con la cometa equivocada El desorden triunfará Nah, está muerto A ver, no pasa nada Quedan dos, somos tres Hemos ganado, ¿no? A ver si acabamos de una vez Y yo te diría que ni curarme ni nada, ¿verdad? ¿O qué? ¿Buena? Esta es la batalla de superhéroes más cutre que he visto ¿Moisés solo cura o también revive? ¡Puñetazo, megapuño! Solo cura, pero no revive ¡Eh! Son efectos especiales reales por CGI ¿Lo usamos pa' verlo? ¡Moisés! ¿Despuesto a saber un milagro? Palabra de scout judío Mientras tanto, en el salón de los superamigos Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados ¿Cojones? Arrodíllate ante el caos o renuncia a tu mísera vida Eso habrá dolido, tío Bien Tengo la ulti, ¿eh? A ponerlo todo patas arriba Nah, estos son flojillos, ¿eh? Eso te va a costar muy caro Y tengo ulti Me los voy a reventar con la ulti Como no se puede guardar Como no se guardaba el siguiente combate La gasto Ha parecido muy falso He visto los cables Muy falso A si se vuela una cometa Los puños lo arreglan todo, tío ¿A que te esperabas otro Moisés? Sí, claro Perfecto, otra peleída ¿Por qué te pones a melé cuando pegas a distancia? Porque yo de pequeño Gracias por tus ofrendas de cuadro de macarrones, joven héroe Shalom, kosher, mazaltof, bendito Porque yo de pequeño Iba con la bici con mi padre Y me pegué una hostia muy fuerte en la cabeza Y desde ese entonces mi vida nunca ha sido la misma Traje de guerra psicológica Guantes y casco de guerra psicológica ¿Qué cojones? Voy a la cafetería Voy a entrar a todos los sitios de shows Hola, bienvenido a la cafetería, Twink ¿Qué le apetece hoy? Esta gente era la que vendía droga con el café, ¿no? Tirarse pedos es un privilegio, niño No un derecho Ahí ya, hoy, ahí Tiene razón, ¿eh? O sea, es un derecho Que yo me tiro un peo Pero claro En mitad de una entrevista de trabajo Está feo, ¿no? ¿Entrevista de qué? ¡Maya hoy! Mirad la mano izquierda, tío Siempre hay algo que están tocando Siempre se están tocando un poco los huevos Siempre Te he dejado la recompensa Tu madre ha dicho que la ha puesto en el baúl de los juguetes Bien ¿Has visto nuestro menú de temporada? Es como ponerse tu camisa de franela preferida Solo que nuevecita A ver Frasco de poder orgásmico Me da más daño de efectos de estado Más recuperación Tiene 35 de poder Prefiero casi craftearme Ha sido un placer ¿Por qué no te llevas unos termos de nuestro café al colegio? Sacarías notazas Oye, fotillo, ¿no? ¿O qué? Lo siento Solo puedo sacarme selfies con clientes O sea, si no le compro nada ¿Qué va a ser? Joder puta, ¿no? ¿Le puedo comprar lo que sea Aunque sea solo una botella? Muy buena compra Ha sido un placer Bien, me gusta, cliente Vale, sí Si te pees antes del combate Empiezas con asco Me encanta un selfie artesanal No lo sé, tío Buena pregunta Puede que sí me lo haya dicho el tutorial y no me acuerde ¿Por qué no te llevas unos termos de nuestro café al colegio? Si yo estoy al lado y hago así Empiezan ya asqueados Pero no hasta que Twig y Craig arreglen sus diferencias Vale, están peleados, ¿eh? Y son parejas Antíoto enriquecido Leche de la lechona A ver, Twig ¿Está aquí dentro trabajando? No está Twig aquí, ¿no? ¿Dónde coño está Twig? ¿No está haciendo café? Señores, ¿nos vamos a seguir la historia principal mejor o qué? Porque tengo la sensación de que hay un montón de cosas que No me van a salir ni las voy a Ahí ya voy, ahí atrás Que no me van a salir ni las voy a desbloquear hasta que no continúe la historia, ¿no? Yo creo También quiero ir al colegio, hacer la secundaria del colegio Es que las secundarias también te dan cosillas, ¿eh? Porque, por ejemplo, la de antes no la de la invocación Respeto la decisión vital que te llevase a vestir así Mira, viaje rápido, eso siempre está bien Vale Pues vamos rápido al colegio Vale ¿Necesitas llegar a algún sitio de prisa, niño? Al colegio, por favor ¿Ya está? Aquí Y ahora Vamos a hacer la visión del colegio y ya está, ¿vale? Ya principal, ¿vale? Hola ¿Dais mucho por culo? Seguro que sí Depende del día Vamos a hacer un selfie Vale, pero nada de joder No, no, selfie, selfie Deja de hacer el gilipollas Bueno Pues vale ¿Qué? Y querrás una medalla por eso ¿Cómo que deje de hacer el gilipollas? Cepillo de pelo Espero a las olimpiadas matemáticas Oh, selfie con las niñas Vale, claro Me haré la foto De puta madre Aquí farmeo, amigos a tope, ¿eh? Esto es una crítica social, ¿eh? Bien, gracias ¿Qué? ¿Puedes borrar este selfie? A no ser que creas que salgo bien Porque si salgo bien Ni se te ocurra borrarla Claro Me hago como 10 selfies al día Te está diciendo Ve a la principal ¿En serio? ¿Os podéis creer Que acabo de salir de la cama Y ya tengo esta pinta? Belleza natural Me hace feliz este juego, tío Este y el anterior Ahí ya voy, ahí arriba Lo quiero pillar como sea, tú Estos molinillos No sé para qué coño son Pero de momento No puedo hacer nada con ellos Voy a hablar aquí Con este tío Que parece el conserje La escuela se ha acabado, chaval ¿Por qué sigues por aquí? No te pega nada Esa voz, ¿no? Vale Eh... Hay que ir a la derecha, ¿no? Por lo que veo ¿Aquí entrabas en el juego anterior? Creo que no, ¿no? No pillaste el yaoi De la casa anterior Porque no podía Coño, si no lo hubiera pillado Vale Vale Poster de tamaño real De los penes de los chicos Ok Oye, tenemos 17 pavos Está muy bien, ¿eh? ¡Mira yaoi! Hostia, mira Sale también Kenny Sale Jimmy Entusiasta del amor Entre chicos Vale Antídoto, bien Vale Pues me voy Para la derecha, ¿no? Quiero que maten a Kenny En el anterior No lo matan en todo el juego Hasta el final Pero al final Hacen la broma De que no lo matan Porque como es un zombie Revive Entonces hacen la típica De ¿Has matado a Kenny? No, pero espérate Creo que no lo han matado ¿Sabes? Hacen ahí la vueltecilla Esa rara Bloqueado Ah, hola Eres el niño nuevo, ¿verdad? Oh, genial Gracias por venir Siéntate Siéntate, ¿sabes? Ah, perdón Coño, en cinemática Sentadme ustedes Que estoy comiendo Como orientador Puedes hablar conmigo De lo que quieras ¿Sabes? Bueno, tengo entendido Que quieres hablar de Sexo ¿Qué? Verás, estoy formado En asuntos sexuales ¿Sabes? Así que no debes Temer nada ¿Sabes? Bueno, niño nuevo ¿Sabes? Es muy sencillo esto Cuando quieres hablar De tu sexo Simplemente Puedes empezar Simplemente por decir Pues eso Si eres niño, niña U otro Vale Pero esto ¿Qué coño, eh? Masculino, femenino Otro Técnicamente Tenemos todo el día Pero cuanto antes Mejor Otro Otro Por favor ¿Pero qué pasa Si le doy? ¿Qué es lo que pasa? Cuando te sientas listo Coagín Toagín te da un consejo Sobre eso Toagín me cago en su puta madre Que trabajaba menos que yo Entiendo que si le doy A ver, habrá chiste A cualquiera que le dé Tendrá un chiste ¿No? Tendrá una parodia Técnicamente Decidme cuál es la mejor Yo le doy Cuanto antes Mejor Dale otro A ver qué te dice Venga Eh, otro O sea Que no eres ni niño Ni niña Así que crees que no tienes Ningún género Vale ¿Me das un momento? Tengo que llamar a tus padres Solo será un segundo Hola Soy el señor McKay El orientador escolar Eh, sí Hola Tengo a su hijo en mi despacho Y me acaba de decir que Que Bueno Que se identifica Como género neutro Eh, ya lo sabía Vale No, no No pasa nada Pero creo que todo el mundo Tenía la impresión De que era un niño ¿Sabes? Sí, no Me alegra Me alegra saberlo Creo que a partir de ahora Quizá yo pueda ser de gran ayuda Muchas gracias A ver Hasta luego ¿Sabes? El inglés cuando dice Toma guapo Me quedo de piedra Niña y nueve ¿Sabes? Pero no No hay nada de malo En no identificarse Con un género binario Puede ser Del sexo que quieras ¿Sabes? Aunque sea ninguno No pasa nada No pasa nada Pero ten cuidado ¿Sabes? Porque hay Hay mucha gente por ahí Que no te aceptará Como eres Y tendrás que saber Llevarlo ¿Sabes? Bueno Ven a verme Cuando quieras Hostia hermano Tío Que guapo Hago horas extra Y me quedo en la escuela Por niños problemáticos ¿Esto era la misión simplemente? En plan Decirle el género Al tío este Y ya está ¿Esa era la misión? ¿Qué pasa con las otras dos de estos? Que me interesa saber los chistes Si tú le dices masculino ¿Qué te dice? Y si le dices femenino ¿Qué te dice? Entiendo que masculino Pues lo típico A lo mejor sigue para adelante Y ya está Femenino También se rayará Se rayará con femenino Y con neutro ¿No? Supongo Ah, ah El chiste es el mismo Siéntate que puedes cambiarlo Rehacer la identidad De género Sí La puta música Hostia Espérate Que dentro de masculino Claro Cisgénero O transgénero Eh, cuando te sientas Liste Pero ten cuidado ¿Sabes? Porque hay Hay mucha gente por ahí Que no te aceptará como eres Y tendrás que saber llevarlo ¿Sabes? Bueno Ven a verme cuando quieras Ah, sí Pero dice lo mismo ¿No? ¿Y femenino? Elija lo que elija Ya dice lo mismo Mujer sin género Pero ten cuidado ¿Sabes? Porque hay Hay mucha gente por ahí Que no te aceptará como eres Y tendrás que saber llevarlo ¿Sabes? Bueno Ven a verme cuando quieras Vale Y en la cinemática anterior Hace lo mismo también De llamar a tus padres Y decir Lo mismo ¿No? Cuando quieras El otro solo es otro Y femenino y masculino Elige cisgénero o transgénero Vale Tómate tu tiempo Sevis ¿Cómo voy para atrás? No me dejas Pero ten cuidado ¿Sabes? Porque hay Hay mucha gente por ahí Que no te aceptará como eres Y tendrás que saber Llevarlo ¿Sabes? Bueno Ven a verme cuando quieras Hay un doblaje extra Solo para quedarte Como no binario Una polla Que han tenido Que rehacer Todas las líneas De diálogo Para tener en cuenta Esa decisión Bueno Toda la Sí, claro Cada vez que diga El niño nuevo Cada vez que se dirijan A ti Hostia Que locura ¿No? Que basto Tú Vale Pues vamos a elegir Entonces Tómate tu tiempo Sevis Hombre básico Vale Pero ten cuidado ¿Sabes? Porque hay Hay mucha gente Por ahí Que no te aceptará Como eres Y tendrás que saber Llevarlo ¿Sabes? Quiero probar Ven a verme cuando quieras Quiero probar Si es verdad eso Tío Quiero saber Si es verdad Que si tú te pones En otro Te hablan en género En auto Todo el juego Luego para cambiar Lo que hago Vengo aquí O sea Hago esto Hago una misión Veo si es verdad Y luego vuelvo Y me lo cambio Puedo hacerlo ¿No? Pero ten cuidado ¿Sabes? Porque hay Hay mucha gente Por ahí Que no te aceptará Como eres Y tendrás que saber Llevarlo ¿Sabes? Bueno Ven a verme Cuando quieras Vale bien Misióncita hecha De puta madre Y está todo El colegio cerrado Así que Vámonos de aquí Madre mía Tengo muchos deberes hoy A ver La biblioteca está cerrada Y tengo que estudiar Claro Pero esta gente No se dirige a mí Te espero a las olimpiadas Matemáticas Eres nuevo ¿Eh? No ve Será mejor Tenerte controlado Para que no des por culo Aquí no lo ha hecho ¿No? Por ejemplo ¿O te refieres a la historia? Yo creo que lo había inventado ¿No cabrones? Vaya 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 Pero si es un individuo De género neutro Hostia Por estos lares No nos gustan Los de vuestra calaña Démosle la bienvenida A esta cosa A nuestro pueblo Hostia Con la banderita Tú De los confederados Los pueblerinos De la hostia Que te voy a dar Te vas a volver Etero Como le hice A Dale Aquella noche Del 94 Te azotaré Como tu papi Nunca lo hizo Si cojo masculino Esto no pasa ¿No? No se hable más Daros una paliza Ha sido sin duda La decisión correcta Vale La puta música Vale Son tanquecillos Voy a darle a este ¿Estás seguro De que esto Era necesario Mosquito? Oh Era necesario Y delicioso Vale Y ahora Te remataría Con el fuego A ti Si Lo que pasa Es que estoy muy cerca Es el problema Estoy dudando Espérate Que no sé Que pollas Hace Tío Si tío A tomar por culo Me la juego Te voy a meter fuego A ti Ahí va Brindo por eso A ver A malao Que te den por el culo Socialista No aguantes eso Sin rechistar Ojete Siente la ira De la cometa humana Vale Este está a punto De morir Pero Vamos a ir dándole Al otro Eras las marcas Que te quedan Supercrack Listo para el servicio Vale Este tío va a morir Porque va a durar No hace falta Ni que lo remate Yo realmente O sea que puedo avanzar ¿No? O no O no debería Es que le voy a meter a este Puñetazo megapuño Lo mandamos para atrás Han ido directos A las cargas El otro va a morir quemado ¿No? ¿No? Ahora Vale Es que ni quiero zurrar a esos tíos Y si emborracho por contacto No tengas miedo chavalote Es para que vayas conociendo tu futuro Picaduras Qué mal Qué mal Hago los quicks y me ven Joder ¿Alguien tiene una bolsa para potar? Tu turno destroza ojete Aquí en inglés Tiene que estar guapo Por el acento típico de Texas ¿Sabes? Tiene que estar guapo Este tío está muertísimo Lo malo que no está quemado Vamos a rematarlo Vale No hace mucho daño ¿Qué tienes contra los mosquitos? 100% de probabilidad De ataque cometido Vale A ver un momento Porque ese tío Buf Vamos a curar a esta gente Cúrate Gracias mamá Vamos allá Bien Y esto por lo menos te da ¿No? Ah no Ni eso Tendría que ser aquí Qué cagada No puedo ni hacerle taunt Sí Chúpate esto Vale Con esto recupero la prestación Por discapacidad Toma Voy a hacer sangre chicos Y ahora te chupo Te voy a meter asco Aunque en realidad Ya está muerto este tío Somos cuatro contra uno Mira tenemos la ulti incluso Te metería tal tal No sé qué No Ya estás asqueado No merece la pena Vamos a meterte fuego Bien Eso te va a dejar cicatriz Está muerto ya Ya estaría Aquí los malos lamentan Sus decisiones vitales Listo para despegar Si eliges hombre cis También te atacan Por ser hombre cis ¿Y qué dicen tío? Fragua de odio Bien Dicen lo mismo Mira aquí hay un hombre cis Vuelve a la guarida del mapache Creo que tenemos que desarrollar tu personaje Mapache corta Pero no está doblado No dice el niñe ¿no? Me decís que estaba eso cambiado Habla con mapache En la guarida del mapache Lo peor es que esto es sátira Pero hay gente que de verdad es así En eso consiste la sátira ¿Sabes? En que todas las situaciones que representa A través del humor Son reales O sea Ocurren De verdad En este juego Y en absolutamente todo Lo que implique un poco de humor negro Realmente dentro de ese humor negro ¿No? Entre broma y broma Para mucha gente la verdad asoma ¿Sabes? Plan Vale Let's go Pero ten cuidado ¿Sabes? Porque hay mucha gente por ahí Que no te aceptará como eres Y tendrás que saber llevarlo ¿Sabes? Bueno Ven a verme cuando quieras Deberías tirar Sí Debería Deberías tirar tío Debería Y este tío no te da foto O sea Bienvenido de nuevo Tienes algo que decir y tal ¿No te daba admisión este tío? Creo que hemos avanzado mucho Sabín Deberíamos hacernos un selfie nuevo Esto y como se dice Con la cultura juvenil ¿Sabís? Vale Qué cabezón tiene Hijo puta ¿Eh? Bien Bueno ¿Cuánta gente tengo yo ya En Mapache Gram? 400 seguidores ¿Eh? El cole no mola Cagada de urinario Supervisor de pasillo ¿Sabes? Vicurioso Vicurioso Tío Tío Las chicas son graciosas Sigue un montón de gente ya ¿Eh? Vámonos Las vacaciones de Navidad Están muy lejanas Que me suda la polla niña Que te calles ya Vale Habla con Mapache En la guardia del Mapache ¿Vamos a la principal? Sí ¿No? ¿Eh? Siempre puedes venir a hablar conmigo Si crees que tu género pueda haber cambiado Es totalmente normal ¿A tu 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 ¿A dónde vamos? A tu 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 A tu tu Eh Quiero que vayamos a la guardia del Mapache Pero no hay de verdad Tío No hay un puto viaje rápido Con los pies en el suelo Antes de la casa de Karma No hay Quiero ir a mi casa A pillar Genial Llévame Hasta ahora Ahí está Y ahora Voy pa' casa Y quiero ¿Es esta mi casa O es la siguiente? No sé ni dónde vivo ¿Eh? No, esta no es coño Esta es la de Jimmy Voy a mi casa Y voy al cofre de arriba Que han dicho que han dejado regalitos Y mierdas ¿No? ¿Cuándo se hace de noche? Eso quiero saberlo Es que quiero hacer la misión del otro tío De ayudarle con el coche Pero no, no sé Mira, aquí está tu padre Menudo traje, campeón ¿Has estado jugando con el armario de tu madre otra vez? ¿Mamá sigue llorando? No, ahora está borracha ¿Tus amigos y tú estáis jugando a los disfraces? ¡Qué monos! Pero recuerda lo que siempre te decimos tu padre y yo No les pilles demasiado cariño No sé si eso era un chiste Creo que sí Si no lo era Pues me reío por la cara Pero parecía un chiste ¿Sabes? ¿Vale? A ver En este cofre Hostia, qué locura Qué cantidad de chatarra ¿No? Todavía está actualizando esto La puta play Qué cantidad de puta chatarra que hemos pillado Vamos a craftear ¿No? Mira esto Hostia, esto es en 60 de poder ¿Qué va? Pero esto era lo de Ubisoft Plus Ese de los cojones No, no, no No Esto es demasiado cheto ahora mismo 60 de poder Un artefacto Que va Mira la hoja oculta Ya me la puedo hacer ¿Sabes? Me puedo hacer la hoja oculta Que me da más recuperación Me puedo hacer el matriz este Que te da una locura de daño Me puedo hacer muchas cosas Que son de la mierda de antes ¿No? Y no quiero, la verdad Me voy a hacer estos guantes cibersalvajes Que son 30 ¡Poh! ¿Y me puedo hacer otro? No Vale ¿Qué más nos podemos hacer, tío? Para subir un poquito de nivel ¿Qué os parece que nos hagamos... ¿Qué os parece que nos...? ¿Crafteamos esta mierda para subir eso Aunque sea, aunque no lo usemos? Es del DLC ¿Esto de aquí? ¿El condensador de cristal es del DLC? Reloj virtuoso Forjado donde se cruzan La nanotecnología y el TDAH El reloj virtuoso potencia de forma extrema Los efectos de desfocusing No puedo hacer estos tres primero, ¿no? Vale, esto es de DLC Me lo voy a hacer, pero no lo voy a usar Bien, ya soy rango 10 Y a rango 10 Me puedo hacer el traje, tío, el salvaje Perfecto Perfecto Bien, bien Muy bien, ¿eh? Muy bien A ver Esto es una mierda Mira, con la play ahí Señores, ¿qué me representa más? ¿Tener un huevo marcado o un mando de la play en el pecho? Guantes cibersalvajes Guantes de guerra psicológica A ver Maquillaje Tenemos cosas A ver Vale Lo huevo marcado o el mando Vale ¿Y en artefactos tenemos algo que yo pueda meter? No, no No, porque mira Esto es de ¿Puedo eliminar cosas? Quiero tirar estas cosas al suelo Pero no puedo, ¿no? 35 Vamos Vamos perfecto Con todo lo que tenemos ahora mismo vamos perfectos No podemos ir mejor que esto, la verdad Nada Vamos como tenemos que ir Mira, me han dado units de esas No sé ni por qué Vámonos ¿Hay un traje de gitano? Eh, chaval Espero que estés manteniéndolo Se puede vender Vale, pues yo quiero vender Quiero vender Eso duele, capullo Quiero vender ¿Dónde puedo vender? Vamos a casa de Karman Y a ver si dentro de la casa de Karman En el sótano se podía vender, ¿verdad? Vamos a venderle a Karman Bajar el volumen a la toallín Ahora, ahora Es que no veo lo que está chillando Es una barbaridad Es insoportable, vaya O sea, está bien el DLC baratillo Pero me cago en la puta madre Si suena alto, tío Ahora lo bajamos Dicen que están desapareciendo gatos ¿Quién va por ahí echando mano a algo peludo? Pues si tú quieres yo All right, let's go Mamá No, es puta zorra mamá Perdón Ahora sí ¡Coño! Eh, la contraseña es Puta Puta Zorra Zorra mamá Vale, aquí estoy ¿Está fumando? Ah, no, estoy allí Los artefactos son parte importante De lo que te hace fuerte, colega Te aconsejo que pruebes A combinar los artefactos Con los tipos de poderes Que usas en combate Hasta el próximo consejo Qué hijos de puta sois Ubisoft Te lo prometo Sois unos hijos de puta Sois unos hijos de puta Llego siete años tarde Para decirlo Pero es que sois unos hijos de puta, tío Dos euros, tío Es que te cobran por eso, tío Es que qué hijos de puta, tío No sé quién tiene la culpa Ah, niño nuevo Toma asiento Doyme un segundillo Que quiero vender Vendame, baje Vender Quiero vender No puedo vender Los artefactos Los potentes No me deja ¿Lo veis? No me deja, tío Voy a vender estos dos No puedo venderlo, tío No me salen aquí Es como que los considerará Como algo aparte Y lo tocho, tocho Que Ubisoft no te deja venderlo Cagador, la verdad Traje de pedrusco Mira, este traje Me lo voy a comprar por tenerlo ¿Vale? Oye, yo ya lo había comprado No, ¿verdad? Me lo compro todo Me lo compro todo, ¿vale? Me lo compro todo Para tener todos los trajes y tal ¿Vale? A los enfermos Vale Pues ya está ¿Ves? Y esto en realidad Comprando ganas de experiencia Con la tontería ¿Sabes? Ok Vamos a ver Las investigaciones de Mosquito La Virgen Pero esto es el idioma humano Vale Cuéntame Bien, bueno ¿Qué tal va todo? Bien, buena charla Mira, creo que tienes potencial Así que te voy a ascender A compañero de alguien O algo así Enhorabuena Creo que me gustaría hablar Un poco contigo Sobre tu personaje superhéroe El personaje Da asco, la verdad Y creo que te dejaré combinar clases Vamos a elegir otra habilidad Bueno ¿Qué tipo de habilidades quieres incluir en tu repertorio? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Elementalista Cíborg Psíquico ¿Qué es esto? ¿Puedo? ¿Puedo combinar clases? ¿O esto es para cambiar la que tengo? ¿Es para combinar? Elementalista Allá donde va el elementalista La tormenta siempre es inminente Electrocuta y congela a sus enemigos Mejora a sus aliados Y mantiene la humedad del entorno A un nivel ideal del 40% ¿Vale? Me gusta Cíborg La directriz principal del Cíborg Sí, qué momento más sí que es No estarás emocionado En repartir leña Y dominar el campo de batalla Mediante movimientos Con los que agarra y repele ¿Me puede interesar? Cíquico Los anuncios televisivos de madrugada Han convertido el cerebro del psíquico En una poderosa arma Al otorgarle el poder De fortalecer a sus compañeros de equipo No, elementalista Elementalista 100%, 100% Ah, elementalista Como tormenta y el capitán planeta Supongo Mirad los recuadros, eh Mirad lo que afecta El primer ataque, tú Claro, esa es la ulti, supongo Qué guapo Lo de congelar Lo de los delfines Esto, 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 eh Tengo varios cambios de estado guays Aquí mismo Esto, eh Hay dos más La celebridad es un trago importante En un superhéroe Los de la derecha del todo Son de DLC Creo Sí, vos Ah, elementalista Con poder sobre Ya sabes, la tierra Bien, creo que esas dos combinarán bien Pero ahora tenemos que cambiar tu pasado Regresemos a aquella fatídica noche Oh, no A tu niñez Esa noche no podías dormir Pero el motivo de tu insomnio Era que querías que el mundo Fuese un lugar mejor Te dirigiste al espejo Te miraste en el espejo y pensaste si encontrarías a alguien capaz de amarte Oíste un ruido Era el llanto de un bebé ¿Qué? En el pasillo viste como dos sismos atacaban a un bebé indefenso en el suelo Tenías que impedir que le hicieran daño a ese bebé Sabías que tenías el poder de venerarlos Así que usaste tu poder recién descubierto ¿Qué coño? Llegó el momento de parar a esos nadones Así que atrapaste al más grande con una prisión helada Vale, vale Me está enseñando la clase nueva, ¿no? Prisión helada Ay, coño Que era muy tarde Oh, qué guapo está esto Apresionado por el frío El intruso solo pudo ver como su turno pasaba ante él Oye, no puedes quitarle el turno a alguien así como así Vale, se quedaría sin pegar Sí, ¿quién te crees que eres, chico? Los intrusos se te acercaron Pero no sabían que se habían dispuesto a la perfección para una trampa de arena ¿Trampa de arena? Estos guapos los poderes Creo que este crío tiene poder sobre el hielo y la tierra ¡Imposible! Aprovechaste la oportunidad para curarte y concéntrate Vale, con la B me curo ¿Y esa flecha para arriba qué significa? ¿Y esa cara feliz? ¿Qué coño? A mí mismo, por favor ¿No puedo o qué? Aumento de ataque, bien Me voy a mover aquí ¡Oh, tío! Por fin puedo hostiar a este puto crío Estabas concentrado Apenas sentiste el golpe y preparaste tu poder definitivo Invocando los poderes del hielo, el agua, la electricidad y la tierra Desataste sobre los intrusos un asalto elemental ¡Asalto elemental! ¡Oh, toma, muy buena! ¡Mamasita loca! ¡Ultra rota esta clase, eh! ¡Le mete rayo! Tienen frío Entonces no pueden pegar Más el fuego O sea Combinar estas dos ha sido la polla, eh Metemos fuego Metemos asco Metemos rayo Y los derrotaste Congelación Recojiste al bebé en tus brazos para ponerlo a salvo Y entonces sucedió lo inconcebible Viste a tu padre Follándose a tu madre Y desde entonces tuviste que vivir con esa carga Porque estabas ocupado ayudando a un bebé Y no pudiste impedir que tu padre se follara a tu madre Es muy fuerte, colega Lo siento mucho Sé que seguramente quieras saber por qué ¿Por qué tu padre se folló a tu madre? Pero tendrás que averiguarlo por ti mismo ¡Alecta, mapacho y amigo! ¡Alecta, mapacho y amigo! En serio, chicos ¡Alecta, mapacho y amigo! Aquí, mapacho, ¿qué sucede? Los colegas de la libertad ¿Qué han hecho ahora? ¡Ita a la calle principal! ¡Rápido! ¡Ya vamos! ¡Mapacho! ¡Cota! Niño nuevo Vas a necesitar esos poderes recién descubiertos ¡Sígueme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Peleita! Poderes ¿Vale? Dispones de cuatro espacios para poderes ¡Ah! ¿Esto qué es? Para cambiar la ulti, ¿no? No, no Usa L para seleccionar el poder Ah, no, puedo cambiar todos los poderes Cualquiera Por ejemplo, si yo quiero cambiar El rayo de plasma Que es un poco mierda Vale, 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 vale Claro Combino dos clases Pero solo puedo tener cuatro poderes Entonces, no es que pueda Combinar o que tenga dos Dos barras De poderes ¿Sabes? La de elementalista Y la de destructor Hostia, pues todo hace ¿Qué hago, tío? ¿Qué poderes dejo? A ver, de destructor Yo lo que haría sería dejar efectos de estado ¿Vale? Entonces Del destructor dejaría la quemadura ¿No? Para dejar el fuego La ola de calor La quitaba Y metía Congelar ¿No? Yo metía congelar Quemar Que es un poco contradictorio Pero bueno Congelar Quemar Lo mismo funciona Oye, una cosa O sea, si congelo y luego quemo O se descongela Porque a lo mejor funciona así, ¿eh? No sé si este juego tiene eso en cuenta Si he congelado a un tío Y luego lo quemo O no lo quemo O quizá lo descongelo Vale Y quitaría rayo de plasma Y la de curar Es verdad que está bien Pero la de trampa de arena, tío Claro, es que la de trampa de arena Es únicamente de daño, ¿no? El elementarista cura Purifica y otorga Aumentos de ataque A un aliado cercano O a sí mismo Podríamos hacer un poco Lo que hicimos en el anterior juego De ir bufándonos Y efectos de estado, ¿sabes? Y con ese rol un poco De bufarnos el ataque Te meto asco Te meto fuego Te congelo Y aunque no te mate Por DPS Turno por turno Te voy a ir jodiendo, ¿sabes? Van pasando Pasando turno Y te va dando el fuego Te va dando lo otro, ¿sabes? Vale Vamos a ir con curación Congelación y quemar, ¿vale? Y la ulti Metemos asalto elemental Claramente que es mucho mejor 100% Vale Vamos a guardar Por si acaso Ok Let's go No hay tiempo que perder, Ojete ¿Pero por qué me ha llamado Ojete? Es que no entiendo Alerta de papás y amigos Todos los miembros de la calle principal Voy aquí, Ojete Hacia la parada del bus Es un atajo Voy ¿Tienes clase doble, niño nuevo? Genial Mi papá, su sentido está que arde Los colegas de la libertad se mueven Se avecina un enfrentamiento Hostia, hermano ¿Pero esto qué es? Se viene guerra, ¿eh? Voy aquí Vamos Hacia la parada del bus Joder Las misiones de escolta son lo peor Ah, cago en la puta Estamos cerca Ve hacia la calle principado, Ojete Y prepárate para luchar Sí, un poquito más Vale, pa' bajo, ¿no? Se suponía que éramos un dúo ¿Recuerdas, Twig? Lo recuerdo Cuando me salí de Mapache y Amigos Debiste venirte Me gusta Mapache y Amigos Porque tenías tus propias pelis Qué bien que estás aquí Se están poniendo serios Supercrack tenía que tener pelis Antes de presentar a Wonder, Twig Si no, no tenía sentido Vuestro grupo ese que no tiene sentido Porque eres un traidor, Twig Que ahora estás con un grupo de supertraidores Lo empezasteis vosotros Los que pensabais que algunos héroes Merecen un trato preferencial Nosotros no somos los que abandonamos La puta franquicia, Misterios Eric, tienes que escucharme Ahora mismo te estoy hablando por telepatía Sal de mi cabeza, Timmy Vuestra franquicia no tiene futuro Afronta la verdad, Eric Sois un montón de gilipollas Nos ha llamado gilipollas En mi mente ¿Sí? Se acabó, hijo de puta ¡Ah! Timmy ¡Cobronazo! Amigos A poner los capullos Vale Contra Timmy ¿Quién es el de misterio, tío? De los cielos viene la justicia A por una muestra de sangre Tío, no te flipes Tienen mucha vida, ¿eh? Tienen mucha puta vida, tú Hay que meter asco, ¿eh? Todo lo que podamos Mira, metemos asco aquí a dos Vale Vamos a ir full estado Asqueado Ahora metemos fuego Soy Wondertweak Adaliz de la justicia ¿Eh? ¡Ada es gay! ¡Qué gay! ¡Mira, estoy confuso! ¡El niño no vos da la acera, colegas de la libertad! Os vais a cagar Voy a meter congelación ahora, ¿eh? Mierda Mierda puta, ¿eh? ¡Qué cutre! Aquí va a oler a quemado dentro de poco Vale Le podemos meter al del fondo ¡Cáele en marido en este juego, ¿no? Vale Pasa el turno porque está congelado Y aparte vomita Bien, bien, bien Me gusta, me gusta esto que veo, ¿eh? Me gusta esto que veo ¡Coche! ¡Coche! ¡Fuera de la calle, niños de los cojones! ¡Que te follen! Estamos en guerra civil, capullo ¡Despejado! ¡Despejado! Vale Me toca Vale, me toca a mí ahora Entonces, te meto un guantazo y te mando para atrás Te meto ralentización Quizás hasta te vendría bien, ¿eh? ¡Catapum! ¡Bum! Bien Cuidado con el rayito, ¿eh? ¡Maniobre de ataque iniciada! ¡Taper tornado! Quizás esto te haga entrar en razón Hermano, ¿dónde me ha mandado? ¡Qué asco, tío! Se le llegan los chomemobitos, hermano ¡Qué puto asco! Métale y cúrate ¡Ajá! ¡Uf! Mosquito puede tanquear, ¿eh? Pegando ¡Tiene la injusticia y triunfaré sobre el mal! Es decir, tú Espera, ¿yo? Piensa en una brisa cálida y una pava sexy en bikini Piensa bien lo que haces, niño nuevo Vale, 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 vale ¿Cómo diréis que vamos? Debería curarme Voy a usar a Moisés ¿No? 100% Moisés Aparos los ojos, gentiles Mientras tanto En el salón de los superamigos Que venga Moisés Que me curen Que todas las deudas sean perdonadas Y los esclavos liberados ¡Bien! Y ahora seguimos Y ya está Porque ellos no se curan, ¿no? No pasa nada Si tú pasas el turno Si no soy tu peor pesadilla Aspiro a hacerlo Pero porque tiene la misma voz que Kyle ¡Hala! Qué putada, niño nuevo Ah, ya es mi turno Vale Vale, Super Craig Vamos a ver un momento Super Craig Porque hay un problema contigo Y es que estás en medio de todo Hijo de la gran puta, tío Qué cabrón de mierda, tío No puedo hacer nada, ¿eh? Voy a tener que pasar turno con este tío Me quedo aquí atrás Ahora me toca a mí Aviso de tu apertornado ¿Aún estás en el bando correcto? Sí Claro que puedes El crimen es una enfermedad Yo soy la cura Ah, podía taguntear Que yo no quiero taguntear Yo quiero pegar Yo quiero pegar Está bien porque me meto escudo Pero que yo quería hacer daño Vale, tú estás medio muerto ya Tú estás medio muerto Y a ti a ti os puedo meter asco Unos turnitos Pues me viene de puta madre en realidad Ahí está Genial Disculpadme mientras voy a vomitar Bueno, sufrimos Soso No, tú eres un soso El más soso de la sosa historia También es muy soso Hostias Esto es un problema Pero tenemos la ulti Señoras y señores Se viene Guapísimo el lag Tío, te metes demasiado en el papel Pero es que mira lo que tanquean Que me muero, eh Yo me he muerto ¿Alguien necesita la serie? Eh, no No, 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 no Yo no me he muerto Estoy a un pixel Estoy a un No, no Moisés, Moisés, Moisés No puedo Es uno por combate Buu, estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera Estamos más fuera Que dentro Hay que curar Hay que curar, eh Que me cura estos dos Que me cura, eh Cúrame estos dos Y que yo me muera Y que se quede mosquito vivo, creo Disfruta Perfecto Vale Cuidado con los rayos, eh Pota Nadie va a morir Hay que curar ya Vamos a perder, eh Vale, un momento Y luego sería el otro Que está muy bajo de vida Cuidado, eh Nos metemos un escudo Con Craig Bien Aguantad, aguantad Aguantad, aguantad Es que mira todo lo que tiene Mira todo lo que tiene Mira los estados Qué asco Se le llena el cubo de vómito Tío Muerto Queda Twig solo Voy a comprofitar el sistema inmune de alguien Queda Twig solo Ya Au Ya está bien Has pensado que la vida te castiga Por ser un imbécil, Twig No Ya está Fuera Habéis perdido, villanos No te nos mueras, niño nuevo Vámonos Casi nivel 4, eh Bien, niño nuevo Estás pillando el truco Un momento Y Mapache Ah, mierda Vamos Hay yo con Timmy, ¿no? Mapache, ¿qué ha pasado? Timmy se ha escapado Me Me ha violado la mente a saco ¿Estás bien? En serio, tíos Me ha jodido el cerebro Ah, lo agarré Luchamos un rato, pero Sus poderes mentales son muy fuertes Entonces todo ha sido en vano No veo todo Tengo el móvil de Timmy ¿En serio? ¿Concindrá alguna pista? Llevémoslo a la base Super Craig lo analizará Pon la cara Coge y le quita el móvil Coge y le quita el móvil Por la puta cara ¿Vale? Hola Eres el pequeño superhéroe Que está consiguiendo Seguidores en Instagram Se te requiere En el ayuntamiento La alcaldesa de South Park Quiere hablar contigo No la hagas esperar ¿Vamos? El ayuntamiento Está a full izquierda Muy cerca de aquí Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? Coleguita jugón ¿Qué pasa? Puedes usar las bombetas Para aprender cosas Como fuegos artificiales Pruébalo Creo que es el DLC Que más vergüenza ajena Me ha dado pagar en mi vida Y mira que son dos euros De mierda, eh Pero da vergüenza ajena Esto es un DLC, eh Da vergüenza ajena O sea, no sé ni cómo Ni cómo se permite Se permite hacer estas cosas, tío Ven, gatito, gatito Ven, mocoso, mocoso Con dos cojones Vamos por ello Vale Y empieza ya mitad de vida Pero solo uno No todos Bailemos Bueno, no literalmente Porque yo no bailo Peguemos A lo loco, niño nuevo Te voy a meter Te voy a meter En lo que es toda la picha Por el culo, tío ¡Qué mal! ¿Vale? ¿Te quedas abriendo? ¡Joder! Tomad vuestra medicina Eructo de chile ¡Ya! ¡Uy, sí! Este es especial para ti ¡Qué asco, tú! ¡Prepáraos para los sonidos Irritantes de mis zumbidos! Vale, sería papá Perfecto Ten cuidado, tío No queremos que los de prevención De enfermedades se metan Bien Para ser unos críajos Estáis bastante pena Se saca un moco Y me lo tiras ¡Que te lo masajé, tu novio! Vale, me han asqueado a dos, eh Cuidado con el asco Que está cheto, eh Pues daros una paliza Me resulta bastante terapéntico No me lo mates Donde está posicionado El mosquito es la polla, eh Estúpido crío Con una cometa en la espalda Mira, protégeme A este No te alarme Cometa el rescate Es mi puto turno Sí, señor Vale, y ahora Le puedes dar Ahí, le das al del fondo, ¿no? ¡Puñotazo, megapuño! ¿Qué? Vale, sexto No pueden morir ¡Somos inmortales! Este tío va a morir Este tío va Este tío No se va a morir Pero casi Señor, estamos bien Hemos dominado el combate, ¿no? ¿O no? ¿Quién es tormento? Te elijo a ti ¡Chúpate, se mocoso! Ahí está No me hace mucho daño Vale, se está muerto Ya no te salvará Ni una vela de citronera El mosquito Que se pide de aquí Y si puede meter Nos la jugamos A meterle asco Morirá mosquito De igual Vale Metemos asco Él va a tirar el globo de Meao Y no me va a matar Me la ha pelado Ah, me toca Vale Y ahora Puedo curar a Vale Toma esto Cura al mosquito Me voy a poner Triger Hasta para los combates de mierda Sobre todo para cuando haya un boss tocho ¿Sabes? Y ahora nada Pues con Craig Le podemos meter Esto para ralentizarlo Colisiono mega extra Ah Golpes hacen que se formen hematomas Bajo su piel Genial para beber Qué asco, tío Y ahora le puedo meter Quemadura también De puta madre Y ahora con el mosquito Le podemos meter también asco Y este tío está muertísimo Asco ralentizado y quemado Ralentización ¿Qué hace? ¿Lo sabéis? No puedo negarme a zurrarle A alguien de cuarto Llénalo Ah, va a preparar Nada, nada, nada Está fuera ¿Puedo otra hora? Fuera Ya está Los puños lo arreglan todo, tíos Tiene menos casillas para moverse Vale, vale Pues sí, sí O sea Me estáis diciendo Que por el equipo que llevamos Podemos ralentizar Congelar Quemar Asquear Y Ralentizar Quemar Y quemar Y electrocutar También No, todo eso Vale, pues está afuera Los niños de esta ciudad Tienen que aprender A controlar Sus funciones Fisiológicas Niña, fotillo aquí En South Park Siempre hacen falta Héroes femeninos Pero ¿Y por qué nadie quiere hacerse una foto conmigo, tío? ¿Ninguno de estos tiene Instagram? Mira este del fondo Este que está aquí leyendo Tiene Instagram Hoy son los gatos los que desaparecen Pero mañana Podría ser tú, chaval Lo de la trama esta de los gatos que desaparecen Me la quiero hacer Pero no me la encontro todavía Como para desbloquearla No, me he encontrado gato Un gato me he encontrado Pero no me dejan, ¿no? Mira, aquí está ¡Ya hoy! Mira, esto podías ver Los huismistes Esto lo podías ver en el anterior Le dabas y había como un zoom Y veías al mapache, ¿sabes? Veías al carman vestido de mapache Que era como una pista de este juego, ¿no? Otro día en el pueblo de Alarsaka Vale Vamos al ayuntamiento ahora Que me han llamado, ¿eh? Ah, lo de los gatos es de la historia principal Vale, vale, vale Voy a por la mochila que hay aquí ¿Aquí han vuelto a poner el bosque ese de los animalitos? Supongo, ¿no? Y volverá a salir Canadá Que en el anterior te podías ir a Canadá Vale Por aquí Pilla la bolsa esta Perfecto Y vámonos No me lo digáis Son preguntas retóricas, ¿eh? Por favor No sé cuántas veces tengo que explicar las cosas que son retóricas Y las que no ¿Qué ha pasado? ¿Alcaldesa? La alcaldesa tiene ya hoy aquí, ¿no? Hermanos softback Cancela todas mis reuniones de hoy Eh, hoy no tiene ninguna reunión, señora Excelente Siga así, asistente Siempre tapo el cuadro que tiene con Obama ¿Veis a Obama justo ahí? ¿Lo veis ahí, dibujado? Eh, compendio de pechos A ver un segundillo Compendio de pechos Liberado de la biblioteca ejecutiva de textos inspiradores de la alcaldesa McDaniels Me da un 14% de recuperación de definitivo Y 25% Es una mierda Tengo que vender esa revista, ¿eh? Hola, pequeñín Soy la alcaldesa de South Park Debe de hacerte ilusión estar aquí Vale, verás Quizás puedas ayudarme Esa nueva oleada de crímenes de la ciudad no es casual Algún grupo o alguien está tratando de hacerme quedar mal Cuanto más sube el crimen, más gente empieza a pedir mi cabeza Quien quiera que esté detrás de esto, quiere que me sustituyan Necesito gente como tú Por favor, averigua quién está detrás de esta oleada de crímenes Mi carrera política depende de ello ¿Qué? ¿Y la misión cuál es? No me salta una misión, ¿no? Lo típico de Ve a este sitio para investigar No sé Vamos a hacer una foto por lo menos ¿A qué niño no le gusta tener una foto con la persona más importante de su gobierno municipal? ¿Cero coño? Fotito con la alcaldesa Vale ¿Es un pa' luego esto? Muy bien, ahora lárgate, pequeño votante Me encanta la actividad en redes sociales, es muy importante Les ha cambiado el peinado a los dos ayudantes de la alcaldesa, ¿no? A este no, este tiene el mismo, pero el otro sí, ¿no? Genial, igual veo esto en las redes sociales Vamos a hacernos una foto, futuro votante Futuro votante Bien Escúchame En nombre de todo el equipo de la alcaldesa, gracias por tu apoyo Hermano, te digo una cosa Tengo el Instagram del Morad, ¿eh? Es una barbaridad la de seguidores que tengo ya, ¿eh? Escúchame, es un despropósito, ¿eh? Que llevo un día en South Park y no veas, me conocía a todo el mundo, ¿eh? Mira, le diría aquí a mi Instagram 474 seguidores Mira, mira, todo el mundo tiene foto conmigo Esto es una locura, ¿eh? Qué basto, tío También te digo, subo más fotos que... Vale ¿Y para dónde voy para hacer esta misión? De descubrir de dónde viene el crimen ¿Qué coño es eso? Está bloqueado La comisaría Ah Está cerrado Vale, ¿y esa bolsa de policía la puedo abrir? Sí Cinta americana Garrafón confiscado Hola ¿No puedo hablar con los polis? ¿Por qué están así puestos los policías en este sitio? Algo ha pasado aquí, ¿eh? Espérate, que puede ir por aquí, ¿no? Parece ¿No puedo ir por aquí? No Mira, la tienda de Jimbo también está... A ver, claro South Park está exactamente igual ¿Por qué coño va a cambiar? Esta escalera que se podía bajar en la anterior Ahora te dice todo a Jim, espérate En fin, clove, yo... Hay cosas, tío ¿Quién se supone que eres? ¿Un monitor de yoga? Coño, ha cambiado la... Venga, pasa La comisaría ha cambiado por dentro, ¿no? Lo siento, no me saco selfies con cualquiera Me sorprende que en lo de Wanted No haya nadie así, una parodia ¿Eh? Jimcana, cabeza por encargo ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Acabo de activar una misión por la cara? Vale Entonces, el espagueti le suelta al polacucho Si quisiera tocar pelo público, le partiría la cabeza al negro ese ¿Y cómo es esa misión secundaria? Anda Vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que tenemos otro pequeño detective junior, chicos ¿Es así, chaval? La policía siempre agradece la ayuda de ciudadanos concienciados Supongo que podemos darle a este detective junior un caso facilón para que se entretenga Escucha Hay un tipo en la ciudad que tiene de uñas a las familias del crimen Un malo muy maloso Un pez gordo que quiere controlar el tráfico de drogas en la ciudad Lo hemos rastreado hasta esta ubicación Vete, neutralízalo y lidera tú la carga Mis chicos aparecerán después Si acabas con el capo de las drogas, te concederemos esta placa de detective junior ¿Mola, eh? ¡Ahora a trabajar! Tengo 10 años, tío ¿Qué cojones me estás contando? Esto es la polla Hay un puto narco, tío Y los putos huevones estos se ponen a mandar Sí, sí, tira, tontao Mándale a un niño Hablaremos cuando realices tu primer arresto Claro, es que tengo que hacer Kir no sale a cuenta, niño, a no ser que seas poli A no ser que seas poli Tengo que hacer esta misión para poder hacerme fotos con todos los policías Que estos son pechas de amigo en Instagram, ¿eh? Vale, interview in progress ahí, ¿eh? ¡Eh, vendedor! ¡Eh, vale! ¿Siete euros? ¿Siete euros un taco? Tú estás chalao, pero si en este juego conseguí dinero parece chunguillo, ¿no? Que me voy a gastar yo siete euros en una poción, tú Vale Nota de amor de la maestra para Ike Bien Ok Hola, bienvenido a la sala de la tranquilidad Soy un amable detective ¿Cómo te llamas? No hay problema, tú avísame si quieres sentarte y conversar ¿Qué es esto? Hola, pequeñín Ponte cómodo ¿Y esto? Una muñeca Muñeca de Karen Objeto clave Ah, de puta madre Para una misión ¿Vale? Mi psicólogo Gafas de terapia 3D Muñeco No me toques Elmo Eh... ¿Foto? Eh, si tú me ayudas yo, te ayudo a ti Ah, vale, pues nada Me siento y hablamos ¿Y qué haces exactamente deambulando por la comisaría? ¿Quieres convertirte en un pequeño superhéroe justiciero como Ben Affleck? Pues no sea el del campo Entiendo que toda esta atención te dará mucho miedo ¿Sabes qué más da miedo? Atragantarse con el bocata de carne de Jared Ese lo escribí yo Soy monologuista los fines de semana Aquí tienes mi foto Oye, con tanta delincuencia busco trabajo Da una vuelta con mi foto por el pueblo Y te enseñaré el último cajón de mi escritorio ¿Quieres ver lo que tengo ahí, verdad? Sonríe, chico Venga, da una vuelta con mi foto por ahí Y te recompensaré Fotos del señor Adams Vale, tengo que ir por la ciudad poniendo su foto Ocho fotos hay que poner ¿Por qué? Vale, pues tenemos dos misiones con la comisaría, ¿no? La de ir a por el narco Eh, seguro que puedes encontrar un sitio para mi foto en la comisaría Después de todo, se me busca por hilaridad extrema ¿Y dónde pollas pongo yo la foto de este tío aquí? ¿Cómo se colocan las fotos en la comisaría? A ver, ¿por aquí puedo ir? No Tengo que buscar un sitio donde colocar la foto del tío Vale Leche en polvo Toce gato Ah, aquí en medio, decís No ¿Dónde, coño? Toce gato, ¿por qué? ¿El mocoso de quién? Eso por qué decís toce gato, no lo entiendo ¿Dónde el pelirrojo? ¿Dónde, coño? Ándate con ojo con los tíos chungos Ya sabes a lo que me refiero ¿Debajo del...? ¿Pero qué me estáis vacilando? En la primera sala ¡A cojones! No, coño, te estás escondido aquí Vale ¿Por qué quiere este tío que ponga yo su foto por ahí? Por ahí, tío Vale El ayuntamiento es una zona de mucho tráfico A lo mejor el alcalde me contrata para realizar una campaña comercial Una súper divertida Pero te estoy poniendo la foto al lado de delincuentes, ¿no? O sea, quiero decir, si tú lo que quieres encontrar trabajo Me parece que no eres el mejor sitio, ¿no? ¡Eh, ya hoy! Ahí ya hoy, aquí ¡Bien! 15 de ya hoy hay que encontrar ahora, ¿eh? Voy al baño a los tíos Porque te ha dicho que es monologuista y quiere que le publicite Ya, pero esto es rarísimo Eh, ¿qué cojones? Primero mojonazo y luego me meto por el agujero Es rarísimo Un tío en una comisaría ¡Vení a tu chapa! ¡Vení a tu chapa! Sacude el mojón Bien Mojonazo, gordo ¿Eh? Ah, mira, y acabo en el baño de las tías Peluca de Yolanda Vale, esto entiendo que es lore de la serie ¿Qué? Vial de pesca Tampón con peligro biológico Vestido de Yolanda Hostia, aquí es de cuatro estrellas, ¿eh? Que locura de cagada, tú Hostia, espérate ¡Bien! Vale A ver el traje este que acabo de pillar Me han dado unis ¿Pero por qué? ¿Por ponerme esto? ¿O por qué cojones? Ah, mira No podía salir y ahora puedo, ¿eh? ¿Esto de qué capítulo es? Somos África, ponía ¿Dónde? Ah, cuando estaba cagando Vale, un momento Estoy todavía en búsqueda de... Mira, yo me pondría esto Así me gusta ir, la verdad Rollo superhéroe raro Y nos podemos poner unos guantes... Estos, así Me gusta, me gusta, me gusta, ¿eh? Me mola, me mola Me mola ir así, ¿eh? Niño superhéroe, así Así me gusta ir Vale ¿Qué haríais primero? Lo de colocar las fotos Es un poquillo más coñazo Y lo otro es ir a la casa del narco Directamente Y será una boss fight, ¿no? Seguramente En plan, te cargas al tío Y haces la misión Pero claro El ayuntamiento también Que es donde tengo que ir ahora Está aquí a la derecha O sea, tampoco tarda tanto en ir ¿Sabes? Vale, por aquí Mira, aquí Aquí va la foto Ole 2 de 8 A ver, siguiente sitio Le dejan a todo el mundo Colgar todo tipo de mierda En el centro comunitario No hay control de calidad Vale, el centro comunitario Es justo debajo, ¿no? Sí Aquí abajo, ¿no? Creo Espérate y te da la pista Toallín Me río por no cagarme En vuestros muertos Pero vaya Yo también por ser respetuoso, ¿eh? No sé, tampoco Una bromita está bien, tal Pero no sé Si vais a estar con el puto meme De Toallín Toda la puta serie Y aquí dónde va la foto, tío Aquí dónde va la foto Porque el centro comunitario Es esto Será dentro Aquí ¿Hola? Ah, que no llego Espera Sube Perfecto Vale Esta es la típica misión Que parece un coñazo Pero te la hace rápido, ¿no? Si vas al meollo Tengo mucho éxito Con la peña del café Esa gente valora Mi material más intelectual Vale Con la peña del café ¿Dónde coño era el café? Creo que justo arriba puede ser Full recto para arriba Cago en los baños Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Cago, cago en los baños Vale Es que soy gilipollas ¿Qué os pasa, tío? No No puedo, ¿no? Que me muero, tú Joder, no puedo ¿Será por el de las tías? ¿Tendré que ir primero por el de las tías Y luego puedo ir al de los tíos? Eh, mantener Eh Yes Ah, pero otra vez El pa' luego de los cojones Bueno, porque hago el de las niñas Pero Vale Hay que ir al café Que el café Creo que es Full para arriba, ¿no? Microbrú A ver, voy para arriba Cojones Vale Mierda Pero claro, para arriba no puedo ir No, es derecha El café, ¿no? ¿Dónde coño está el café? Café, 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 café Café Twig Bros Vale, aquí hay un viaje rápido Y donde yo estoy Hay un viaje rápido cerca A la izquierda Vale Full izquierda Ahora, ahora estiro Sí, ahora me levanto y estiro Espero no estar peor de la pierna Es que Pero creo de verdad Lo asocio 100% a agujetas Lo que pasa es que Al tener la pierna así de jodida Las agujetas me joden más Pero no creo que sea algo malo No me jodas, tío Atototón ¿Dónde vamos? Atototón Vale Hay que ir al café Twig Bros Que es este de aquí Muy bien, niño nuevo Vámonos Adiós, niño nuevo ¿Qué te pasa en la pierna? A ver, la pierna viene todo de la espalda O sea, como yo tengo la hernia En el lado izquierdo Me pilla la pierna izquierda Con la ciática Y que os lo he explicado ya Llevo 3 años hablando de esto Pues me han mandado unos ejercicios Que son específicos Para fortalecer Pues eso Glúteo en general Y glúteo izquierdo Obligo y tal Y han sido unos ejercicios Un poco raros Y tengo unas pocas agujetas Pero claro Son agujetas muy raras Porque me tienen un poquillo cojo ¿Sabes? Pero no es que me duela Es que son como agujetas Hay una sensación muy rara No sé explicarlo Pero bueno Hola Bienvenido a la cafetería Twig ¿Qué apetece hoy? Nada, por una foto Me voy Hola Llevamos la mitad Me llevo muy bien Con Jimbo y Ned Pequeños Hicimos equipo En algunas clases cómicas Sobre manejo de armas de fuego Que fueron geniales Vale Ahí no puedo ir Porque lo de Jimbo Está detrás de unas obras Y no puedo Ahí hay que avanzar en la historia Pero Aquí Aquí sí que puedo ir ¿No? Yes Hacemos la misión del narco Vale Uy Casi nivel 4 ¿Eh? Y yo ¿Subimos de nivel 4 Crafteando algo? ¿Crafteamos algo A ver si subimos de nivel? Mira Me voy a hacer amplificadores De esto O lo que sea Momento Trajes No puedo Esto Me voy a hacer artefactos A tope ¿No? Más 6 Más 6 Más 6 Más 4 Sí, sí Más 6 Todo más 6 80 de poder Yo me cago en tu puta madre Soy nivel 11 ya Ya está, ¿no? No he subido nada Me han dado Units De los cojones Vale Sigo sin poder hacer eso Estás cerca del escondrijo Encuentra una entrada Y ten cuidado Estará armado hasta los dientes La visión térmica Indica que el sospechoso Está detrás de la casa Detrás de esta casa, ¿no? Pues... Me meto dentro Y salgo por detrás Es que tenía que ser negro, tío Tenía que ser negro Es que no... No podía ser de otra forma, tío Increíble, tú Vale, espérate Primero voy a subir Vale Citación por conducir Bajo los efectos De ser negro Hostia Te lo juro Token está súper misterioso ¿Está misterioso? ¿O no deja de mirarse el ombligo Como todos los tíos? Sí Lo segundo Ajá Echa, anda Me aburro Quiero ir al centro comercial ¿Foto? Vale, niño Te voy a seguir por pena ¿Qué coño? Venga Foto Gracias Bueno, vale, claro Un momento ¿Les cambia la voz? ¡Jajú! Nuevo Nos vemos en las redes ¿Ve? La voz era distinta, ¿no? Foto por compasión Con el niño nuevo Vale O sea, no tenía la misma voz Cuando la he escuchado aquí hablar Que cuando me he hecho la foto con ella ¿No? Esta puta música de tensión Tú, qué guapo ¿No? Botella de quitachipotle Pastillas para la garganta Y le voy a echar un ñordaco De tamaño apoteósico, ¿eh? Vale Vale Espérate Esto para acá Y esto para acá Vale Bien ¿Cuál será el premio Por cagar todos los batteries? 9 de 12, ¿eh? Yo no sé cuántas veces Más tengo que cagar, colega El primer juego No tenía ni doblado directamente No, no El primer Debes tener contacto visual Eh, ¿quién coño eres? ¿Qué coño haces en mi casa? ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Qué tal? Sin prueba y sin nada ¿Pero qué coños queréis Que estáis haciendo en mi casa? ¡Aguanta la posición! Vale Es un uno para uno esto, ¿eh? Te voy a quemarlo primero ¿Qué cojones os pasa? Sal de mi puñetera casa, hostias Bien Dispara tú ¡Ah, ah, ah! Dispara Y ahora te voy a meter congelación si puedo ¡Oh, pum! ¿Qué coño es lo que queréis de mí? Pobrecillo, en verdad Ya está No puede con el turno Tal Está muerto Joder, voy chetillo yo En verdad, ¿eh? ¡Patealo! ¡Ahora está en el suelo! ¡Patealo que está en el suelo! Hoja intimidante Vale Nivel 4 Con otro espacio Bien, 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 bien Empieza Empieza esto a Empieza a oler, ¿eh? Empieza a oler poco a poco, ¿eh? Nos vamos ya chetando Joder, eres la hostia, superhéroe Ya hay un degenerado violento menos en la ciudad Pásate por aquí y échanos un cable Pero escúchame Nadie O sea, es increíble, tío Nadie le ha preguntado Nada, nada, nada Nada, nada He montrado a su casa Niña Mola tu atuendo nuevo ¿Te has vestido a oscuras? A oscuras está tu padre A partir de esta noche Me han dicho a mí, ¿eh? Se la pela, ¿eh? Se han llevado a su padre Claro, no se ha enterado, ¿no? Vale Eh, voy a la comisaría, ¿no? Pañuelo de mocos Dardo de jardín Un papito con 30 Me voy a meter el artefacto Sí, sí, claramente ¿Cuál me meto? Tenemos Vale Ah, son artefactos superiores Que potencian de forma significativa El poder y las bonificaciones de equipo Vale, pero tengo Eh, sí que tengo Giroscopio de amigo de mapache de platino Vale Pero es una mierda, entiendo, ¿no? Este artefacto O sea, solo me da 10 de poder Esto es lo típico por meterte algo Te lo da el juego para... Para tener algo Pero aquí arriba hay que meterse algo tocho No, una cosa de 10 de poder, ¿no? Hay que encontrarlo jugando Ojalá me acariciases a mí como a ese gato Esta es la casa que a mí me gusta, tío Perdona, niño Solo quiero devorar este libro Gay boy, ¿eh? Esos sucios niños de sexto Como odio a esos cabrones Espero que no hayan capturado a mis gatitos Eh, culito mono ¿Nos hacemos un selfie? ¡Selfie, selfie! Mira cómo sonríe ¡Ay, Jesús! Cielo santo Gracias Este es el mo... O sea, este tío En el anterior juego Tú te metías en el culo de este tío ¿Vale? Porque es gay y se metía muchas cosas por el culo Y en una parte de su ojete Había un teléfono móvil Y le estaban llamando Y la cara de la persona que salía Que le estaba llamando Era este que tengo aquí enfrente, ¿no? Era este tío El de la copa de vino Lo siento, cielito No estoy de humor para selfies Sabiendo que mis gatitos están en peligro Vale, vale Pues luego lo encontraré Vale He visto ya hoy, creo Y al fondo, ¿eh? Aquí tiene que haber ya hoy por cojones, ¿eh? Mira, esto es ya hoy Extracurricular Gafas cuadradas Ah, se casaron Hostia, esto salía en la serie Vale Letra de super chachi guachi Lubricante de gerbo Estimulante de cripta anal Tapón anal Víbora de foseta Insignia de líder de la tropa de exploradores 69 Álbum de campamento El buche blanco Vale Kit de depilación láser Termómetro rectal Extra grande ¿Para qué he puesto el tapón? Bueno, voy a cagarle el baño Gran retrete gay Del gran gay al Mantén aquí Mantén aquí Vale ¿Qué pasa? Mira la lámpara del salón Voy Mojonardo, ¿eh? Puedes llenar la bañera ¿Pero cómo? He puesto el tapón ¿Pero cómo lleno la bañera? Ah, mira Penetrador precario Y bello púbico Vale, una cosa ¿El penetrador precario este es un artefacto de los buenos o de los malos? Ah, es de los malos, ¿no? Bueno, tiene 35 Cuidado, ¿eh? Vale Me quita 2% de daño de efectos de estado No Pero me da 5 más de poder No, me da 2 Compensa quitarte un 2% de daño de efectos por 2 de poder Entiendo que no, ¿no? El sumergible secreto del gran gay al No dejes que este instrumento de destrucción masiva caiga en ano equivocado No merece la pena, ¿no? Vale Bien 50 de experiencia Vámonos Vale, subir de nivel es muy importante Porque te dan espacios para artefactos Y como te chetes artefactos Ya está Lo tienes hecho este juego Vale Hay que ir a comisaría Bomba de pene palo de fuego Vamos a ir a comisaría Salid, mininos de los cojones ¿Dónde os escoteis? Perse no es solo una función del cuerpo Es un estado de la mente Espera, espera, espera Sí, eso Vete a correr en la casa con tu mami Se me olvidan las cosas ¿Queréis pasar a la lámpara de la casa al tío este? Que le pegue Perdón No ¿Qué le pasa a la lámpara? ¿Qué lámpara? Son bolas chinas ¿El qué? ¿Esto? Vale Sí, supongo Pero no me ha parecido tan Estaba en plan Sí, está como Tiene pelota Un poco por la cara Ven gatito, gatito, gatito Venga puño, capullo Dejarme, dejarme, dejarme Dejarme, dejarme Bien Me voy para la comisaría Mierda Tendría que haber usado el viaje rápido Bueno, lo puedo usar aquí ¿A cuánto estoy de la comisaría? Estoy lejillos, ¿no? Estoy 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 lejillos ¿Dónde está la comisaría? Estoy lejillos, sí A ver ¿Alguien necesita un paso, Raudo? Me podría tepear Porque la comisaría es esto Me tepeo aquí Justiciado Al colegio Tienes dos artefactos de 40 ¿Ya está? No, legales no Son de Ubisoft No los quiero Eh, sí, son legales Sí, pero estos ya los hice Sí, sí, pero son peores que los míos ¿Lo veis? Mira, estos me da Ya lo vimos hace unas horas En plan, estos me dan mucho combo de repulsión Que no me interesa Pero me quita todo el efecto de estado Yo quiero chetarme a efectos de estado Yo quiero hacer daño de estado Daño de estado a full Me gustaría ponérmelo al 90% E hincharnos con el tema del asco El fuego, la electricidad Pregunta ¿En este juego quitaron el sangrado? Porque todavía no me ha salido nada de sangrado ¡Cuidado, mocoso! ¿Hay sangrado en este juego? Porque en el anterior era lo más cheto, tú Sangrar y asco ¿Qué se supone que eres? ¿Un payaso? Voy a hablar Venga, pasa Abreme, cojones Estoy trabajando aquí para ustedes, Aby Tengo ocho años Panda de cabrones Ándate con ojo con los tíos chungos Ya sabes a lo que me refiero Vale, hemos terminado la misión Por lo tanto, fotito, ¿no? Estoy ocupado, chaval Más tarde ¿No? Pero entonces, ¿qué cojones pasa? ¿Te has perdido en una excursión o algo, niño? Entonces Entonces ¿Para qué ha venido? Quiero foto Confía en nosotros, niños Somos los buenos Claro, me haré una foto con el pequeño detective Vale Bien Pone eso en tu álbum De puta madre Pero este no quiere foto Este solo quiere hablar ¿Y este? Piérdete, niño No quiere nada Qué ganas de que se calle todo allí Qué asco de vida, tío Hostia, qué asco de DLC No lo quiero ni pensar, ¿eh? Porque si lo pienso me cabreo Te lo prometo, tío No quiero ni pensarlo, ¿eh? Qué barbaridad Qué poca vergüenza tienen, tío Tienen, tenían y tendrán Porque es que a mí me parece de vergüenza, tú Que hagas a la peña pagar dos pavos Porque el toallín hable cada dos horas Es que vete a tomar por el culo, tío Además por dos, ¿eh? De verdad Por rapiñado euro, tío ¿En serio? ¿Alguien necesita un paso, Raudo? ¿Por rapiñado euro? Si me dices tú que el DLC cuesta diez Y dices, bueno, es que vale dos euros Muy bien, niño nuevo Hasta ahora ¿Vale? Mapache y amigos han vencido a colegas de la libertad en la guerra civil Mapache y amigos, caquetas de la libertad Felicidad ¡Vamos! Vamos a hacer una más de la historia, ¿vale? Puta Zorra Mamá Vale ¡Joder, otra vez! He hecho lo mismo que antes Puta Zorra Mamá Bien Ah, por fin, ojete Un segundillo Que voy a ver si... Bien, a trabajar Voy a ver si te puedo vender algo De artefactos que no voy a usar Estos no los voy a usar Te los vendo todo Bien, hasta de bajar Esto te lo vendería yo todo El penetrador Bueno, da igual No lo quiero Sí, todos los artefactos que no voy a usar Bien, hasta de bajar Que te calle un momento, por favor Gasungas Bien, hasta de bajar Cagadón jurásico ¿Qué has encontrado, Supercrag? El teléfono de Timmy tiene notas Algo sobre una chica que tiene información sobre la actividad criminal de la ciudad ¿Qué chica? Pone Encontrar a la chica del tatuaje con una polla ¿Qué chica de pueblo tiene un tatuaje con una polla? No sé, mosquito Pero los colegas deben pensar que ella es la clave para encontrar el gato perdido Si la encuentran antes que nosotros, recibirán la recompensa de 100 dólares No podemos dejar que pase Tenemos que evitar que los colegas de la libertad tengan una franquicia bolona Cueste lo que cueste Entonces hay que encontrar a la chica con el tatuaje esta noche Pasorraudo tiene razón Tenemos que escabullirnos de casa por la noche y registrar todo el pueblo ¿Qué dices, niño nuevo? ¿Te apuntas? Mira, si quieres ser un amigo de Mapache Tienes que aprender a comunicarte Sí, ¿quién ha dejado que se nos uniera este tipo? No os paséis con él, chicos Ha tenido una vida difícil Cuando tenía seis años Su padre se folló a su madre ¿Qué? Lo siento, amigo Ha llegado el momento de que conozca tu trágico pasado Ojeti no confía en nadie Su padre se folló a su madre y no pudo hacer nada para impedirlo Eso no tiene ningún sentido ¿Cómo puede una persona en la que confías hacerle eso a la otra persona a la que quieres? Carmen, todos los padres follan con las madres ¿Eh? Así funcionan nuestros padres Se follaron a nuestras madres Claro ¿Eso significa que tu padre se folla a tu madre, Kai? ¿Eh? Sí, mi padre se folló a mi madre Por eso estoy aquí No le robes su historia, tío Eso no mola Qué estúpido eres, joder Todos los seres humanos de la Tierra Tienen un padre que se folló a su madre y... Basta, basta Eso no es importante ahora mismo Hay que encontrar a la chica con la polla tatuada Sí, vamos a casa a prepararnos para las misiones de esta noche Vamos, amigos de Mapache Es tonto de cojones Vale, cálmate Creo que tendrás que soportar este tipo de intolerancia a toda tu vida, Ojetil Cuando la gente no entiende algo, se ponen violentos Esta noche te dejaré ser compañero de uno de los amigos de Mapache Ve a casa y sal a la hortadilla cuando tus padres se duerman Te informaré más tarde Vale Cambiar de ropa Claro, y ahora es... Voy a llamar a mi padre ahora mismo Ahora es cuando se mete la mecánica esta De que en South Park es de noche y puede hacer otras cosas o lo que sea ¡Oh! Claro, me he visto normal y así mis padres no sospechan Vete a dormir, vámonos Apúntate a superhéroes nuevos, papila Buenas noches, Garman Hasta mañana Bueno, hasta mañana no, hasta esta noche Y así podemos hacer también la secundaria del otro con el coche, ¿no? Mira, ve, ahora está anocheciendo Qué guapo Que en el primero siempre era de noche, todo el puto rato O sea, de día, perdón Haciendo las últimas pruebas La línea Cometir Express a la calle principal ya está casi abierta Vale, vale, bien, bien, bien ¿Pero qué haces hablando con el orientador escolar? ¿Por qué has cogido el teléfono? ¿Has perdido la puta cabeza? Nuestro chico ha sentido la necesidad de hablar con el orientador escolar ¿Eso no te inquieta? ¿Le has contado la verdad? No, no hemos hablado de eso en absoluto ¡Zorra estúpida! ¡Lo vas a arruinar todo! No tengo por qué aguantar esto de un porrero colocado Necesito una copa ¡Claro! Ahoga las penas el chardonnay, puta estúpida ¡Ah, hola, mocoso! ¿Te lo has pasado bien jugando? ¡Ja, ja, ja! Bueno, estoy agotado Voy a prepararme para dormir Tienes la cena puesta si quieres Pero después directo a la cama ¡Porrero! ¡Alcohólica! Papá y mamá, tío Literalmente mis papis ¿Quién para? Si algún día lo dejan Ya no creeré en el amor Esto qué coño es O sea, que lo que se estaba comiendo tu padre en la habitación Era un brownie de marihuana Para animar si después de un directo Vale Y ahora voy a tu cuarto a dormir Me voy a dormir ¿En cuánto ha pagado por la cámara? Bueno, señores Gracias por estar grande Nos vemos Me cago en tus muertos zorras Te imagino Y de repente ¡Cállate, puto alcohólico! ¿Qué ha puesto el otro en Instagram? Vamos a salir a cenar por ahí toda la noche, niño nuevo Así que esta noche puedes usar la base de la cometa si quieres Ah, mira, están en el chino La puta consola que no actualiza ¡Eh, cositas nuevas! Traje hipersónico Guantes hipersónicos Y casco hipersónico Y hoja de personaje de pasorraudo Coletas emo Vale A ver, hoja de personaje De aliados Mira, el de pasorraudo lo tenemos Es un humano androide ¿Sexo? Sí, por favor Posicionamiento legal Religión Velocidad Fuente de poder Implantes biónicos Kriptonita La fricción Vale, a dormir Cariño Solo quiero que sepas que Ocurra lo que ocurra Mami siempre te querrá Buenas noches, cielo Hora de dormir Es cuando los bichos salen Pero por desgracia para los bichos Otra cosa que sale por la noche Es Mapache Escapa de casa Se viene Ahí está No saben que de noche soy El niño de los huevos marcado Niño nuevo El capitán diabetes Te llevará donde nuestras fuentes Indican que está la chica Con el tatuaje de una polla Si eres capaz de superar Este vuelo como compañero Joder, no me da tiempo a leer Hijo de la gran puta Si eres capaz de superar Este vuelo como compañero A lo mejor puedes llegar A ser un superhéroe algún día Espera Si el niño nuevo y diabetes Van a buscar a la chica ¿Qué misión es la nuestra? Eso es confidencial Con Meta Humana Vale, pero no tengo ni pajolera De donde tengo que ir a verte Ya te escribo Ok Vale, el capitán diabetes ¿Y por dónde escapo, tío? ¿Por la ventana? ¿Cuál es tu nombre de superhéroe? Polla diminuta Hostia, ¿qué ha pasado aquí, tú? Dios mío Gatito bueno Gatito bueno Madre con el bon La cantidad de marihuana Hay una llave aquí No No entréis No entréis Llave del candado de latón ¿Para qué coño es esto? ¿Para qué coño es esto? Mi madre ¿Dónde coño está? Está cerrado El candado de latón ¿Será algo que está aquí dentro Que ahora puedo abrir con esa mierda? A lo mejor para después A lo mejor un para luego No olvides que puedes usar las bombetas Para derribar cosas Nos vemos, colega Me voy a callar ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Ah, para este candado, cojones No temas Soy yo El Capitán Diabetes Sí Todo un respetable caballero dotado Con el poder de la diabetes Yo no era más que un simple alumno de primaria Hasta que un insólito accidente científico Convirtió a mi diabetes En una fuerza sobrehumana Compañero Hay que investigar a una chica Que conoce la ubicación del gato desaparecido Sígueme Vale, este tío es bueno Listo, vamos La casa de Kyle está por aquí Lleva insulina Me parezco mucho a Bruce Banner Un solitario Que espera curarse de la diabetes Aun sabiendo que entonces Ya no podrá combatir el crimen Está roto también O sea, mosquito y diabetes Siempre en mi equipo, ¿no? Puta zorra A ver si te gusta esto Soy el Capitán Diabetes Y este es mi leal compañero Pues vale Bueno, apartaos Que tengo que ir a comprar más birra Lo siento El Capitán Diabetes No puede dejarle conducir ¿Era él? Muy bien para conducir, ¿vale? Fuera de aquí Eh, dame las llaves No esté usted en condiciones Estoy bien, ¿vale? Estoy bien Estoy bien Controlo Dame las llaves Porfa Se las devolveré mañana Dame las putas llaves Crío de mierda Tía puta ¿Puedes bailar conmigo? Vamos allá Deténlo, compañero Vale, vamos 4,90 de vida Buu, 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 buu Congelar ya Eh, casi se me cae la bebida Mira y aprende, compañero Vale, ¿tú que tienes diabetes? Combo coma Brutal puñetazo doble con repulsión Subidón de azúcar Ataque de embestida Que además concede protección Shock insulínico Repele y ralentiza a los enemigos Y obtiene protección Vale Vamos a meterte Si le meto repulsión Y se da contra el coche ¿Se hace daño? Puedo aguantarlo Uuuuh Se me han metido los huevos para adentro Vale Tiene frío Ahora le voy a meter fuego Uuuuh Quema, 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 quema No eres rival para el capitán diabetes Y su fiel compañero Y ahora le vamos a meter Esto que me da protección Subidón de azúcar Tengo un escudo Vale, bien Fácil esta manera, ¿no? Si os compro golosinas Solo me hacen falta las llaves No, gracias Tengo diabetes Mierda Sigo ardiendo Bien, bien, bien Habría que meterle asco Pero no está mosquito aquí, tío Sigue ardiendo Habría que congelarlo otra vez Yo te digo Bien Lo juro Lo juro Por Dios Puedo conducir Y ahora yo lo que haría sería esto Toma ya Tío, necesito un descansito Mira, está ralentizado, congelado y quemado Espera, espera ¿Cuánto tiempo llevo en llamas, joder? Te muestro Es lo que vales, compañero Hace fecha de turno Y espérate que te voy a meter otro turno de llamas Eso duele Mira y aprende, compañero De hecho, no uno Le meto dos turnos de llamas Y ahora con este te pego una hostia Creía que esto era América ¿No es América? O sea, el randy luego tiene Estoy empezando a coger Es increíble que haya hecho eso sin caerme En la serie este tío luego tiene lo de la marihuana medicinal ¿Verdad? En los capítulos de En los más nuevos Vale Esto no me interesa Esto me interesaría si hago así Te meto congelación otra vez ¿Eh? ¿Pero yo qué he hecho? Yo los contendré, compañero Vale Le quitaríamos 40, 27, 14 Vamos, full daño Y ya lo terminamos ¡Pam, pam, pam! ¡No! ¡Vamonazo! Si pudiera sentir cosas Eso me habría dolido Tenemos la ulti casi, ¿eh? No podrás contra mi fiel, compañero A ver, está fuera ya este tío Está fuera ¿Cómo que esas tenemos? Hacia un lado Yo me encargo de esto Ah, pues espérate Que vamos a ver a ulti del diabetes, ¿eh? ¡Honda mortal rica en fructosa! Te haré con las llaves Después de una breve Buenas noches, señor Mars Por lo que sea Todos los que tenéis diabetes Eso... Eso pasa la vida real Vasija de vaco Hostia, de 40 es esto, ¿eh? Y es legal No es de Ubisoft Eso sí que me lo voy a meter, ¿eh? Compañero, tenemos trabajo Espera, espera Espera, espera Que me voy a meter el artefacto, ¿eh? ¿Cuál me quito? El... El amuleto de contemplación, ¿verdad? Y me meto La vasija de vaco Ah, pero me da daño de repulsión Que no quiero, tío No Por mucho que me dé poder Quiero porcentaje de daño de estado Eso es lo que quiero Vámonos Espera, ¿puedo lootearlo? ¡Ah! ¡Ah! Oye, la misión del coche Entiendo que la he terminado, ¿no? ¿O qué? O es mañana Cuando tengo que venir Cuando ya sea por la mañana Hay un atajo a través de la base De la cometa humana A decirle a Randy Coño Vamos Kyle está ocupado Con otra misión Estamos solos, compañero Nos toca llegar al fondo del asunto Vale ¿Y para dónde vamos? Por aquí, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por arriba? Huye, Juan Son judíos El atajo es que arriba En el desván Napache nos ha dado permiso Para usarlo Pobombeta ahí, ¿no? A veces cuando tomo mucho azúcar Me enfa... Buena, compañero Esta es la base secreta De la cometa humana ¿Me estáis diciendo Que el otro artefacto Que tengo es peor? Este de aquí El fecalizador sónico Sí, me quita recuperación De definitivo Pero me añade un 8% Sí, tenéis razón No a ver si sois listos, eh, tío Os deberéis dedicar esto, eh Los pedos me ponen furioso Mapache dice que es porque Mi madre se tira un pedo Cuando nací Y que por eso tengo diabetes El atajo está por la ventana El atajo está por la ventana Sí, pero... Abrámonos camino, compañero Que te calle un segundillo Por favor, estoy luteando Es por ahí, ¿no? Vale, y no hay nada Mira, esto se rompe Yo no tengo base secreta propia Pero si la tuviera La limpiaría Antes de que vinieran Superinvitados Ahí ya voy, eh Ni siquiera nos ha dejado La escalera en su sitio Dios Vale Bien, 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 bien Siempre que haya ya hoy Es bueno, tío Bien hecho, compañero Este atajo nos llevará directos Al corazón del centro De South Park ¿Esto para qué sirve? Vamos, compañero No temas Esto es una referencia A la serie Este ventilador Que mueve las nubes Que todo lo que sea amarillo El intrépido héroe y su compañero Se adentran en la noche Dispuestos a vencer al mal Y devolver la paz a la ciudad ¿Crees que se pilla la diabetes Porque tu madre se tiene pedos en el parto? Me da que Mapache Se lo ha inventado Para que el Capitán Diabetes Se sienta inseguro Como puedes ver South Park Es un lugar muy diferente Por la noche Tenemos que entrar En el Piper Minipo A la plaza del pueblo Hostia puta Todo el mundo Lo típico De que ya los niños No deberían estar en la calle Por la noche Todo el mundo Todo ciego Drogado Meándose por la esquina Mira, mira, mira La gente De tu hecha mierda Borencanti es la repolla El mejor puto grupo del mundo Podría enfollarme si quisiera Subiendo fotos de la guarra Con la que sale a Mapache Gran Ha perdido muchos puntos ¿Y esta cola? ¡Eh! ¡Viva el country! Cacharros de mierda ¡A la cola mamones! ¡Eh! No vale colarse ¿Qué no dices? Si el tidera nos parecen hechizados Por esa lectrina portátil A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Mi furia diabética! ¡Es idónea! ¡Ay Dios mío! ¡Aquí viene! ¡Mogollón de azúcar! ¡Aaah! ¡Ay Dios! ¡Me supera! ¡Necesito insulina! ¡Pero ya! ¡Y vuelta a la normalidad! ¿Ves con qué maestría he aprendido a controlar mi diabetes? ¡Por aquí! ¡Qué guapo! ¿Quién está tocando? No se ve el grupo, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde coño estamos yendo, tío? Ojalá esté tocando todo allí en tú ¡Aquí está! ¡Aquí es donde buscaremos a la chica! ¡Claro la chica, tío! ¡Seguro que está lleno de gentuza despreciable y montones de tetas! ¡Po nuestro sitio! ¡Adelante! ¡Vamos dentro! Esto es increíble, tío ¿Cómo os picaríais si ahora mismo dijera ¡Señor, me voy a dormir! Vale, cinta americana, sujetador acolchado Strippers artesanales ¿Qué, compañero? ¿Listo para entrar? Sí, pero un momento que investigue ¡Gran trabajo, detectivesco! Necesitamos una forma de subir ¡Ah, perdón! ¿Qué era por ahí? Vale, espérate ¡Por aquí, compañero! ¡Tengo una idea! Ya, pero que no era por la puerta principal, ¿no? Así que es, coño ¡Claro! ¡Aparta, ciudadano! ¡Soy el capitán diabetes! Y debo hablar con las señoritas del interior ¡Salid por patas antes de que os eche, joder! ¿Qué hago? ¡Con el palillo de viento! ¡El trabajo, detectivesco! ¡Necesitamos una forma de subir! ¡Por aquí, por aquí! ¿Y ahora hay que tirar esta cabina telefónica o algo? ¡Ah, pues claro! ¡Apártate, compañero! ¡Vaya ahí! ¡Toma azúcar! ¡Este tío es un genio, tú! ¡Oh, se ha metido dos pinchazos esta vez, eh! ¡Lee el título de la misión! ¡Tú, tú primero! ¡Las entrañas de la bestia! Espera, ¿cómo coño? ¡Me han votado fuera! ¡Mohonazo en el puticlub, eh! Momento torrente Bien 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 Vale ¡Vaya! ¡Has pillado unos cuantos componentes! ¡Puedes elaborar de todo con los componentes! ¿Hay un condón colgando del techo? Zumo de caballero Te gusta mirar, ¿eh? No, no, no me gusta Tengo ocho años Me estás poniendo nervioso Hola Hola Vale Toallita húmeda mancillada ¿Ok? ¡El perro de Baiti! Vale Estamos dentro del club de striptease ¡Vaya! Estas chicas sí que se mueven No temas, compañero Somos superhéroes Podemos aguantar Una de estas señoritas Tiene información sobre el gato ¿Pero cuál? Solo podemos hacer una cosa Llevarnos a una A la sala Busca a alguien Y vamos allí La siguiente bailarina No necesita presentación Ya que es la preferida del público Que suenen esas palmas para Condi Hostia, hay un DJ y todo ¿Pero esto qué es? Sabéis lo mejor Que esta suele ser la hora En la que Masi Antes de irse a dormir Entra en mi directo Para verme un ratillo Mientras se lava los dientes Y acostarse Y Aquí estamos ¡Sí, nena! ¡Vale! Sí, lo hago ¡Eh, mira! Aquí está Jimbo Y el tío de Stan ¿Me recuerdas a mí de joven? Tienes pelotas, chaval Tengo nuevas cositas En las que te puedes Cuescar ¿Cuescar? Vara ensanchadora De gargantúa La puta canción Expande tu espacio Para artefactos Más allá de cualquier Límite mortal Pero bueno ¿Quién me ha dado los pantalones? EP de DJ Gordo Si lo que buscas es cerveza de calabaza Servida en tarros ¡Ve al Crunchy! El tipo de música único Del barman Del Pepper Mini Hipo Es tan rancio como la priva Cómpralo para hacerte un selfie Con el barman ¿Vale? Eso hará que te salgan pelos En ya sabes dónde En los huevos No, venga, fotito contigo Ve a gozar de las titis Foto, foto contigo ¿Has escuchado el CD? Hay una buena mierda ahí ¡Venga, va! Bien, fotito con el del Puticlub Buena Un gin tonic Buenas Vuelve cuando tengas 21 Y te dejaré que me chupes los implantes Vale, hay que hablar Con todas las prostitutas Pa' que Hasta que una Quiera ir A la sala VIP Tú bailas esta noche, Peque Hijo de puta Pero esto qué coño es Lo siento, chaval Necesito concentrarme Tú bailas esta noche Me ha dicho, tío Oye, ¿no eres un poco joven Para estar aquí? Vale, coño Joder Alguien decente, tú Hola Informe geomorfológico fluvial Bueno, ahora no, chaval La tengo medio morcillona ¿Cuál es la edad legal Para un club de striptease? Ocho años, creo Porque tengo ocho años Estoy aquí ¿Qué estás mirando, retaco? Tío puta ¿Y tú quieres ir? La guardería está detrás De la barra, cielo Ah, vale Por lo mismo ya Eh, este es el padre de No, de 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 Kenny, ¿no? Y este es el padre De Stan, ¿no? Hostia, son puteros En serio, fuera Estoy ocupado Dressing rooms Perdona Ah, ese es el de butters Vale, ya he explorado todo Eh, la bola se puede... ¿O no? No Como brillaba Mira, esto es el privado Este es el VIP Y hay que traer a la prostituta aquí, ¿no? Compañero, no ha habido suerte No pasa nada He dado con un par de tíos Recuerda seguirme el rollo Eh, ¿listas para la fiesta, chicas? Bueno, esta es tu amiga, ¿no? Está buena que te cagas Eso es ¿Te gustaría llevártela a la sala VIP? No lo sé Es algo baja Me gustan bajitas Tú quédate con la que habla raro A ver, ¿cómo movéis ese cuerpo? Pienso que podríamos entrar ahí Y hablar un poco Sí, primero los bailes Y luego hablamos Oh, de acuerdo Señores, ¿alguna vez ha bailado para ustedes una chica con un pene tatuado? Oye, no hemos venido aquí a hablar, nena Sí, nada de hablar hasta que os venéis en nuestros cimbreles Bueno, vale Vale, compañero Ya sabes que toca No, 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 no No olvides llevar una toalla Ya, ya, ya Ahora me parece Joder, venga Estás apestando la sala VIP Pero esto, ¿qué cojones eres? ¡Ah, no! ¡Ah, apesta! ¡Ah! ¿Qué mierda de movimiento ha sido eso? ¿Quién ha dicho que este juego...? Le estoy haciendo twerk Venga, joder, me estás cortando el rollo ¡Ah, joder! ¡Ah! ¿Pero quién ha dicho que este juego era menos malo que el anterior? Yo no pienso pagar por esto Voy a empotar ¡Ah, no! Hermano, que me estoy... ¿En serio? Hermano, que tengo ocho años Me estoy mirando encima ¡Ah! ¡Esta! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¡Ah, no! ¡Para! ¡Vamos a hablar! ¡Solo a hablar! Vale, hora de charlar ¿Charlar? ¡Ah, tío! ¿A qué os dedicáis? ¿Alguna vez habéis bailado con una chica de aquí que lleva un pene tatuado? Y dale con la stripper del pene tatuado Sí, sí, Clashy Así se llamaba ¿Se llama Clashy? Sí, Clashy Con I latina y una pollita que cuelga de la C y se folla la L por detrás ¡Claro! Ahora entiendo lo del tatuaje Ya sabemos su nombre, niño nuevo ¡Vamos! ¡Pero de qué cojones vas! ¡Menuda estafa de experiencia! ¡Soy en el pene! Sí, lo único que hice es recibir pedos ¡De aquí nos vais! ¡Ajá! No soy una vulgar stripper ¡Soy el Capitán Diabetes! ¿Qué? Mi compañero y yo hemos usado nuestros poderes de camuflaje para sonsacaros información ¿No te saldrás con la tuya, Capitán Diabetes? Vale, ok ¿Ya cuántas peleas con pederastas llevamos? ¿La de los curas? La puta música, tío Joder, mi erección me está lastrando Sí, lo único que hice es recibir pedos Vale, 130... Métela a este Es la última vez que pago por una stripper cara de las de 20 dólares Vale, está ralentizado, ¿eh? Quiero ir a uno de esos países comunistas donde el gobierno subvenciona las erecciones Yo sabía quién es ese villano País comunista donde el gobierno subvenciona las erecciones, ¿eh? Con la puta cara Espérate un momento porque no sé a quién coño meterle Porque está la mesa de por medio, tío ¡Fuck! ¡Ah, qué putada, ¿no? No puedo hacer nada, ¿verdad, con este tío? Paso turno ¿Un baile? ¿Alguien quiere un baile? Debe ir a meter fuego ¡Mira, mira, aquí ha entrado! Es que no puedo porque está la mesa en medio, tío ¿Y si me bufo? Me voy a bufar, ¿vale? Tengo un cupón de un 30% de descuento en erecciones para mí y cuatro amigos Si entramos antes de las 7 Ya tienes tu baile viejo apestoso No hay devoluciones 28, 14, meter esto Voy a llamar al defensor del consumidor Para decir que solo me la habéis puesto morcillona Qué barbaridad de videojuego No tiene ningún sentido, tío Quiero congelarte, en realidad Si pudiera Voy a congelar a de atrás, incluso A este Vale Así se hace Bien Conozco un club de striptease Que solo tiene un símbolo de dólar en yal ¡Ja! Vaya ataque tan gratuito Está bien, tanquea, eh Tanquea bastante el diabetes Este se muere ya Por la quemadura No puede pegar, se quema Déjalo, apestoso Ahora es dos contra uno Ahí está Y ahora estás fuera, tú Estás jodido, eh ¡Ja! ¡Papum! ¡Oh, mierda! Creo que me he hecho un esguinte en la polla ¡Vamos, compañero! Párteles la jeta Vale ¡Pim, pam, pum! ¡Ojete, les está petando el ojete! Conozco a una de Camboya Que te la pone morcillona Y por lo que tal Hablen con el encargado Si tienen quejas sobre la experiencia De los bailes cachondos En el club Pipermin Y pocavallero Y se muere diciendo eso Entonces eso se muere Tarjeta de fidelidad Tubo de pastillas de menta ¡Buen trabajo! Volvamos a la planta principal Sí, espérate que no es... Muy bien, peña Espero que lo estéis gozando No olvidéis darles propina a las camareras Y si eso, pilladle una copa al DJ A continuación tenemos un poquito de salsita picantona ¡Recibamos a Esmeralda! ¡Hostias! ¡Eso es! El DJ dice los nombres de las furcias Y las furcias salen de esa sala Niño, necesitamos distraer al DJ ¡Ya sé! Los gin tonics siempre dejan a mi madre KO Si necesitamos uno Y le echamos algo fuerte Se quedará grogui ¡A preparar esa bebida, compañero! Aquí comienzan las clases nocturnas Así que aún tenéis tiempo para graduaros Un aplauso para Trinity Vale, encuentra el gin tonic Encuentra un ingrediente especial Vale, hay que adulterar la copa Y dársela al DJ, ¿no? Pero lo de hablar con las prostitutas Ya se ha terminado, ¿no? Porque ya lo hemos visto que no Quiero ir a la sala que hay aquí a la izquierda Disfrútalo bien, Ned Por esto fuimos a Vietnam Vale, tíos El DJ ya está reseco Y le gusta el gin tonic ¡Venga, peña! ¿El que quieren meter? Ah, eso de allí Va a hacer falta más potencia de fuego Para bajarlo Ah, vale Tengo que encender el propano ¡Vaya! Eso parece peligroso ¡Hola! ¡Cuidado con esa llama! Me pregunto qué pasaría Si te cuescaras con ella Con uno de esos pedos De largo alcance Espero que te gusten mis consejos La verdad que sí, tío Merece la pena Haber pagado dos pavos ¿Vale? O sea, lo mismo O sea, no es ni necesario Porque te lo dice el propio juego, tío ¡Hola! Eso ha sido efectivo, compañero ¿Y esto qué coño es? Nos vamos acercando, compañero Mocos y semen Una incorporación perfecta a nuestro brebaje Vale ¿Habéis escuchado la canción de fondo? Bien Cubo de mayonesa ¿De mayonesa, tú crees? ¿Y aquí qué hay? Tiene que haber algo asqueroso por aquí Para echarle a la copa del DJ Cabrón, tengo mocos y semen ¿No te parece suficiente? ¿Qué coño quiere que le eche? Vale ¡Gran trabajo, gente! Bien ¿Y esto qué es? ¡Mierda de rata! Tenemos los ingredientes para una bebida destructora Vale O sea, no es suficiente con meterle mocos y semen a la copa Sino que hay que mezclarlo obligatoriamente Con mojones de rata ¿En serio? Esto es amarillo, ¿eh? No puedo pillarlo Vale Pero si este tío se bebe Se va a beber mierda de rata Vale, ¿de quién sois? Volved aquí atrás antes de que tengamos problemas ¡Tiene aquí a su hijo! ¡Eh, dinero! ¡Tiene aquí a su hijo en el puticlub! Otro gin tonic Saca corcho ¿Me puedo hacer una foto con el niño? ¿Me puedo hacer una foto con el niño? Con la escalera puedes pillar lo de antes A ver Ah, bueno, sí, haciendo así, ¿no? Antídoto, vale ¿Esto cuenta como puzzle? Supongo, ¿no? A continuación, canela Un poquito de esa canela en raja Y se te va la olla Canela en raja Vale, ¿cómo hago la copa? ¿Desde elaborar? Sí, cóctel especial Mira, 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 mira Es un gin tonic con corrida Mocos Y mojones de rata Y esto le va a pegar un buche Pero por lo menos tritúralo o algo, ¿no? Me pregunto si falta algo ¿Será eso lo bastante asqueroso Como para dejarlo fuera de servicio? No Pero esto es lo mismo que hacía Mr. Jagger, ¿no? ¿Os acordáis los vídeos que hacía el Mr. Jagger hace 10 años Que hacía un cóctel con pelo del sobaco Cristales Dalsy Corría moco y se lo bebía En un vídeo Ginebra y tónica, joder Dos ingredientes Que voy, que voy, toma Genial Por fin alguien le ha pagado una copa al DJ Gracias Estaba muy rica Y el DJ está más que agradecido Joder, creo que alguien se ha pedido en la bebida Ahora vuelvo No olvidéis darles propina Bien hecho, niño nuevo Peña No olvidéis darles propina a las camareras El escenario se va a poner calentito Un aplausazo para Clase Esto, Peña, vamos a recibirla Clase con I latina Y una pollita que cuelga de la C Y se folla la L por detrás Un aplauso para Clase Oye, ¿por qué cojones me llamas? Si no me toca salir todavía Espera Tú no eres el DJ Debe de ser ella Mierda, qué pillada Es la pasma ¡Tras ella! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Hostia, ¿dónde ha ido? Para mí a lutear Orbe deslumbrante Cuidado que es un artefacto que parece bueno Coño, no me metáis urgencia Ya he ido por aquí, compañero Ya, pero el juego me mete urgencia Y sitios para lutear Bloqueado Vale Me persiguen, chicas Detenadlos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en el estómago? Aquí no puede entrar nadie Eso, a mamarla Apártense, señoritas El Capitán Diabetes y su compañero Deben interrogar a esa stripper Si queréis llegar a ella Será pasando sobre nuestros cadáveres Os vamos a dar Muy bien, peña Vuestro DJ ha vuelto del baño Y parece que hoy tenemos una atracción muy especial Nuestras chicas les van a dar una ensalada de hostias A los dos cabrones que se tiraron un pedo en mi bebida ¿Pero con cuántas prostitutas me tengo que pegar? Vale, son tres Ok, vamos a ver Aquí cuidado, no, mira Esta es muy floja Y esta igual Vamos a meterla a la de arriba Mira, no, coñón, hijoputa, chupapollas Te voy a matar Coñón, me ha llamado a la cara ¿Vale? Cabezazo Se lo metería a la de arriba ¿Habrán pasos, señoritas? Eh, no nos pagan por aguantar a clientes de 10 años ¿Vale? Directamente desde Copacabana Ya sabéis de quién hablo Un gran aplauso para Lola la lujuriosa Lola la lujuriosa Carmen la dragona, tú Bien, me ha posicionado mejor incluso, eh ¿Esa muere? Un aplauso para París ¡Oh la la! ¿Hace falta decir algo más, peña? Vale, van viniendo No podemos dejar que escape, compañero Aquí llega nuestra flor feladora favorita Un aplauso para Fucsia Tú puedes, ojete Ya, a esta la quemamos Ese mini poli me la ha liado bien La hepatitis no es rival para el poder de diabetes Bien ¿No hace un poco más de calor aquí ahora? ¡Oh, ha llegado Esmeralda! Pero ¿cuántas prostitutas hay? Pon el pasillo, compañero ¡Rápido! Ni de coña Yo paso de meterme en mierdas de combates No dejes que Glashy escape Será mejor que vayáis a la otra punta de la sala tan rápido como os dejen vuestras pierdecitas Espero que tengáis ataques rápidos Quiero llegar ¡Por Glashy! Que te den Recién salido del horno Espera, hay que avanzar Vale, hay que avanzar por cojones, eh Y ya que estamos aquí Que vamos a esta ¡Joder! Estoy puteada Literal Con que no me echéis para atrás ¡Eh, señora! ¡Veje a mi compañero! Hay que avanzar, hay que avanzar, eh ¡No hay que hacerlo por las malas! Vale, hay que avanzar Vale, voy a acabar el turno aquí arriba ¡Vete de aquí, Glashy! ¡Está controlado! ¡Pilla esto, cara nabo! Ahora se van a cagar ¿Puedo seguir avanzando, por favor? Y me voy bufando O lo que sea Me voy a bufar, ¿vale? Es que me da la bulla de avanzar en vez de pegar Por mucho que estén... ¡Para ya, esos putos polis! Vale, bien ¡No me eches para atrás, hija de puta! Y directa desde el turno de día Un aplauso para Blaze ¿Podemos bajar un poco las luces? No podemos dejar que escape, compañero Ya, pero es que no... ¡Vamos allá! ¡Diabetes! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Cómo te atreves a darle un zapapo a tu mami? ¡Qué deshonra! Bien, bien El diabetes se ha quedado bastante adelante Está bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Mierda! Vale, y ahora yo tengo que avanzar ¿Y puedo bufar a... No, no puedo ¿Me puedo bufar dos veces? ¿Me caes bien, cielo? ¿Por qué quieres armar jaleo con mi chica Clash? No me echéis para atrás, por favor Que necesito ir para adelante ¡Moder diabético! ¡Malchaque! ¿Puede aplastar una sandía entre sus muslos, es Anastasia? ¡Hostia! Tenemos que llegar a Clash Y antes de que la horda de strippers nos supere ¡Acabad con ellos, coño! ¿A qué esperáis? ¡Bah! ¡Oh, sí! ¡Dale bien a ese! Vale Vale, congelamos ahora ¡Oh! Como se me haya reventado una teta ¡Me la apagas, zorra! Lo siento, señoritas Tenemos que posponerlo ¡Vámonos de aquí! Es difícil porque Me van echando para atrás ¡Diabetes! ¡Métele aquí a las dos! ¡Toma esto! ¡Ojo con esta chica, peña! Porque es capaz de meteros enteros en su culo ¡Es ronda! ¡La tenemos contra las cuerdas! ¡Sigue! ¿Has visto la prostituta que está muerta detrás La cara que tiene, tío? Vale Si hacemos esto para congelar a todos ¿Qué os parece? Hacemos la ulti Congelamos a todas Bien Y ahora tira para adelante ¡Se me están hilando los pezones! ¡Venga, ahora avanzamos! ¡Ah, así no se trata a una señorita! Contemplad el poder de la diabetes Y ahora corremos ¡Hola, va! Cuidado con la siguiente bailarina, amigos Es la campeona invicta del twerking ¡Saludad a Trixie! ¡Diríjate al final del pasillo! Vale, vale, vale Estamos muy cerca ya, ¿eh? Estamos de puta madre, de hecho, ¿eh? Congelamos a esta ¡Estos polis son duros, joder! Bien, ya está, me lo he hecho, ¿no? Me lo he hecho, creo, ¿no? Ya está ¡Ah, me toca! Lo siento, estoy algo mareado ¡Cabum! Sentimos haber tenido que recurrir a la violencia ¡Echa a la final! ¡Ah, la habéis cagado, cabroncetes! ¡A por ellos, pandero! Damas y caballeros Con todos vosotros La reina del squirting La maestra del sadomaso El sueño de Minatrix Hecho realidad ¡Pandero! ¡Espontáneo! Cariño No estás listo para este pandero Te voy a destrozar Con los cachetes del pandero Mi pandero tiene sed de sangre, nene ¡Ay, Dios mío! Nos va a aplastar a todos Con su inmenso culo ¡Totalmente! Evita a pandero espontáneo ¿Yo tuve un objetivo especial? Cuando este medidor se llene Pandero espontáneo Interrumpirá el turno Y atacará de inmediato ¡Apetencia! Ese culo mata ¿Y qué coño hago, tío? ¡Hora del pandero! ¡Oh, sí, nena! No me ha pillado de milagro, ¿eh? ¡Minipolis! ¡Vais a morir e ir al cielo de los culos! Hay que huir, hay que huir, ¿eh? ¡Venga, coño! ¡No me echan para atrás, encima! ¡Abrid paso a diabetes! ¡Hora de romper! ¡Diabetes, tira! ¡No diabetes, pero...! ¡A la próxima, vete, antes de que empeore! Yo me quedo aquí, ¿eh? ¡Estéis listos o no, allá voy! Diabetes ha muerto ¡Eh! Vale, pero yo al menos estoy vivo Puedo revivirlo, no pasa nada, ¿eh? ¿Qué, toallín? ¡A la mierda! ¡Pandero espontáneo os va, joder, niños! ¡Salid corriendo, pero ya! Vale, vale, venga, vete tú ¡Me toca! ¡No, hija de puta! ¡Ahora estoy de mala hostia! Pero esto es difícil, ¿eh? ¡No puedo, tú! ¡No puedo, eh! ¿Puedo congelarla? ¡Hora del pandero! ¿Pero esto qué coño es? ¡No puedo correr! Una polla desde el principio Una polla desde el principio, chaval Una polla ¡Se ha ido por aquí, compañero! No, 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 señores Me levanto en cuatro horas Me tengo que ir Dejamos esto para el siguiente, ¿eh? Pero es chungo, es chungo, ¿eh? Porque, claro, tienes que avanzar todo el rato Y centrarte Ni en matar a las de delante Simplemente correr Y ya está Sí, sí, señores Que me duele la pierna Estoy chunguillo, ¿vale? Nos vamos a ir ya Esta noche está bien Eh... Ocho horas en directo, ¿sabes? Y la gente diciendo que no Yo me cago en la puta, tío ¿Cuánto es necesario, tú? Me voy a ir, voy a descansar ¡Se ha ido por aquí, compañero! Bueno, voy a descansar Me levanto en nada Me levanto en nada, en realidad Y mañana tengo una mañana Ultra apretada, tío A ver si mañana no me levanto pego de la pierna La verdad porque me tiro un poquillo asustado Que me he levantado Y estaba cojeando, ¿eh? Lo dejamos en una parte Muy guapa, ¿eh? De momento la mejor parte del juego, vaya O sea, esto está siendo un cachondeo A un nivel absurdo, tú Eh... Así que... Nada Un poquito más Voy a guardar Gran primer día, ¿eh? De South Park Gran primer día Este juego es un puto cachondeo, tío Igual que el primero Igual que el primero de cachondeo De verdad, ¿eh? El primero es verdad que sorprende mucho Si es la primera vez que lo juega Como que dices Hostia puta Pero es que este es lo mismo realmente, ¿sabes? O sea, no se queda atrás Es igual de ofensivo Igual de hijo de puta Igual de satírico Es lo mismo, tío Eh... Señores Me piro a sobarla Gracias por estar Un día más Voy a poner esto a resubir a YouTube Para que lo tengáis mañana Full calidad 4K Perfecto ¿Vale? Y yo me voy a... A ver si esto se me alivia un poquito, tío Así que nada Eh... Mañana seguramente no nos veamos Nos veamos pasado mañana con South Park, ¿vale? No lo continuamos mañana Lo continuamos pasado Que mañana tengo un día un poco regulero, la verdad Para hacer directo Así que eso ¡Grandes! Buenas noches Gracias por estar ¡Adiós!